Hey coders, bienvenidos al curso práctico y sobre todo básico de Riyadh.js En este curso voy a darle las bases de una de las bibliotecas de javascript más utilizadas para la creación de aplicaciones web Aplicaciones que funcionan dentro de un navegador Aplicaciones como Netflix, Instagram, Facebook y demás De hecho, este tipo de aplicaciones que te he mencionado están creadas con Riyadh Y para aquellas personas que siempre se han interesado en aprender Riyadh pero no lo han entendido muy bien Espero que este video sea su punto de partida Ya que Riyadh puede ser utilizado también para otro tipo de aplicaciones Como por ejemplo aplicaciones móviles, multiplataforma incluso Aplicaciones que funcionan tanto para iOS como para Android Pero esos son conceptos relacionados con otra biblioteca llamada React Native Así que lo voy a dejar aparte para otro curso En este video voy a enfocarme netamente en Riyadh para la web Así que vamos a empezar a utilizar Riyadh para crear botones, navegaciones o elementos que funcionan dentro de un navegador Voy a enseñarles como instalarlo, luego voy a enseñarles como crear un proyecto Y luego esos conceptos básicos, como los componentes, el estado, el rutador O como pedir datos a servidores externos por ejemplo Entonces en este video voy a abarcar conceptos básicos para aquellas personas que tienen el interés de aprender esta biblioteca Puedan tener su punto de partida Muy bien, entonces con esto dicho, pues vamos a empezar Antes de que te empieces a explicar todo lo que podemos hacer con Riyadh Primero necesito decirte que es lo que necesitas saber Y para que puedas llegar a entenderme correctamente Yo voy a asumir que ya conoces códigos de HTML, CSS y JavaScript Estas tres tecnologías son los fundamentos básicos de toda la web Son los fundamentos básicos del desarrollo web frontend Y principalmente voy a esperar que conozcas bastante de JavaScript La razón de esto es porque Riyadh es una biblioteca de JavaScript Pero no por ser una biblioteca te evita que uses el código de JavaScript De hecho todo lo contrario, vas a necesitar conocer bastante el lenguaje Entonces a más conozcas del lenguaje, a más conozcas de JavaScript Va a ser mucho más sencillo para ti poder entenderlo Así que yo espero que lo conozcas bastante bien ¿Qué necesitas saber de JavaScript? Bueno, los conceptos básicos como podrían ser condicionales, bucles, funciones Y también conceptos relativamente intermedios podríamos decir Por ejemplo, algunos métodos que funcionan desde los arreglos O algunos métodos de objetos O cómo empezar a escribir código moderno de JavaScript Ya que JavaScript tiene algunas mejoras Desde el año 2015 más o menos ha venido con algunas mejoras Así que cada año tiene unas nuevas características Y Riyadh utiliza esas características Estas características se le conocen como 8mascript Es decir, Riyadh utiliza las últimas versiones de JavaScript Así que a más conozcas de nuevo el lenguaje Va a ser mucho más sencillo para ti entenderlo Te recomiendo estudiar el lenguaje a la par Y ir profundizando en él O si ya conoces el lenguaje Porque has trabajado con algún framework O con alguna otra biblioteca O digamos con cualquier otra tecnología Vas a poder ayudarte también Porque vamos a estar utilizando bastante JavaScript Entonces, en resumen ¿Qué necesitas saber? HTML, CSS Y principalmente JavaScript JavaScript es el, digamos La tecnología núcleo de Riyadh Muy bien Entonces ahora empecemos a conocer qué es Riyadh Riyadh es una biblioteca de JavaScript Que nos permite poder diseñar interfaces de usuario ¿Qué son las interfaces de usuario? Bueno, las interfaces de usuario son todos esos elementos Que vemos cuando visitamos una aplicación Por ejemplo Si alguna vez has entrado en Netflix En Twitter En YouTube Facebook O Instagram Has visto elementos en común Como botones Tarjetas Navegaciones Y todo aquello Bueno, para que todo eso llegue a funcionar Se tiene que programar Y para programarlo en la web Nosotros utilizamos el lenguaje JavaScript JavaScript es el lenguaje que nos permite poder Empezar a programar esas interfaces Cuando un usuario hace clic en un botón Queremos que pase algo Queremos que solicite datos Guarde datos O muestre tan solo alguna otra ventana O algo por el estilo Entonces todo esto se tiene que programar con JavaScript Y aunque es posible crear aplicaciones grandes Utilizando JavaScript puro Por ejemplo GitHub Sería un ejemplo de eso En realidad no es tan sencillo hacerlo Y aplicaciones como Facebook Y Instagram Que son aplicaciones bastante grandes Y bastante utilizadas Se encontraron con este problema Hace ya bastante tiempo Entonces buscaron una solución Y su solución fue crear una biblioteca Que les permita crear aplicaciones De una manera mucho más sencilla Y esto es React React es una biblioteca de JavaScript Que nos permite poder crear interfaces Elementos en pantalla Botones Navegaciones Y poder reutilizarlos Todo eso lo vamos a ver en la práctica Pero al menos por ahora tienes una idea Adicionalmente React es una biblioteca Bastante utilizada Esto es algo bueno en una biblioteca Ya que al haber muchas personas desarrollando Vas a encontrar mucho código disponible Código open source Que vas a poder utilizar en tus aplicaciones Por ejemplo En algún momento vas a crear un blog Supongamos Y vas a querer una especie de interfaz ya diseñada Bueno con React Vas a poder encontrar una enorme cantidad de bibliotecas Que ya están creadas Porque muchas empresas lo utilizan Entonces vas a poder utilizar Los mismos elementos Que utilizan esas empresas grandes Ahora React adicionalmente A todas estas características También tiene un buen rendimiento Esto quiere decir Que al momento de ejecutar una aplicación Esta se ejecuta de manera veloz La razón de que pueda llegar a hacer esto Es porque internamente Le utiliza algo llamado virtual DOM Que te permite poder cambiar Algunas partes de la interfaz Sin renderizar todo Sin volver a pintar todo Como lo pasa por ejemplo En una aplicación web normal En una aplicación desarrollada Con algún lenguaje de programación Del backend por ejemplo Es decir React permite Poder diseñar una interfaz Que no solamente luce bien Y es fácil de mantener Sino que es bastante veloz Entonces con React Vamos a poder diseñar aplicaciones De manera sencilla Y sobre todo que son bastante eficientes Es una de las Digamos razones De por qué React es tan popular Una de las ventajas Principalmente de React Al momento de escribir código Es que nos permite Establecer vistas declarativas Es decir Lo que vamos a querer Mostrarlo por pantalla Vamos a estar viéndolo en el código También utiliza un concepto Del virtual DOM Como antes he mencionado Del cual nos permite Poder pintar en pantalla O volver a pintar en pantalla Un elemento Sin tener que refrescar Toda la página Sin tener que volver a Establecer todos los elementos Simplemente cambiamos Una pequeña porción Y esto cambia instantáneamente Gracias a esto Una aplicación web Se puede comportar Como si fuera una aplicación móvil O una aplicación de escritorio Es decir Es muy veloz Adicionalmente También nos permite Poder dividir Una aplicación grande En pequeñas partes Estas pequeñas partes Son porciones de código Que se llaman componentes ¿Qué son los componentes? Los componentes en realidad En el código Son más que Pequeñas etiquetas HTML Podríamos pensar de esa manera Que luego vamos a poder Reutilizar cuantas veces queramos De nuevo Esto tan solo es teoría Luego lo vamos a ver en la práctica Dentro de unos minutos Y otra de las ventajas de React Es que también puede ser utilizado En el servidor Esto es bastante útil Cuando quieres empezar A conocer conceptos como Por ejemplo Server Site Rendering El concepto de Server Site Rendering Es un concepto que nos permite Desde el servidor Enviar la interfaz O pequeñas porciones De la interfaz A medida que el usuario Lo vaya pidiendo De esta manera Una aplicación Se puede comportar Como una aplicación web Pero puede tener Todas las ventajas De una aplicación De JavaScript puro Esto de nuevo Es un concepto intermedio Que no pienso abarcar aquí Pero quizás lo dejaré Para otro video aparte Ahora Entremos un poco más En detalle En esto de los componentes ¿Qué son los componentes? Los componentes Es una de las partes Fundamentales Del desarrollo web moderno Es un concepto Bastante importante No tan solo lo tiene React También lo tienen otros frameworks Pero React fue uno de los primeros En implementarlos Y demostrar que funcionaba Bastante bien React por ejemplo Nos permite dividir Una aplicación grande En pequeñas partes A estas pequeñas partes Se le denominan componentes ¿Por qué se le llaman componentes? Se le llaman componentes Porque estas pequeñas partes Pueden empezar a encapsular Tanto código de HTML CSS Y JavaScript Y en la práctica Cuando escribamos código Estos componentes Van a lucir Como si fueran Etiquetas HTML En otras palabras El crear componentes Es como si estuviéramos Creando nuestras propias Etiquetas HTML Y la razón de crearlas Es porque luego Vamos a poder reutilizarlas Y no tan solo dentro De nuestra propia aplicación Sino incluso En otras aplicaciones Por ejemplo Imagínate aquí Que nosotros estamos desarrollando la aplicación De Instagram Estamos creando una tarjeta Esta tarjeta Le hemos dado tanto trabajo Que luego quisiéramos Utilizarlo en otro tipo De aplicación Bueno A través de React Va a ser posible Porque estamos encapsulando En un componente Tanto el código de HTML LSS y JavaScript Esto significa Que luego vamos a poder Llevar todo ese código A otra aplicación Y que funcione exactamente igual Es decir Al final Los componentes Lo que nos permite hacer Es poder dividir Una aplicación grande En pequeñas partes Pero cada parte Es independiente Y aunque sean independientes Nos permiten trabajar juntas O unirlas Para conformar una aplicación Estos conceptos Los vas a entender mejor Cuando escribamos código Pero al menos Por ahora estoy tratando De darte más ideas Muy bien Entonces Hace este momento Hemos aprendido Algo acerca de React Pero hay otros temas Que están relacionados Y que por falta de tiempo No voy a poder Explicarlos todos Daría para su propio curso Y de hecho Voy a explicarlos En sus propios cursos Esos temas por ejemplo Van a ser React Native NesDIS GraphQL Y los que estás viendo Aquí en pantalla Por ejemplo React Native Es una variación de React Para crear aplicaciones móviles Esto quiere decir Que lo que te voy a enseñar Aquí Vas a poder aplicarlo Luego para poder crear Aplicaciones móviles Que funcionan en Android Y en iOS Pero en este video Voy a enfocarme en la web Así que tan solo voy a hablar De la web en este video Pero luego Lo que aprendas aquí Vas a poder aplicarlo En otros digamos Tipos de desarrollo Luego también está NextGIS NextGIS es un framework De server side rendering En algún momento Te mencioné este concepto De server side rendering Y sonaba bastante complicado Y de hecho Lo es Es bastante trabajoso Llevarlo a cabo Incluso costoso En determinados tipos De aplicaciones Es por eso que NextGIS te da una solución Mucho más sencilla De darte ya todo escrito Para que simplemente Empieces a crear aplicaciones Utilizando este concepto Él lo hace todo por debajo Así que tú tan solo Te encaras de desarrollar De la aplicación Pero primero Necesitamos entender De que se trata todo esto Así que voy a abarcarlo En un próximo video Luego GraphQL Es otro tema Que está relacionado Con React Y GraphQL en si Ya he publicado Algún curso de él Pero es un lenguaje Que te permite Poder solicitar datos Y digamos Especificar Que es lo que necesitas Y que es lo que quieres Enviar al mismo tiempo Es como un lenguaje Intermedio entre Tu aplicación cliente Y tu aplicación De servidor Que vas a poder utilizar Para digamos Mantener mucho mejor Tu código Y también las consultas Que se hacen desde el servidor Esto sería un tópico Intermedio quizás Y también voy a abarcarlo Luego utilizando React Ya que React Y GraphQL Ambos son creados Por Facebook Entonces están Bastante relacionados Luego también Hay otro concepto Llamado Redux Redux es un manejador De estado Es una biblioteca Al igual que React Solo que no se encarga De diseñar interfaces Sino de administrar El estado en la aplicación Este concepto Lo vas a entender Mucho mejor Cuando escribamos código Ya que algunas porciones De código Que vamos a escribir Se van a ver Algo complicadas de leer Es por eso que Redux Soluciona este problema De poder manejar Mucho mejor El código interno De React Esto lo vamos a ver Mucho mejor Cuando escribamos el código Luego también hay otro concepto Llamado Merm Merm es en realidad Un stack O mejor dicho Es un término Que define muchas tecnologías Por ejemplo Merm quiere decir MongoDB Express React Y Node Este concepto Está relacionado A poder crear una aplicación Entera Utilizando código De JavaScript Tan solo JavaScript Antes por ejemplo Para crear una aplicación Teníamos que aprender JavaScript en el frontend PHP en el backend MySQL en la base de datos Ejecutándose desde un servidor Linux Configurarlo en Apache Y como ves son distintas tecnologías Para crear tan solo una aplicación Bueno estos días Ya que JavaScript Es uno de los lenguajes más populares Te permite crear una aplicación Entera utilizándolo Entonces estos días Se puede crear Utilizando tan solo Tecnologías de JavaScript Una aplicación entera Lo cual es bastante útil Ya que no vas a tener Que estar cambiando De lenguajes Y tecnologías Adicionalmente Hay otro tema también Que se va a quedar fuera Que es Ionic 4 Quizás te estés preguntando Por qué he incluido Ionic 4 Si por lo general Ionic está relacionado Con otro framework Llamado Angular Bueno la razón de esto Es que Ionic En su versión 4 Ahora se ha vuelto Un framework agnóstico Esto quiere decir Que puede ser utilizado Con React Con Angular O con Vue O incluso con JavaScript puro Entonces Utilizando Ionic Y React Puedes crear una aplicación Móvil Usando exactamente El mismo código Que vas a ver aquí Es decir Si quieres crear Una aplicación móvil Utilizando lo que te voy a enseñar aquí Luego puedes investigar Ionic Para poder hacerlo Si en todo caso Quieres crear una aplicación nativa O puedes optar por React Native Esto de React Native Y Ionic Lo voy a abarcar En un video por aparte Donde voy a hablar De aplicaciones móviles Utilizando tecnología web Donde voy a mencionarte Las tecnologías Que están Digamos Más populares Estos días Pero al menos Por ahora te estoy dando una idea Entonces Si quieres crear aplicaciones móviles React Native Ionic NES para servidor O Mern para servidor GraphQL y Redux Que son tecnologías relacionadas Entonces aquí tienes Algunos temas Que luego vas a querer estudiar Para complementar Tu digamos Tus estudios de React Muy bien Con esto dicho Finalmente ahora si Vamos a pasar a la instalación de React Y vamos a ver de que se trata todo esto Ok En esta sección voy a enseñarte Como empezar a instalar React Y todas las herramientas Que vamos a utilizar A lo largo del curso Lo primero Lo primero es enterarnos De cómo instalarlo Para hacerlo Vamos a visitar Su página oficial Llamada ReactJS.org Y esta es su página oficial En esta página Vas a poder encontrar Tutoriales Vas a poder encontrar Blogs Vas a poder encontrar Documentación Y incluso Está disponible En varios idiomas Por ejemplo Si vienes aquí En la pestaña de lenguajes Vas a poder ver Que está disponible También en español Si te das un clic Toda la documentación De la página Cambia a español En mi caso Voy a dejarlo en inglés Estoy acostumbrado A leer la documentación En inglés Simplemente porque Es una documentación Más actualizada Que otros lenguajes Entonces te recomiendo Que hagas lo mismo Pero si en todo caso Tienes problemas Puedes cambiar el lenguaje Sin ningún asunto Ok Luego vamos a ir aquí En este botón Dice iniciar O get started Y en este botón Nos muestra Una especie de guía O una especie de tutorial Podríamos decirle En donde tenemos Una sección de instalación Una sección de los conceptos Básicos de React Unas guías avanzadas Para conocer más de React Y también referencias De la API O como funciona internamente React Pero en nuestro caso Queremos empezar A instalarlo Entonces vamos a venir En esta pestaña de instalación Y aquí nos muestran Algunas opciones De cómo empezar con React Hay varias formas De crear un proyecto de React Por ejemplo Nosotros mismos Podríamos instalar Las herramientas Y configurarlo todo O podríamos integrar React A través de una CDN O a través de una dirección De internet O podríamos crear Un proyecto desde cero Con todo configurado Por lo general El enfoque de crear Un proyecto desde cero Es el más utilizado Cuando se aprende Así que vamos a empezar Con ese Vamos a dar un clic aquí Donde dice crear Una nueva aplicación de React Y esto me lleva A esta sección De la documentación Vamos a bajar un poco Y la sección Que realmente me importa Es esta sección Que dice herramientas recomendadas Vamos a extender el editor O perdón El navegador Y aquí me muestra Algunas opciones De cómo puede empezar Con React Me muestra algunas herramientas Por ejemplo NextGIS Que ya te he mencionado Otras herramientas Como Gatsby Y demás Pero la herramienta Que realmente me interesa Es esta de aquí Llamada Create React App Y me dice lo siguiente Si tú estás aprendiendo React O estás creando Una nueva aplicación Single Page Puedes utilizar Create React App Esta es la herramienta Más utilizada Para crear proyectos de React Así que vamos a empezar Utilizando cosas reales Vamos a dar un clic aquí Y esta es la herramienta Create React App Y me dice Create React App Es un entorno Configurado Para aprender React Y también para crear aplicaciones De una sola página Entonces aquí me da El comando Para poder instalarlo ¿Qué es este comando NPX? Bueno Este comando NPX Es un comando De Node.js Node.js Es una tecnología De Javascript Que nos permite Instalar programas De Javascript Entonces Tenemos que instalar Node.js Vamos a abrir Otra pestaña En el navegador Y vamos a buscar Node.js Node.js .org También Node.js Es un entorno De ejecución De Javascript Gracias a él Vamos a poder Instalar Ejecutar El código De Javascript En nuestro computador Entonces vamos a Venir aquí Donde dice Current Y con esto Estoy descargando Un instalador Muy bien Ya terminó De descargar Voy a dar un clic Y esta es la ventana De instalación Voy a darle Siguiente Voy a darle Aceptar los términos Y siguiente Siguiente Hasta el final No tenemos que tocar nada Porque es una instalación Bastante simple Muy bien Y como puedes ver Aquí ha terminado La instalación Voy a darle Finalizar Y con esto Ya tenemos Node.js Instalado ¿Cómo lo comprobamos? Bueno Podemos buscar Entre nuestros programas Podemos buscar Node.js En Windows Y vamos a ver Esta aplicación En todo caso Si quieres comprobarlo De otra manera Puedes presionar Window Se abre esta ventana Se abre esta ventana De ejecutar Y puedes escribir CMD Y dar un enter Y esto abre una consola Y dentro de la consola Puedes escribir El comando Node Espacio Guión Guión Versión Das un enter Y como puedes ver En mi caso Me dice que he instalado O tengo instalado La versión de Node 12.4.0 Que es la versión Que acabo de instalar Como puedes ver Entonces ya tengo Node instalado Pero no solamente Tengo Node Sino también tengo Otro comando Llamado NPM Espacio Guión Guión Versión Vamos a ejecutar Esto para comprobarlo NPM Espacio Guión Guión Versión Vamos a dar un enter Y me dice que la versión De NPM Que tengo instalada Es 6.9.0 Que es NPM Es un administrador De paquetes de Node Es un programa Que nos permite Instalar programas De Javascript Entonces en otras palabras Hemos instalado Dos programas Hemos instalado Node El cual nos permite Ejecutar código De Javascript Y hemos instalado NPM El cual nos permite Instalar nuevos programas De Javascript Entonces de esta manera Ahora ya podemos Instalar React Vamos a limpiar la consola Podemos escribir CLS Y con esto La consola se limpia Como puedes ver Pero ahora quiero Ejecutar este comando Este comando de aquí Me va a permitir Ejecutar una aplicación De React Pero en este caso Pasa algo La consola Al abrirla Se posiciona En la carpeta De usuario Y yo quiero crear Una carpeta Aquí en el escritorio Entonces desde consola Voy a decir CD Desktop Y voy a dar un enter Y como puedes ver Ahora estoy posicionado En el escritorio De mi computador Entonces ahora si Voy a poder ejecutar Este comando llamado NPX Create React App Y vamos a copiarlo Puedes escribir aquí Puedes ponerlo al costado Y puedes decir NPX Create React App Y luego el nombre De tu aplicación Aquí lo que estamos haciendo Es lo siguiente Le estoy diciendo A Node Voy a instalar un nuevo programa Llamado Create React App Y ese programa Me permite crear Proyectos de React Entonces a continuación Le digo el nombre Del proyecto En mi caso Voy a llamarlo MyFirstApp Puedes llamarlo De otra manera Puedes nombrarlo Por ejemplo Mi aplicación O puedes nombrarlo Como tu gustes En mi caso Voy a llamarlo MyFirstApp Como puedes ver Estos tres comandos Están separados Por un espacio NPX Espacio Create React App Espacio Y el nombre De la aplicación Muy bien Vamos a dar un enter Y lo que hace esto Si minimizamos el navegador Es que aquí en mi escritorio Va a crear una carpeta Lo primero que hace Es descargar O ejecutar esta herramienta Y luego es crear La carpeta Y como puedes ver Aquí tenemos una carpeta Llamada MyFirstApp En este caso Lo que está haciendo Es instalar React Como puedes ver Aquí me dice Instalando algunos paquetes Es decir No solamente crea Un proyecto de React Sino que empieza A instalar Todo lo que necesitamos Y en este caso En la consola de Windows Hay veces que se traba O no continúa Con la instalación Debido a que no la he ejecutado Como administrador Entonces Si en todo caso Ves que no avanza Puedes dar un enter Y como puedes ver Allí si recién empieza A descargar Estos asuntos de Windows Simplemente Si estás en Linux o Mac No vas a tener este asunto Ok Entonces con esto Ya tenemos Descargando los elementos Que necesitamos Para que React funcione O para que funcione Nuestro primer proyecto de React Voy a esperar Que este proceso de instalación Termine Y luego continuamos Ok Como puedes ver Aquí la instalación Ya terminada Estos son los mensajes Que obtengo al instalar Un nuevo proyecto de React En realidad Los únicos mensajes Que realmente importan Al menos para empezar Son estos mensajes Desde aquí Me dice Satisfactorio He creado un proyecto Llamado My First App Aquí está la carpeta Como ya lo habíamos visto Y aquí me dice En donde lo ha creado Me dice que lo ha creado En C, Users El nombre de mi usuario El escritorio Y dentro de la carpeta Llamada My First App Ok Entonces me dice Dentro del directorio Ahora puedes ejecutar Los siguientes comandos Puedes ejecutar El comando MPN Start MPN Room Build Y estos dos comandos más Ahora Para que sirven Estos comandos Bueno Estos comandos sirven Para poder ejecutar Determinadas tareas Por ejemplo Cuando estamos desarrollando Sería bastante útil Que el código Se refresque a sí mismo Es decir Para no estar refrescando Nosotros mismos El navegador O para ver los cambios Automáticamente Es por eso que A través de este comando MPN Start Vamos a poder ejecutar Un servidor Que escucha por nuestros cambios Que nos da un entorno De desarrollo Ya lo vamos a ver Luego también tenemos Otro comando llamado MPN Room Build El cual nos permite Poder empezar a Construir nuestra aplicación Es decir Con React Nosotros vamos a poder Desarrollar nuestra aplicación Pero al final Todo ese código de React Se transforma en JavaScript puro La razón de esto Es porque los navegadores Tan solo ejecutan HTML, CSS y JavaScript A los navegadores No les interesa En React No les interesa Angular No les interesa Vue Tan solo les interesa Código de HTML, CSS Y JavaScript Es por eso que React al final Nosotros vamos a convertir Todo ese código de React A JavaScript Y no tenemos que hacerlo nosotros Digamos la herramienta Create React App Lo hará por nosotros A través de ese comando MPN Room Build Ok Entonces en otras palabras Hemos creado nuestra Primera aplicación de React Y ya podemos empezar A editarla Si damos un clic Aquí en la carpeta Vamos a ver que hay Unas cuantas carpetas Y ya hay unos cuantos archivos Ahora tenemos que editarlos ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno para editarlo Puedes optar por tu editor De código favorito En mi caso voy a utilizar Visual Studio Code Vamos a buscarlo Visual Studio Code Y Visual Studio Code Es un editor De Digamos de JavaScript O es un editor Creado con JavaScript Pero puede ser utilizado Para crear cualquier tipo De aplicación Incluso en otros lenguajes Como Python Go Java C C C C C C C y demás En mi caso voy a utilizarlo Para editar nuestro proyecto de React Entonces vamos a descargarlo Descargar para Windows Y es uno de los editores más utilizados Así que vamos a utilizarlo también Para este curso Muy bien Aquí está descargando Voy a esperar a que termine la descarga Ok Ya terminada la descarga Voy a dar simplemente un clic Y a partir de aquí Como cualquier otro programa de Windows Vamos a darle siguiente Aceptar el acuerdo Siguiente 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 Y así hasta el final Hasta instalar Ok Este proceso de instalación También va a tomar algunos segundos Voy a esperar a que termine Y muy bien Como puedes ver Ya ha terminado la instalación Me dice ejecutar Visual Studio Code Le voy a dar finalizar Y con esto Aquí tenemos el editor Visual Studio Code Ok Entonces ya tenemos un editor listo Para poder empezar a utilizarlo con React Vamos a hacer esto Vamos a abrir nuestro proyecto Vamos a arrastrar simplemente El proyecto o My First App Dentro de Visual Studio Code Y con esto Ya tenemos nuestro proyecto abierto Dentro de un editor Ahora Lo importante de este editor Es que también nos permite abrir Esta misma consola Dentro del propio Visual Studio Code Entonces vamos a cerrar esta consola Que teníamos abierta antes Porque tan solo la estamos utilizando Para crear nuestro proyecto Una vez creado Ya podemos cerrarla Pero vamos a abrir Esa misma consola Ahora dentro de Visual Studio Code Para hacerlo Podemos presionar Control-Chase-P O podemos presionar La tecla F1 Ambas abren esta pantalla De nuevo la tecla Control-Chase-P O la tecla F1 Y esta ventana Nos permite abrir un terminal Si aquí escribimos Por ejemplo Terminal Me dice Crea un nuevo terminal integrado Le voy a dar un clic Y esto lo que hace Es abrir una terminal Y ha abierto La misma consola de antes Ha abierto el CMD El CMD si recuerdo Lo habíamos abierto antes Para comprobar Si teníamos Node Para crear nuestro proyecto de React Ahora lo tenemos justo aquí Dentro del propio Visual Studio Code Y no solamente lo ha abierto Sino que ya lo ha ubicado En nuestra carpeta Es decir Desde la consola Ya estamos ubicados Desde MyFirstApp Ok Vamos a limpiar la consola Con CLS por ejemplo Y esto limpia la consola En mi caso Tengo una especie de bug Aquí en Windows Que no limpia la consola correctamente Pero en tu caso Debería limpiar todo Ok Entonces aquí Ya estamos ubicados Vamos a empezar a ejecutar Nuestro proyecto Vamos a decir NPM Start Y damos un Enter Y esto lo que hace Es empezar a ejecutar Un servidor de desarrollo Como puedes ver Me dice localhost 3000 Automáticamente lo ha abierto Y aquí tenemos Nuestra primera aplicación de React Ok Entonces finalmente Ya podemos cerrar Visual Studio Code La página Ya podemos cerrar La página de create React App O la página de React Y nos vamos a quedar Simplemente Con nuestro navegador En el localhost 3000 Y nuestro Digamos nuestro proyecto Ejecutándose Entonces ya tenemos Nuestro primer proyecto En las próximas secciones Te voy a enseñar Cómo empezar a entender Los conceptos básicos de React Ok En la sección anterior Hemos creado un proyecto Desde cero Utilizando el comando Create React App Ese comando Lo que ha hecho Es crear unas cuantas carpetas Y unos cuantos archivos Ahora vamos a analizar O al menos entender De qué se tratan Estos archivos Tener al menos una idea Empecemos con este archivo Llamado readme.md Este archivo Es básicamente Una nota Que le dejamos A otros desarrolladores Para que se enteren De qué se trata Nuestro proyecto Aquí podríamos colocar El nombre de nuestro proyecto Le podríamos decir A otros desarrolladores Qué comandos Pueden ejecutar De qué se basa Nuestro proyecto Y cosas por el estilo Esto es solo Para que otras personas Puedan leer De qué se trata Y está escrito En puro inglés O en español También lo puedes escribir Este archivo .md Hace referencia A un texto Llamado markdown Que en sí Es una especie De lenguaje Que nos permite Describir de manera corta Textos largos Como puedes ver Esto lo podemos Previsualizar En Visual Studio Code Puedes presionar La tecla F1 O puedes presionar Control-Chispe Y se va a abrir Esta ventana Aquí puedes escribir Markdown Preview Y como puedes ver Tenemos una opción Que dice Markdown Open Preview Si damos un clic De esta manera Es como se va a leer Este archivo Como puedes ver Ya no hay ningún texto raro Simplemente se lee Como un documento normal Incluso tiene colores Tiene enlaces Y todo aquello Es decir Gracias a esta sintaxis Nosotros podemos escribir Un documento Que luce bastante bien Ahora Esto sirve Cuando lo subamos A repositores de código Como github Gitlab Bitbucket O similares Es cuando subamos Nuestro código Para que otras personas Se enteren De que se trata Nuestro proyecto Esto si lo quitamos No va a afectar En nada al código No es importante Pero Otro archivo Que si es importante Es el archivo Llamado package.json Este archivo Nos permite describir De que se trata Nuestro proyecto entero Es decir Este archivo Si es importante Y en este caso Podríamos ver Informaciones como El nombre de nuestro proyecto La versión de nuestro proyecto Si nuestro proyecto Es privado o no Las dependencias Y algunos scripts ¿Qué son las dependencias? Las dependencias son Módulos que nuestro proyecto Necesita para funcionar Si quitamos estos módulos No va a funcionar Y como puedes ver Tenemos tres dependencias Tenemos la dependencia De RIAD Que es el módulo O el núcleo en si De RIAD Es la biblioteca Que nos permite Diseñar las interfaces Y tenemos RIAD DOM RIAD y RIAD DOM Funcionan conjuntamente En esta aplicación Para crear una aplicación web La razón de que Estemos separando RIAD en dos módulos Es porque RIAD También te permite Crear otro tipo de aplicaciones Entonces si reemplazamos RIAD DOM Por otra biblioteca Podemos empezar a desarrollar Para aplicaciones móviles Nativas O para aplicaciones De escritorio Por ejemplo Es por eso que Está separado en dos partes Para poder reemplazar Esta por otra Y de esta manera Poder desarrollar Otro tipo de aplicaciones Luego en RIAD scripts Nosotros tenemos Los módulos Que necesita RIAD Para funcionar Configurados RIAD en si Es una biblioteca Pero se complementa De otras tecnologías Tecnologías como Wakepack Como Flow Tecnologías como Babel Y demás Otras tecnologías De javascript Esas tecnologías Necesitan configurarse Necesitan tener archivos Y demás Pero si ves tu proyecto Aquí no hay ningún Archivo de configuración De Babel No hay ningún Archivo de configuración De Wakepack Ni nada de eso La razón Es que están Podríamos decir Escondidos En estos módulos De aquí Es decir Este módulo Nos permite Configurar Esas otras tecnologías Incluso lo puedes Digamos Puedes Eyectarlo Puedes verlo aquí Con este comando Llamado Eject Pero sería Como un tópico Intermedio Ya que tendríamos Que conocer muy bien Esas tecnologías Para configurarlas Pero este módulo En si Nos resume Que nosotros No tenemos que Configurar esas cosas Para empezar a trabajar Con RIAD Él lo hace por nosotros Luego tenemos Otra sección Llamada scripts Esta sección scripts Son los comandos Que nosotros podemos Ejecutar en consola Por ejemplo Nosotros hemos ejecutado Nuestro primer comando NPM Start NPM Start Nos permite Poder empezar A ejecutar un servidor Ya lo hemos visto Y aquí está este comando Luego tenemos Otros comandos Como NPM Run Build O NPM Run Test O NPM Run Eject NPM Run Build Es un comando Que vamos a utilizar Tanto junto a NPM Start NPM Start Inicia el servidor Y nos permite Crear la aplicación En desarrollo Y NPM Run Build Nos permite Poder convertir El código De desarrollo A código De producción Como te había mencionado En algún punto Riat Se tiene que convertir A Javascript Bueno con este comando Nosotros vamos a convertir Código a Javascript De una manera bastante sencilla Él lo hace todo por nosotros Simplemente ejecutamos El comando Y él lo hace todo Luego NPM Run Test O NPM Test Nos permite ejecutar Algunos archivos De testeo Esto también sería Un tópico intermedio Ya que tendría que hablar De testeo Y en este video No voy a abarcar esto Ella también es un tópico intermedio Porque voy a tener que Explicar otras tecnologías Pero eso lo voy a hacer En próximos videos quizás Luego en Slinconfig Nosotros tenemos Algunos archivos Que nos permiten poder Digamos Validar algunos códigos Cuando escribamos mal algo Es decir Por ejemplo Cuando estemos desarrollando Vamos a tener algunas reglas Que vamos a tener que seguir Al momento de escribir código Por ejemplo No olvidar puntos y comas Por ejemplo No importar módulos Que no vamos a utilizar O cosas por el estilo De esa manera Nuestro código Se mantiene más limpio Y todo esto ya está configurado Por defecto Pero de nuevo También lo puedes reconfigurar O aplicar tus configuraciones Y luego tenemos una lista Llamada browserless Que es simplemente Para que cuando el código Se convierta Ver a que navegadores Vamos a dar soporte Esto es necesario Porque en React Vamos a estar utilizando Las últimas Digamos Las últimas características De javascript Las últimas versiones Entonces nosotros Podemos decir A que navegadores Queremos dar soporte De esa manera Nuestro código Simplemente va a Tomar algunos archivos Que son necesarios En producción Muy bien Entonces con esto Tenemos el package.json Vamos al siguiente archivo Package-log.json Es un archivo relacionado A package.json Y no tenemos que tocarlo Esto es tan solo Para funcionamiento interno Del módulo npm Así que en este caso Lo que puedes hacer Para darte una idea De que se trata todo esto Es simplemente Tener en mente Que este archivo Te permite Seleccionar exactamente Que módulo necesitas En tu proyecto Existen muchos módulos Y cada módulo Tiene distintas versiones Que versión Necesita tu proyecto Bueno Eso ya está registrado aquí Entonces esto de aquí No tenemos que tocarlo Es tan solo para funcionamiento interno Luego tenemos un archivo .gitignore Este archivo sirve Para que cuando nosotros Lo subamos a repositorios de código Como github Gitlab O bitbucket Estos Digamos Archivos o carpetas Que estén listados aquí No van a ser subidos Serán ignorados Es por eso que se llama Gitignore Porque estos archivos O carpetas Van a ser ignorados Al momento de la subida No se van a subir Y este archivo es perfecto Para poder Escribir por ejemplo Variables de entorno Para poder escribir Carpetas De distribución Porque las carpetas De distribución Se pueden generar nuevamente Así que lo podemos ignorar En resumen Cualquier cosa que quieras Ignorar O no quieras subir A tu proyecto O a tu producto final O a tu repositorio Simplemente lo colocas aquí Lo nombras Y de esa manera Vas a ignorarlo Eso está relacionado Con otra tecnología Llamada Git Que también está fuera De este curso Porque es un tema En sí mismo Ok Luego tenemos una carpeta Llamada CRC Esta carpeta CRC Contiene el código de RIAD Esa es la carpeta En la que si vamos a estar trabajando Aquí está nuestra aplicación De RIAD Y lo voy a tocar dentro de unos minutos Vamos a dejarlo para el último Luego tenemos una carpeta Llamada Public Esta carpeta nos da Básicamente El template Podríamos decirle O el archivo Que nos va a permitir Montar la aplicación de RIAD En resumen Es el archivo HTML De toda la vida El archivo HTML Que nos permite poder Agregar CSS Agregar Javascript Y como puedes ver Este archivo HTML Luce algo básico O no tiene prácticamente nada Por ejemplo Si lo analizamos Me dice que hay Una cabecera Un head Tiene algunos iconos Información Digamos Información meta Por ejemplo El color del fondo Es responsive Tiene un icono Este icono es este de aquí El icono de RIAD Luego si vamos de nuevo al HTML Me dice que está el título Es decir Cosas básicas de cualquier archivo HTML Pero lo importante está en el body En el body Debería estar nuestra aplicación de RIAD Con navegaciones Con todo eso Porque si vemos nuestra aplicación generada con RIAD Aquí tenemos un logo Tenemos un texto Y tenemos un enlace a Donde está esos datos Aquí tan solo vemos un div Bueno la razón es que en RIAD Todo esto Lo que vemos en pantalla No es generado con HTML Es generado con Javascript Y vamos a tener que utilizar Javascript Para generarlo Entonces aquí Lo que me está diciendo En otras palabras Es que Estamos creando un div Este div tiene un ID Y este ID es root No tiene que tener este nombre Podríamos crearlo a cualquier otro Pero en este caso Le ha colocado root por defecto Al momento de generar el proyecto ¿Para qué sirve este div root? Bueno este div root es en sí toda la aplicación Todo lo que vemos aquí Todo lo que contiene esta aplicación Es el div root De hecho podríamos verlo Vamos a ir en el inspector Podríamos ir aquí por ejemplo En más herramientas Herramientas del desarrollador Y si vemos Al final toda nuestra aplicación Está dentro de un div root Si entramos en este div Aquí está nuestra aplicación Está un div con una clase app Está un header Está la imagen Está la etiqueta P Está la etiqueta A Es decir al final El div contiene toda la aplicación ¿Y dónde está la aplicación? Porque aquí no hay nada dentro de este div Bueno la razón es que Riad selecciona este div Y lo empieza a alterar con javascript Es decir al final Toda la aplicación que vamos a estar generando Es con puro javascript Nada de html Es por eso que necesitamos tener muy en cuenta Al momento de escribir código Esa idea o ese concepto Muy bien Y luego Pasa un asunto ¿Qué pasa si un usuario Desactiva el javascript de su navegador? Quizás porque quiere navegar seguro O porque está probando cosas O por cualquier razón Bueno si desactiva javascript No va a poder funcionar la aplicación Porque recuerda que toda la aplicación Está generada con javascript Entonces en caso de que el usuario Desactive javascript en su navegador Va a activarse esta etiqueta no script Esta etiqueta no script Simplemente le va a mostrar por pantalla El texto Tú necesitas habilitar javascript Para que se ejecute esta aplicación En otras palabras Es como una especie de Digamos Validación O digamos Considerar esa Ese evento En el caso de que el usuario Desactive javascript Para mostrarle algo Para ver Por qué no funciona la aplicación Para explicarle O darle un mensaje de advertencia Muy bien Entonces con esto Ya tenemos finalmente Una aplicación muy sencilla Pero si aquí no está la aplicación Entonces en donde está Bueno ya te he mencionado Que dentro de una carpeta de src Es donde está todo Y tenemos que empezar por algo Bueno El archivo que arranca La aplicación de React Es este archivo llamado Index.js Si lo abrimos Aquí vimos código de javascript Y es aquí donde realmente Está el asunto De crear la aplicación React Como puedes ver Al inicio Estamos importando dos módulos React y React.dom Ya te he explicado Que es React y que es React.dom React es en sí La biblioteca que nos permite Crear interfaces React.dom Nos permite crear interfaces Específicamente Para el navegador Para la web Luego tenemos Importando aquí Un archivo index.css Y es aquí donde entra lo raro Porque estamos en un archivo javascript Pero estamos importando css La razón es que Como te había mencionado React hace uso De algunas tecnologías Tecnologías como webpack ¿Qué hace webpack? Bueno webpack nos permite Importar archivos css Dentro de javascript Pero no hay ningún problema Porque luego Al momento de convertir El código Al momento de convertir Al código normal De javascript Al final todo eso Se separan Es decir Vamos a tener Nuestro código de javascript Nuestro código de css Y nuestro código de html Como si fuera una aplicación normal Entonces Esto es tan solo para desarrollo En otras palabras Cuando desarrollamos con React Vamos a poder importar En javascript Css Vamos a poder importar Logotipos Vamos a poder importar Fuentes Imágenes Y todo aquello Ya lo vamos a ver Pero al menos por ahora Debes tener esa idea Ok entonces Aquí estamos importando Las bibliotecas Que tenemos en package.json Si vamos aquí Estas bibliotecas Que tenemos justo aquí Las estamos importando En esta parte Bueno en index.js En esta parte Luego Tenemos importando El css Que está justo aquí Que no es más que un css Normal Como puedes ver Un body Y también tiene Una etiqueta code En realidad esto No lo vamos a utilizar Luego lo vamos a eliminar Esto es solo para que tengan la idea Luego también tenemos Importando aquí Un archivo llamado App Que empieza con mayúscula Este archivo App Lo vamos a analizar Dentro de unos minutos Vamos a dejarlo para el último Luego tenemos Un archivo llamado ServiceWorker Este archivo ServiceWorker Es algo relacionado Con algo llamado Progressive Web App ¿Qué son las Progressive Web App? Bueno Las Progressive Web App Es otro tema En realidad No tiene exactamente Que ver con React Pero está relacionado Con la manera En la que podemos crear Aplicaciones web Estos días La web ha avanzado Mucho de los últimos años Y tenemos nuevas características En el navegador Podemos enviar notificaciones Podemos Digamos Tener acceso A los archivos Podemos ejecutar Digamos Procesos en segundo plano Y todo aquello Como si fuera una especie De aplicación de escritorio O una aplicación móvil A eso se le llaman Progressive Web Apps A aplicaciones Que están adquiriendo Progresivamente Nuevas características Y que hacen que se comporte Como una aplicación móvil Nativa Tanto del escritorio Como de un dispositivo móvil Es otro concepto Y pienso abarcarlo En próximos temas Pero si en todo caso Sabes de que es el tema Aquí puedes ver Que este Service Worker Te permite poder Ejecutar Digamos Tu aplicación Offline Es decir Si el usuario Accede a tu aplicación Por primera vez Y carga la aplicación Y si para Digamos En el uso de la aplicación Se va al internet Tu aplicación va a seguir funcionando Porque gracias a este Service Worker Él va a estar almacenando Y memoria caché los datos Y también puede ser otras cosas Pero esa es la idea Entonces en otras palabras Este Service Worker Es relacionado a un tema Llamado Progressive Web App Y de hecho lo vamos a quitar Porque eso es un tema Que no está relacionado con React Al menos para este curso Entonces lo vamos a quitar Podemos quitar todo esto Que está relacionado Con este Service Worker Vamos a guardar Y como puedes ver La consola Se ha refrescado O ha pasado algo con esto La consola por sí mismo Se reinicia Si recuerdas He mencionado hace un momento Una tecnología llamada Webpack Bueno Webpack no solamente Nos permite importar CSS En JavaScript Sino que también permite ejecutar Ese servidor de desarrollo Entonces cada vez que nosotros Hacemos cambios en React Este servidor se reinicia Automáticamente De esa manera Nosotros no tenemos Que ir al navegador Y refrescar automáticamente Porque la propia biblioteca O el propio servidor Que tenemos aquí Lo va a hacer por nosotros Lo cual es súper útil Luego tenemos finalmente Esta línea de aquí Esta línea Es el uso realmente de React Y me dice aquí ReactDone.render ¿Qué significa esto? Bueno Si recuerdas Te había dicho Que esta aplicación Está generada con JavaScript Entonces si está generada Con JavaScript ¿En dónde se ejecuta eso? ¿Cuándo empieza a pasar eso? ¿Cuándo empieza a ejecutarse? Bueno Cuando ejecutamos este método aquí ReactDone Es como decir Voy a utilizar React Para pintar por pantalla algo ¿Y qué es lo que voy a pintar? Bueno Voy a pintar Un componente Esto lo vamos a entender Dentro de unos minutos Pero en realidad Lo que estoy pintando aquí Es esto de aquí Este app de aquí Contiene tanto la imagen El texto Y el enlace Y luego le digo En dónde lo quiero pintar Y aquí utilizo La etiqueta de JavaScript O perdón Digamos el método de JavaScript Del documento Llamado GetElementById Esto es para decirle O para seleccionar En dónde lo quiero pintar Y como puedes ver Está seleccionando aquí DocumentGetElementByIdRoot Es decir En el index.html Él está seleccionando Esa etiqueta En otras palabras Lo que estamos viendo aquí Al final Lo estamos viendo Gracias a esta línea de código Porque estamos montando En esa etiqueta root Este componente Que contiene tanto La imagen El texto Y el enlace De nuevo Esto de los componentes Lo voy a explicar En unos minutos Pero al menos Puedes tener una idea Que es como una especie De etiqueta HTML Que nosotros mismos Hemos creado Bueno O en este caso CreateReadapt Nos está dando Una etiqueta nueva Y vamos a ver De qué se trata Este app Vamos a abrir ese archivo Porque aquí está Ese archivo llamado app Vamos a ir allí Y justo aquí Tenemos Algo más de código Y es aquí Donde vas a ver Algunas cosas Algo extrañas Aquí lo que estamos Haciendo al inicio Es importar Read Cada vez que nosotros Vamos a querer Pintar algo por pantalla Vamos a tener que importar Read ¿Por qué? Porque Read se encarga De eso Read se encarga De crear interfaces Luego Aquí lo que está haciendo Es importar un logo Como te había dicho Nosotros podemos importar Tantos CSS Como logotipos en Read Y aquí está Está importando Un logo.svg ¿Dónde está esto? Bueno aquí me dice Que está justo aquí Logo.svg Y como puedes ver Esto que vemos aquí Es esta imagen De Read Que vemos justo aquí Entonces si nosotros Lo quitamos Vamos a hacerlo Vamos a quitarlo Vamos a ir aquí En app.js Vamos a quitar el logotipo Vamos a eliminarlo Y si guardamos Vamos a ir En nuestro código Y me da un error La consola se reinicia Y encuentra un error Me dice Logo no está definido En app Y esto es importante Entenderlo Porque aquí me dicen Dónde está la línea Dónde está el error En qué línea Y por ejemplo Me dice que está En la línea 8 Ok vamos a ir En la línea 8 Y aquí ya está Como hemos quitado El logotipo El está tratando De pintar en una imagen El logotipo Entonces como ya no está Pues me va a dar un error Entonces también vamos a quitarlo Vamos a guardarlo Y ahora si todo vuelve A la normalidad Entonces vamos a ir En nuestro código En nuestro navegador Y ya no está la imagen ¿Por qué? Porque hemos quitado Tanto el logo La importación del logo Y el uso del logotipo Ahora vamos a prestarle atención También a esta parte De esta función Que es lo más importante Y esto ya lo voy a obviar Porque aquí está importando App.css Que es tan solo Un archivo de css Como puedes ver Un archivo de css Que es css puro Entonces esto de aquí Lo vamos a evitar Porque es lo mismo Que index.css Que ya te he explicado antes Ahora ¿Qué es esta función app? Esta función app Nos permite devolver Que es lo que queremos Pintar por pantalla Si vemos aquí Tenemos un texto Y un enlace Y si analizamos Aquí está ese texto Luego tenemos esta etiqueta Que está justo aquí Que dice Learn React Es esa etiqueta de aquí Y al final Y al final todo esto Está dentro de una etiqueta Header Como puedes ver En nuestro código Habíamos visto Que dentro de app Teníamos una etiqueta header Bueno al final Con React Nosotros estamos generando Todo eso Y luego todo eso Está dentro de una etiqueta Diff Que se llama app Bueno en el navegador También tenemos lo mismo Aquí está ese div Con la clase app Entonces Esto de aquí Es tan solo Código de ejemplo Para que te puedas Entender Pero pasa algo Si sabes algo de javascript Sabes que esto luce raro Porque estamos pintando html Dentro de código javascript Y en realidad No Parece html Pero no es html De hecho Esto de aquí Se llama jsx Y esto lo hace más extraño aún Porque aquí muchas personas Creen que están ejecutando html Pero si prestas atención muy bien Verás que unas propiedades No lucen exactamente igual a html Por ejemplo Aquí nosotros no hemos escrito La propiedad class Sino class name Entonces En otras palabras Lo que estamos ejecutando aquí No es html Parece html Y lo que sabes de html Vas a poder aplicarlo aquí De una manera bastante similar Pero debes considerar Que esto no es html Entonces si no es html ¿Qué es lo que es? Bueno jsx Es tan solo un nombre En realidad Lo que es esto de aquí Es javascript Lo que estamos viendo aquí Es javascript ¿Y por qué lo tenemos de esta manera? Bueno lo tenemos de esta manera Por una sencilla razón Vamos a abrir Una ventana En nuestro navegador Para que puedas entenderlo mejor Vamos a ir a una página llamada Babel Y vamos a buscar Babel Repel Ok aquí está Esta página llamada Babel Repel Como te había dicho Riat utiliza internamente Una biblioteca llamada Babel Esta biblioteca Lo que hace es Convertir código de Riat A código de javascript puro Pero aquí te voy a mostrar Simplemente Que es lo que hace Riat por nosotros Vamos a ir aquí Y vamos a marcar Riat O bueno ya está marcado Por sí solo Vamos a escribir algo Aquí en este Cuando dice Vamos a escribir aquí En esta ventana Donde dice Escribe código aquí Vamos a escribir Un h1 Una etiqueta h1 Como si fuera Una etiqueta html O bueno vamos a escribir Una etiqueta html Que diga hello world Ok Y lo que estamos escribiendo aquí Es una etiqueta Que parece html Pero en realidad En Riat Lo que vas a ir manejando Internamente Es esto de aquí Que es Riat.create element Y como puedes ver Al final Estos de aquí Son lo mismo Este es con html Y este está generado Con javascript En otras palabras Como te había dicho Riat no utiliza html Utiliza puro javascript Para generar la interfaz Entonces Si nosotros Utilizáramos Riat puro Tendríamos que escribir Todo nuestro código De nuestra interfaz Utilizando sintaxis Similares a esta Por ejemplo Si luego quisiéramos Crear No lo sé Un div dentro De este h1 Y coloca el h1 Dentro Al final tendríamos Que escribir código De esta manera Imagínate escribir Una aplicación grande Utilizando este formato De código Esta sintaxis Sería bastante molesto Y no muy fácil De mantener Es por eso que en Riat Nosotros tenemos La alternativa De utilizar en el propio código La sintaxis Parecida a html Pero de nuevo Como no es html Exactamente igual Su nombre es jsx Que es considerado Otro lenguaje Pero en realidad No es tan complicado Porque aplica Simplemente Lo mismo de html Dentro del código De javascript Ahora ¿Por qué Riat Da esto? ¿Por qué simplemente No utiliza el código De html? La razón es que Riat Maneja todo desde javascript Porque internamente Tiene algunos algoritmos Que hacen que una aplicación Puede renderizarse De manera rápida Entonces con todo esto Al menos ya tenemos Una idea de que es Lo que está pasando Dentro de Riat Sé que suena complicado Al inicio Pero luego cuando escribes código Vas a entenderlo más y más A medida más código escribas Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Para finalizar esta sección Es limpiar nuestros archivos Tenemos muchos archivos Que no vamos a utilizar Son archivos de ejemplo Simplemente Entonces el service worker Este archivo de aquí Lo vamos a quitar Vamos a darle delete Se va Vamos a quitar el logotipo Logo.svg Lo vamos a quitar El index.js Si lo vamos a dejar Esto es importante Pero dentro de aquí Tan solo lo vamos a dejar Vamos a ver Si lo vamos a dejar todo Ya hemos quitado El service worker Ya lo habíamos quitado Vamos a ir en index.js También vamos a quitar Todo el código de index.js Lo vamos a dejar limpio Vamos a guardar Luego vamos a ir en App.js Y en este app.js Vamos a quitar Todo esto de aquí Vamos a quitarlo todo Y vamos a dejar simplemente Un div Que diga Hello world Y vamos a guardar Esto al guardarlo Lo que me va a mostrar Por pantalla Esto ya lo podemos cerrar Es simplemente un hello world Ok Entonces de esta manera Está quedando nuestro App.js En app.js También podríamos ir allí Y limpiar todo este código Que tenemos Lo podemos limpiar Ya luego lo voy a explicar Para que sirve Y todo aquello Vamos a guardar Y muy bien Entonces de esta manera Está quedando nuestro Componente Bueno en este caso También vamos a quitar Este app.js Vamos a eliminarlo Porque no lo vamos a utilizar Eso está relacionado Con otro concepto Llamado testing Muy bien Entonces así está quedando Nuestro proyecto Generado con React Un index.js Un index.js Un app.js Y un app.js En las próximas secciones Te voy a enseñar Cómo vamos a empezar A escribir Nuestra primera aplicación De React Y cómo vamos a entender Los conceptos más comunes En esta sección Voy a enseñarte El concepto de componente De hecho El término componente Ya lo he mencionado En la sección anterior Justo cuando visitamos El index.js En esta línea de código Que se encargaba De pintar algo por pantalla Lo que pintaba Era un componente Pero ahora Vamos a entender Mucho mejor De qué se trata esto Así que vamos a ir En app.js Y si analizamos Y si analizamos un poco Este archivo Tenemos una función Llamada app Esta función vino Cuando creamos La aplicación en sí Y esta función app Lo que hace Es retornar Un elemento Diff Un div html Con un texto adentro Entonces en otras palabras Como cualquier función Normal de javascript Lo que hace Es retornar algo Pero lo que retorna No es un dato Sino retorna Un elemento html Y esta es la ventaja De utilizar jsx Porque podemos entenderlo De esta manera Como si fuera Javascript puro Interactuando con html Ahora Necesitamos entender Mucho mejor El concepto de componente Así que para esto He buscado dos imágenes En internet Que nos van a ayudar A entender esto Supongamos que yo tengo La tarea De crear esta aplicación Que ves aquí enfrente Esta aplicación No necesito que la entiendas Del todo Tan solo quiero que veas La interfaz Quiero que veas Este diseño Y si vemos aquí Tenemos una especie De cabecera Con una imagen Un título y un párrafo Esto vendría a ser Supongamos La sección 1 Pongámosle Luego tenemos otra sección Justo aquí al lado Que sería como una especie De formulario Si desarrollas Sabes que esto es un formulario ¿Por qué? Porque tiene un input De tipo texto Tiene un textarea Y tiene un botón Entonces esto vendría A estar encapsulado En un formulario En un formulario html Entonces llamémosle A esto la sección 2 Y luego justo al lado Tenemos otra sección Una sección en donde Se listan los comentarios Entonces aquí tenemos Un título Con un número De cuantos comentarios existen Y los comentarios listados Que están conformados Por una imagen El nombre de quien comentó El párrafo Es decir El comentario mismo Y digamos La fecha de cuánto tiempo Pasado desde que se publicó Este comentario Entonces tenemos La sección 3 Entonces tenemos Una aplicación Que se puede dividir En tres partes La sección 1 La sección 2 Y la sección 3 Ahora esto de aquí Nosotros podemos Trasladarlo a un diseño Mucho más simple De entender Para el desarrollador De esta manera Esto que vemos aquí Es la misma aplicación De antes Solo que ahora Le hemos dividido Con colores Como puedes ver De hecho yo no lo he hecho Esto es una imagen De Google Ok Entonces lo que tenemos aquí Es la misma aplicación De antes Y como puedes ver Toda nuestra aplicación Está englobada O está dentro De esta línea naranja Esta es nuestra aplicación Nuestra aplicación en sí Es un componente Es decir Toda aplicación de React Lo primero que pinta Es un componente Entonces lo que tenemos aquí Es este div hello world Que es en sí Nuestro componente app Si vamos al código Es este componente app Entonces al final Ya tenemos un componente creado Bueno nosotros No lo hemos creado Lo creó Create React App Pero ya tenemos Un componente creado Es este de aquí Pero luego Nosotros podríamos crear Otros más Por ejemplo Podríamos crear Este componente de aquí El comment form La persona que ha creado Esta imagen Lo ha llamado Comment form Pero no tiene que llamarse así Nosotros podríamos llamarlo De otra forma Podríamos llamarlo Formulario Aunque obviamente Quisieras colocarle Un nombre más descriptivo Pero podríamos llamarlo Formulario Esta sección La podríamos llamar Comentarios Y demás Pero presta atención Aquí justamente tenemos El formulario Que está encapsulado Ok Simple de entender Luego al lado Tenemos otra sección Llamada Comment list Lista de comentarios Y adentro De la lista de comentarios Hay otro componente Llamado comentario Esto quiere decir Que también los componentes Pueden contener a su vez Otros componentes De hecho Eso es lo que pasa Con la aplicación misma La aplicación Es un componente Que adentro Tiene otros componentes O otras pequeñas partes Entonces Esa es la manera En la que vas a pensar En React Cada vez que creas Una aplicación Vas a pensar en Cómo subdividir Una aplicación grande En múltiples partes Y aquí hablamos Y aquí hablamos tan solo De la interfaz Por ejemplo Como puedes ver La persona que creó esto Él no creó Un componente Para la cabecera Él lo vio ¿Por qué lo vio? Porque no es importante Para él Para él no es importante El crear Por ejemplo Digamos Un componente Que contenga este diseño Este diseño Puede estar escrito Simplemente Pero no puede ser Un componente Entonces al final Los componentes Es tan solo Una manera de poder Dividir algo grande En múltiples partes Dependiendo de lo que Tú necesites Dependiendo de lo que Necesita tu aplicación Ok Entonces Esta es la teoría Ahora vamos a verlo en la práctica Ya podemos cerrar esto de aquí Vamos a verlo en la práctica Aquí tenemos Nuestro componente app Ya lo he mencionado Y esto es lo que Estamos viendo justo aquí Este es el componente app Ok Entonces vamos a crear Otro componente Justo arriba Vamos a crear otra función Esta función Vamos a colocarle un nombre En mi caso Vamos a llamar al componente Hello World De esta manera Y ojo Los componentes Por lo general Tienen el nombre En mayúscula La primera letra Es decir Tendríamos que crear El componente de esta manera Hello World Y adentro Lo que vamos a hacer Dentro de esta función Recuerda que es una función Dentro de esta función Lo que vamos a hacer Es retornar algo Entonces vamos a retornar algo Y lo que voy a retornar En este caso Será un div De esta manera Vamos a retornar un div Este div tendrá el texto Hello World De esta manera Vamos a guardar Y muy bien Con esto he guardado Y parece que tengo Una advertencia en la consola Me dice Has compilado Pero tienes algunas advertencias O algunos anuncios Entonces aquí me dice En la línea 4 Tienes un componente Hello World Que está definido Pero nunca Nunca está siendo utilizado Y tiene razón Lo he creado Pero no lo estoy utilizando Ok Entonces lo que voy a hacer Es que en lugar de Escribir este div de aquí Este Hello World Voy a decir This is my component Dos puntos Y voy a llamar Este componente Hello World ¿Cómo llamo esta función? Bueno Si sabes JavaScript Sabes quizás Que nosotros podemos llamar Una función de esta manera Podríamos llamar Hello World Y lo ejecutamos De esta manera Es como ejecutamos una función Entonces esta función Se ejecutaría Y me devolvería Este div Hello World Ahora En este caso No estamos dentro de Digamos Una especie de JavaScript Estamos dentro de HTML ¿Cómo puedo ejecutar Algo de JavaScript Dentro de HTML? Bueno Entonces Si no puedo ejecutar eso Tengo que llamarlo De otra forma Entonces lo llamo Como si fuera una etiqueta HTML De esta manera Como puedes ver Es como si yo hubiera creado Mi propia etiqueta HTML Mi etiqueta Hello World Pero está definida justo aquí Entonces ¿Qué es lo que hace esta etiqueta? Pintar un div Con el texto Hello World Vamos a guardar Y vamos a ver Cómo queda todo esto De hecho Tengo un error Ah claro Me he equivocado Aquí es Hello World En minúscula Tenemos que escribirlo tal cual Aquí yo lo había colocado En mayúscula Es por eso que no funcionaba Ok Entonces vamos a guardar Vamos a ir a nuestro navegador Y como puedes ver Me dice Este es un componente Dos puntos Y me dice El nombre del componente Hello World Entonces En este caso Hemos creado nuestro primer componente Ahora Esto es básicamente Lo mismo que antes Hemos creado el app Pero un componente Puede tener tanto código De HTML Entre comillas Código de Javascript Para la lógica Y código de CSS Es decir Al final Una porción de código De HTML Puede contener en sí Todo lo que necesita Una cierta porción De la página Vamos a verlo Esto de una manera Más práctica Supongamos que este Hello World Yo quiero estilizarlo también Quiero que tenga un borde Bueno Para estilizar ese borde Yo puedo Colocarle aquí Un Vamos a colocarle Un ID Este ID Vamos a colocarle Hello Ok Entonces tengo un div Con un ID Hello Y ahora quiero estilizar ese ID Bueno vamos a ir en este Appcss de aquí Appcss Y vamos a decir Como cualquier otro CSS normal Que quiero que seleccione El elemento ID Y quiero que le coloque Un borde De un pixel Sólido Y de color negro Vamos a guardar Y si vamos en nuestra aplicación En este caso no aparece Y no aparece Porque me he equivocado Simplemente No es un ID Si no es ID Hello Vamos a guardar Y ahora si Entonces Que es lo que he hecho Que este componente de aquí A su vez Tiene un estilo Y en realidad Esto parece muy sencillo De entender Pero para que sirve Este componente Hello World Me sirve para muchas cosas Una de las cosas Más importantes Es poder reutilizar el código Supongamos que yo quiero Nuevamente volver a ejecutar Otro div Justo aquí debajo Con el texto Hello World Con su borde y todo Bueno no tengo que volver A escribirlo Simplemente Justo al lado Llamo otra vez El componente Hello World De esta manera Exactamente igual que antes Llamamos otra vez El componente Entonces Si guardo Y vamos a nuestro código Ahora tenemos dos componentes Y lo mismo Podemos volver a repetirlo Podemos copiar Podemos pegar al lado Guardamos Y de nuevo Tenemos otro componente Es decir Si prestas atención Estamos reutilizando Una porción de código Cuantas veces queramos Lo cual es súper útil Porque luego Supongamos que tenemos Otra persona Que quiere mejorar El componente Hello World Bueno no tiene que Navegar entre todo el código Simplemente se enfoca En esta porción de código Y de esa manera Toda nuestra aplicación Puede estar desarrollada A partir de Subdividirla Entonces En este caso Ya tenemos la idea De que son los componentes Y con esto Ya podemos avanzar Pero Pasa algo Si aquí tenemos Una función de JavaScript Nosotros podríamos Reescribir esto Como una función flecha Esa es la pregunta Pero vamos a tratar De verlo Entonces vamos a escribir Aquí Functions App Y esa función Que tenemos aquí Podríamos reescribirla De esta manera Puedo colocar un igual Y aquí llamo Una función anónima Una función flecha Y esa función flecha Retorna algo Recuerda que Cuando llamamos La sintaxis De función flecha No tenemos que colocar El return De esta manera Simplemente Al llamarlo a través De esta sintaxis En una sola línea De código Él ya asume Que vamos a retornar Algo Y lo que quiero Que retorne Es un div Una etiqueta div Y dentro de esta etiqueta div Quiero que diga This is my component Dos puntos Hello world Ok Vamos a colocarlo De esta manera Y esto de aquí Lo que estamos leyendo Bueno de hecho En este caso Me he equivocado No es function Es const ¿Por qué const? Porque aquí Estamos definiendo La función Y aquí estamos Guardando esa función De entre una constante Entonces Esto que vemos Aquí debajo Es exactamente Bueno de hecho Sería algo así Sería así Esto lo que vemos Aquí debajo Es exactamente igual Lo que estamos viendo aquí Estos dos son equivalentes Solo que están escritos De manera distinta Cuando usar uno Cuando usar otro Bueno depende de tu aplicación En momentos cuando Cuando no quieres reescribir Tanto código Quizás tan solo necesitas Una línea de código O en otros momentos Cuando quieras hacer Un poco más explícito Al momento de escribirlo Puedes escribirlo de esta manera Depende de ti al final Los dos son lo mismo Y luego también hay otra forma Si nosotros estamos escribiendo Esto a través de una función ¿Podríamos escribir esto A través de una clase? Y sí Sí se puede también Escribir a través de una clase Vamos a escribir por ejemplo Lo mismo Vamos a crear una clase app Y esta clase app Quiero que retorne algo ¿Qué es lo que quiero que retorne? Bueno quiero que retorne un elemento Pero como esto es una clase No puedo colocar return Entonces esta clase Lo que tiene que hacer Es heredar algunas características De React Entonces para heredar algo En JavaScript Nosotros escribimos Extend Eso es como decirle De mi clase app Quiero que extienda O agregue unas características Que vienen desde React.component Y con esto Estoy creando exactamente Lo mismo que antes Solo que ahora Está dentro de una clase Y al heredar Las características de React Ahora tenemos disponible Un método llamado render Y este método render Lo que podemos hacer Es devolver un elemento Es decir Puedo escribir aquí Quiero que retorne un div Y este div Quiero que diga This is my component Y quiero que retorne el elemento O el componente Llamado hello world De esta manera De hecho aquí Visual Studio También me ayuda Con el autocompletado Como puedes ver Ok Entonces tenemos aquí Voy a minimizar aquí Un momento la consola Tenemos el mismo componente Pero escrito de varias formas Tenemos el componente Escrito en una sola línea De código A través de una función Flecha El componente A través de una función De javascript simple Y a través de una clase Cuando usar uno Cuando usar otro Eso lo vamos a dar en detalle Cuando escribamos Nuestra primera aplicación Pero al menos por ahora Tienes una idea De que se puede escribir De esta manera Ahora tienes los tres enfoques Muy bien Entonces vamos a continuar Vamos a quitar esto de aquí Vamos a extender la consola nuevamente Y vamos a quitar La función Flecha Y vamos a dejar Vamos a quitar también la clase Y vamos a dejar Nosotros la función app Vamos a guardar Ahora supongamos esto Supongamos que Cada vez que yo llamo El componente hello world Quisiera que haga algo distinto No quiero que siempre pinte El texto hello world Si no quiero que pinte algo distinto Yo quiero decirle Que es lo que quiero que pinte Bueno Para hacer eso Vamos a tener que conocer Otro concepto llamado props Y es lo que vamos a ver En la siguiente sección En esta sección Vamos a aprender acerca Del concepto llamado props O propiedades O properties En este caso Yo tengo un componente Llamado hello world Vamos a pintarlo un par de veces más Voy a copiar Y voy a pegarlo Un par de veces Vamos a guardar Y con esto Ahora en pantalla Tengo tres hello world Ok Nada del otro mundo Ya lo habíamos visto Pero yo quiero que Cada componente pinte Un texto distinto No quiero que los tres Pinten hello world Sino quiero que pinten Un texto distinto Para hacer eso Tenemos que conocer Este concepto llamado props ¿Qué son los props? Bueno Podría decirlo de manera Digamos teórica Pero lo mejor Es verlo en la práctica Supongamos que Este hello world Yo quiero que tenga Un texto distinto Entonces yo le voy a pasar Una especie de propiedad Como si fuera html Vamos a colocarle Un nombre a esa propiedad Voy a llamarlo Text O vamos a colocarlo My text De esta manera Podríamos llamarlo De cualquier otra manera Podrías llamarlo Por ejemplo Texto Podrías llamarlo Mi texto En mi caso En mi caso lo voy a llamar My text Ok Y como valor Le voy a colocar un igual Y entre comillas Ya que es un string Le voy a pasar un valor En este caso Le voy a decir Que será el valor Vamos a colocarle Como texto Que quiero que muestre En este caso Hello Fast Vamos a colocarle Ok Entonces aquí A este componente Le estoy pasando una propiedad Vamos a guardar Y si vamos al navegador No hay ningún cambio ¿Por qué no hay ningún cambio? Porque a pesar de que Le estoy pasando Una propiedad O un dato Puedes pensarlo de esa manera No lo estoy utilizando En mi componente En realidad Entonces vamos a hacer esto Dentro de Hello World De la función Voy a recibir Una Digamos un parámetro Llamado props Este parámetro Lo que hace Es que me permite Dentro de la propia función Utilizarlo Entonces ahora Si yo por ejemplo Quito este Hello World Y le digo Quiero que muestres props Debería mostrarme ese texto Pero pasa algo Si yo lo coloco así Me va a mostrar tan solo El texto props Y yo quiero ver El valor de props Entonces ¿Cómo puedo analizar Ese valor? Bueno en React O en JSX Ya que estamos aquí Dentro del código Nosotros podemos interpretar Esta variable Que tenemos justo aquí Si la colocamos entre llaves Si la colocamos de esta manera Entonces si aquí coloco props Lo que hará es interpretar El dato que me están pasando Dentro de estas llaves Entonces vamos a guardar Y si vamos al navegador Me dice En realidad tengo un error Me dice que los objetos No pueden ser válidos Como un elemento hijo En React La razón es que Aquí en realidad Las propiedades Lo recibe a través De un objeto Esto lo recibe A través de un objeto Entonces lo que está recibiendo Props es algo como esto Es un objeto Y dentro de ese objeto Tiene mi propiedad Llamada myText Con el valor HelloFast Esto es lo que está recibiendo props Esto de aquí Es esto de aquí Y obviamente Esto de aquí No lo puede pintar por pantalla Entonces yo para pintarlo Le voy a decir De props Quiero tan solo La propiedad myText Entonces le digo De props Quiero su propiedad Tan solo myText Y muy bien Vamos a quitar el resto Era tan solo para mostrarte Vamos a guardar Vamos a ir al navegador Y ahora me dice Este es mi componente Pero no me muestra los datos ¿Por qué no me muestra los datos? Bueno Porque en este caso Desde props No está recibiendo En realidad Esta propiedad myText Me he equivocado al escribirlo Debe estar en minúscula Es decir Yo lo he escrito de esta manera Debe estar escrito exactamente igual Ahora si Vamos a guardarlo Vamos a ir Y vemos en un solo componente El texto ¿Y por qué vemos tan solo Un solo componente? Si hemos pintado tres Deberíamos ver tres textos Bueno Porque en realidad Los otros dos componentes No pintan nada No le estoy dando la propiedad myText Pero vamos a hacerlo también Vamos a escribir MyText Y debido a que Aquí se está yendo Hacia la derecha Voy a hacer esto Voy a dar un enter en el div Podemos hacer esto Podemos dar un enter Luego voy a dar otro enter Aquí en hello world Luego donde continúe el otro Lo voy a dar otro enter Y así De esta manera voy ordenándolo Luego te voy a mostrar Algunos complementos Que van a ser esto Mucho más sencillo Pero al menos con esto Ya tienes una idea Entonces estoy retornando Un div Que tiene un texto Y debajo Hay tres componentes Hello world Pero el segundo componente Tendrá como valor De myText Vamos a colocarle por ejemplo Vamos a colocarle En español Hola mundo Y el tercero Vamos a colocarle Por ejemplo Hello Simplemente vamos a colocarle Hello Con un signo de admiración Vamos a guardar Y si vamos ahora Y si vamos ahora A nuestra pantalla Vamos a ver Los tres componentes Pero cada uno Con un texto distinto Entonces Yo he recibido Los datos Gracias a los props Gracias a esta propiedad Props Pero de hecho También puedo verlo Por consola Vamos a antes del return Y voy a escribir Console.log Props Vamos a guardar Y si veo por la consola De mi navegador Puedes ver que tengo Los tres datos ¿Por qué? Porque primero llamó El hello world Ejecutó esto Mostró el texto por consola Y luego devolvió El elemento Lo vemos Luego para el segundo Hello world También recibió los datos Lo pintó por consola Aquí está Y retornó el elemento Por eso lo vemos Y lo mismo con el tercer Recibió el dato Lo pintó por consola Y devolvió el elemento Es por eso que lo vemos aquí Y lo vemos aquí Entonces de esta manera Es como tenemos pintado Tres elementos Tres componentes Pero cada uno con sus propios datos Y esto es sumamente sencillo Para este momento Porque estamos creando Una aplicación bastante simple Pero luego cuando creamos Una aplicación más grande Vamos a poder dividir Múltiples partes Y darle a cada una De esas partes datos Para que de esta manera Cada una luzca distinta De esta manera por ejemplo Podríamos crear una tarjeta Que reciba distintos datos Pero que tenga el mismo diseño O la misma estructura Si hablamos de código Ahora Así como estamos definiendo Una propiedad También le podríamos pasar más Por ejemplo Supongamos que ya no le quiero Pasar tan solo mi texto Sino también le quiero pasar Un subtítulo Subtitle Y aquí le voy a decir Que como subtítulo Quiero que tenga el valor Por ejemplo No lo sé Vamos a colocarle Loren Ipson Ok Entonces vamos a ir aquí En el div Y esto también lo podemos Ordenar en múltiples líneas Si le damos un enter Por ejemplo Podríamos ordenar de esta manera Para que se entienda mejor Como puedes ver Como si fuera html De nuevo Y justo debajo De el props My text Vamos a escribirlo Vamos a escribir justo arriba Un h3 Vamos a escribir un h3 Como ves Visual Studio Code Lo autocompleta Entonces voy a escribir aquí Props Punto Y es aquí donde voy a utilizar Este subtitle Props Punto Subtitle Ok Vamos a guardar Y vamos a ver Que es lo que obtenemos Como puedes ver Tan solo en el primer elemento Me está mostrando La propiedad My text Y el subtitle Y es lo que estamos recibiendo En el primer elemento Los otros elementos Yo no le estoy pasando A la otra propiedad Es por eso que no lo vemos Entonces Supongamos que yo le paso Otra propiedad Subtitle Y escribo aquí por ejemplo Component2 O componente2 Puedes escribir cualquier texto Que te gustes En realidad Luego subtitle Para el tercero Y vamos a escribir también Vamos a colocarle Component3 Por ejemplo Vamos a guardar Y con esto tenemos Tres componentes Cada uno recibiendo los datos Y de nuevo Puedes pasarle Cuantas propiedades quieras Cuantos props necesites Y de nuevo De esta manera Estamos pasando datos A un solo componente Para que luzca distinto A los otros Y de esta manera Cada uno tiene Distintas propiedades O distintos props Entonces de esta manera Es como nosotros Estamos utilizando Esos datos De la forma que nosotros queramos Vamos a quitar El console.log de aquí Y muy bien Entonces estos son los props Son datos que un componente Recibe a través de un objeto Como puedes ver Aquí props Es un objeto Que recibe en propiedades Cada uno de los datos Que le estamos pasando Cuando llamamos a ese componente Muy bien Y de esta manera Es como le podemos pasar datos Pero en la siguiente sección Vamos a aprender De algo relacionado Llamado estado En esta sección Vamos a aprender Acerca del concepto De estado de componente Si recuerdas En la sección anterior Nosotros hemos creado Un componente Que recibe propiedades Son datos Que nosotros le pasamos De afuera Hacia dentro del componente Pero que pasa Si un componente Ya tiene datos internamente El cual podemos cambiar Bueno A esos datos internos Se le conocen como estado Y vamos a ver De que se tratan En la práctica Lo primero que voy a hacer Es reescribir el código Que hemos aprendido hasta ahora El componente Hello World Vamos a reescribirlo Ya te había mencionado Que hay varias formas De escribir un componente A través de una función A través de una función Flecha Y a través de una clase Vamos a escribirlo A través de una clase Ya que la función Y la función flecha Son básicamente lo mismo Entonces vamos a escribir aquí Una clase Que se llame Hello World Exactamente igual Que la anterior Es decir Vamos a escribir nuevamente Este componente Pero en forma de clase Para que esto funcione Tengo que extender O heredar Desde React La funcionalidad De los componentes React.component Ok Entonces esto de aquí Vendría a ser lo mismo Que la función Que tengo aquí Muy bien Pero aquí no puedo retornar En sí El div No puedo retornar elementos Directamente Ya que es una clase Entonces lo que voy a hacer Es llamar un método Llamado render Este método render Tiene el return Que me permite Poder retornar El elemento Entonces esto de aquí Voy a copiarlo Y dentro de paréntesis Voy a pegarlo Entonces de esta manera En otras palabras Lo que estoy haciendo Es que este método render Va a retornar Este elemento ¿Y cómo se lee esto? Bueno Esto se lee de esta manera Tengo un componente HelloWorld Y sé que es un componente Porque está heredando Las características De un componente de React Y dentro Tengo un método render Cada vez que el método render Es ejecutado Va a retornar un elemento Que es básicamente Un div Con un id hello Y un h3 Y un texto Es decir Lo mismo que lo anterior Y ahora te dejo De estar preguntando ¿Por qué lo hemos escrito así? Si antes ya estaba escrito Debimos continuar Simplemente con esto La razón es que De esta manera Vas a entender mucho mejor El concepto de estado Si bien podríamos Utilizar el estado También en las funciones Desde React16 Hay una nueva API O una nueva característica De React Llamada React Hooks La cual nos permite Poder establecer el estado Dentro de las funciones Pero en este caso Para que lo entiendas Mucho más fácil Voy a explicártelo Con una clase Entonces vamos a comentar Esto de aquí Para comentarlo Puedes presionar La tecla F1 Y puedes escribir El texto Comment Esto te muestra Por ejemplo Una opción Que dice ToggleBlockComment Vamos a buscarlo Aquí está ToggleBlockComment Das un clic Y esto lo comenta Ese bloque de código Ok Entonces Ahora tenemos exactamente El mismo componente Que antes Solo que ahora está escrito En una forma de clase Vamos a guardarlo Y en este caso Me dice que Props no está definido La razón de que Aquí Props no funciona De esta manera Es porque estamos De nuevo en una clase Entonces tenemos que Accederlo de otra forma Y para accederlo Lo accedemos a través De una propiedad De esta manera This.props Aquí lo mismo This.props Vamos a guardarlo Y con esto Ya no tengo Nego error La razón de que Sean distintos Es porque Antes era una función Entonces si lo podía Recibir como un parámetro Y utilizarlo como un parámetro Pero ahora Ya no lo puedo utilizar Como un parámetro Porque estoy dentro De una clase Entonces lo utilizo Como una propiedad Vamos a ir a nuestro código Y sigue funcionando igual Como puedes ver Ok Entonces ahora te voy a explicar El concepto de estado Dentro de esta clase Yo puedo crear una propiedad Llamada State Que es un objeto Este objeto Lo que hace Es almacenar datos De este componente De este componente Hello World Supongamos que vamos a colocarle Una propiedad llamada Show En la cual nos permite Mostrar o ocultar El componente Por defecto Show está en true Ya que podemos ver El componente Vamos a guardar Y con esto No tenemos ningún problema Ahora Aquí estamos definiendo Un dato De este componente Hello World Llamado show Que está en true Es un valor booleano Pero yo quiero que A partir de este valor El componente Haga algo Por ejemplo Antes de este return Voy a colocar Una condicional De javascript Y voy a decir Si show Esto es como decir Si show es true Quiero que retornes esto Entonces voy a colocar Este retorno Dentro de este if Como puedes ver Ok Esto es lo mismo Que el anterior Vamos a guardar Y en este caso Me dice que show No está definido La razón Es que de nuevo Show no es una variable Cualquiera Está dentro de estado Entonces si yo quiero Acceder a una propiedad Dentro de un objeto ¿Cómo podría hacerlo? Bueno de nuevo Podría decir This De esta clase Que estoy creando Quiero su estado This.state Y de ese estado Como es un objeto Quiero su propiedad show Entonces en otras palabras Esto de aquí es como decirle Si show dentro de state Es true Pues pinta este elemento Vamos a guardarlo Y si vamos al navegador Esto se muestra exactamente igual Pero ¿Qué pasa si no es en true? Si no es en false? Vamos a cambiarlo Escribimos false Guardamos Y como puedes ver Ahora ya no veo nada Pero también me da un error Me da un error Porque me dice Que no estoy retornando nada En el método render Entonces vamos a escribir un else Para que no nos den ningún problema Ya que siempre tenemos que retornar algo Vamos a retornar un elemento H1 Que diga No hay elementos O no hay Vamos a colocarle elementos Está bien No hay elementos Vamos a guardar Y con esto si vamos a nuestra aplicación Me dice No hay elementos No hay elementos No hay elementos Pero Si nosotros volvemos al estado true Vamos a volver al estado true Guardamos Ahora me muestra de nuevo los componentes Es decir Estoy cambiando el estado De como luce cada componente Por ejemplo El estado normal es en true Que se muestra el componente Pero si cambio a false Esto cambia un texto Pero sería mucho más interesante Si esto lo pudiéramos cambiar nosotros A través de la interfaz No desde Digamos No desde código Entonces vamos a crear un botón Dentro del propio componente Dentro del componente que estamos viendo Vamos a cambiar O vamos a agregar Un botón De html Y aquí vamos a colocarle Vamos a colocarle el texto Por ejemplo Toggle show Por ejemplo O cambiar el estado de show Aquí puedes colocarle cualquier texto Recuerda que es un botón de html Entonces puedes colocarle por ejemplo Cambiar estado O algo por el estilo En mi caso vamos a llamarle Toggle show Vamos a guardar Y ahora tengo un botón Toggle show Que no hace nada Pero yo quisiera que cada vez Que haga un clic Cambie el estado de cada componente Entonces este botón Tiene eventos Por ejemplo Cuando nosotros trabajamos Con javascript O html El botón Tiene eventos Cada vez que damos un clic Y podemos manejarlo Aquí en React También es lo mismo Solo que en React Están escritos con otras palabras Por ejemplo Si quiero escuchar el evento Clic del botón Puedo escribir aquí Onclick De esta manera Con la C en mayúsculas Y entre llaves Nosotros escribir Lo que queremos que haga Este onclick Es llamado un evento Esto en otras palabras Es como decir Cada vez que den un clic En el botón Quiero que haga algo Y lo que quiero que haga Lo voy a manejar A través de una función Entonces aquí podríamos Escribir una función De esta manera Vamos a escribir una función Y como puedes ver Aquí es un poco Complicado escribirlo De esta manera Entonces otra forma De escribirlo Es utilizando una función Flecha Mucho más corta Entonces aquí escribo Una función flecha Y esa sería La forma más sencilla De entenderlo Entonces cada vez Que ejecute un clic Yo quiero por ejemplo Por ahora Mostrar una alerta Que diga No lo sé Que diga Welcome Vamos a guardar Y vamos a probarlo Vamos a ir en nuestro navegador Y por ejemplo Doy un clic en el primer botón Me dice welcome Doy un clic en el segundo botón Me dice welcome Y lo mismo con el tercero Como puedes ver Cada vez que doy un clic Esto hace algo Es por eso que este un clic Se le maneja de esa manera A través de un evento Entonces ahora Yo no quiero mostrar una alerta Yo quiero hacer otra cosa Lo que quiero hacer Es cambiar el estado De este componente Entonces voy a decir This.state.show Y voy a igual Y voy a colocar un igual Para asignarle un nuevo valor Voy a asignarle por ejemplo El valor false Vamos a guardar Y aquí me dice No mutes el estado Directamente Es decir No cambies el estado Directamente Como lo estás haciendo aquí Utiliza un método Llamado setState Que te da React Entonces Aquí lo que yo estoy tratando De hacer es cambiar El estado a falso Pero aquí React me dice Que no lo haga de esta manera Porque el diseño O la manera que ellos Lo han creado No es de esta forma Así que yo voy a tener Que utilizar un método Que ellos me proporcionan Entonces el método Se llama setState Y setState No lo puedo llamar Tan solo así Sino que tengo que llamarlo De this.setState Ok De esta manera Es como lo puedo llamar Recuerda que aquí estamos Dentro de una clase Y lo bueno de este método Es que ya no tengo que llamar This.state.show Como estoy utilizando Este método Él ya sabe que va a estar Interactuando con esta porción De código Entonces simplemente le digo Show Quiero que lo cambies A false Vamos a guardarlo Y si vamos a nuestra interfaz Y por ejemplo Le digo ToggleShow Y me dice Ya no hay elementos Vuelvo a escribir aquí ToggleShow Y me dice Ya no hay elementos Y lo mismo aquí ToggleShow Ya no hay elementos Cada componente Inicialmente tiene datos Pero yo puedo cambiar A cada uno de esos componentes A medida que voy interactuando Con la interfaz A eso se le conoce Como estado Y en este caso Nosotros también podemos Volver al Digamos Al estado anterior Y para hacer eso Vamos a tratar de reescribir Esta función de aquí No vamos a escribirlo Tan solo Directamente aquí También podríamos escribirlo En una función por aparte Y llamarlo simplemente Es decir Todo esto que hemos escrito aquí También podríamos escribirlo De la siguiente manera Podríamos crear otra función Bueno No una función Sino un método De la clase Ya que estamos dentro de una clase Puedo crear por ejemplo Un método llamado ToggleShow Y este método ToggleShow Lo que hace Es hacer esto de aquí This.setStateShow Vamos a escribirlo de esta manera Y aquí ya no tengo que llamar La función Simplemente le digo Utiliza This.toggleShow Ok Vamos a guardarlo Y ahora si voy a mi interfaz Esto es exactamente lo mismo Bueno En este caso Me está dando un problema La razón de que tengamos este error Es porque Este this.toggleShow Por alguna razón No está relacionado Con este de aquí Es decir Tenemos que vincularlos a ambos Ya que ha perdido el alcance Entonces para vincularlo Podríamos utilizar El método bind De javascript Y podríamos decirle Que lo vincule exactamente Con esta clase entera Vamos a guardarlo Y si vamos ahora a nuestro código Y damos un clic Sigue funcionando tal cual Pero observa que el código Se está complicando Por estas cosas pequeñas Entonces también Podríamos escribirlo De esta otra manera Por ejemplo Si quitamos el bind this Y reescribimos esto De esta manera Por ejemplo Le decimos Voy a crear una propiedad Llamada toggleShow Que como valor Tendrá una función Y esa función Retorna lo siguiente Esto es exactamente Lo mismo que el anterior Solo que ahora Nos evita de estar escribiendo El punto bind this Guardamos Y si vamos en nuestra pantalla Sigue funcionando igual Como puedes ver Ok Entonces La forma más sencilla De escribirlo Es utilizando este formato Utilizando una función flecha Y almacelándolo Con un nombre Y de ese nombre Utilizarlo simplemente De esta manera Se mantiene todo exactamente igual Y Supongamos que En este caso Yo quiero cambiar O quiero volver al estado anterior Bueno Entonces cuando yo retorno El h1 También voy a retornar Otro botón Vamos a escribirlo de esta manera Para que se entienda Voy a retornar otro botón Adentro O al lado Y este botón De nuevo También va a tener El texto ToggleShow Ok Entonces aquí Cuando llame Este botón En su evento Un clic Quiero que ejecute Lo mismo Quiero que ejecute This.toggleShow Entonces ambos Van a ejecutar El mismo método Pero ToggleShow Siempre cambia a falso Y es lo que no quiero Entonces yo quiero Volver a cambiar En true Si está en false O que cambia a false Si está en true Y para hacer eso Lo único que voy a hacer Es simplemente decirle Utiliza desde this.state La propiedad show Y esto Si está en true Cámbialo a false Si está en false Cámbialo a true Simplemente colocándole Un signo de admiración Entonces vamos a guardar Y ahora Si vamos a nuestra aplicación Y por ejemplo Digo todo el show Me dice no hay elementos Pero si nuevamente doy un clic Vuelve el estado anterior Lo mismo con el segundo elemento Y lo mismo con el tercero Entonces en otras palabras Cuando el objeto empieza Nosotros les damos un dato Pero nosotros A medida que vamos interactuando Con la interfaz Podemos cambiarlo Y de esta manera Es como funciona el estado Ok Entonces con esto Ahora nosotros Cada vez que llamemos El componente hello world Cada componente hello world Tiene su propio estado Y es por eso Que cada uno funciona De manera independiente Es decir Cuando doy un clic En un botón No todos cambian Tan solo el botón Al cual le he dado clic Al componente Al cual le he dado un clic Y esto es el estado Cada componente Tiene sus propios datos Muy bien Hasta estos momentos Hemos aprendido Los conceptos básicos de React Como los componentes El estado Y las propiedades Pero a partir de aquí Voy a tratar de crear Una especie de aplicación Que nos permita Conocer otros conceptos Y gracias a estos conceptos Que te he explicado Ya podemos empezar Con la creación De aplicaciones de React Obviamente existen Otros conceptos Pero están mucho más Relacionados a JavaScript Como por ejemplo Como utilizar funciones Condicionales La manera de escribir Código y demás Entonces si quieres Mejorar en React De nuevo te recomiendo Que estudies Mucho más de JavaScript Pero vamos a empezar A escribir Digamos una especie De aplicación real Y voy a tratar De explicarle también Otros aspectos De la creación De una aplicación Utilizando esta biblioteca Así que lo que vamos A hacer en esta sección Es limpiar el código Que hemos escrito Hasta este momento Tenemos este código Dentro de App.js Tenemos nuestros Componentes más básicos Que habíamos escrito Vamos a limpiar todo Vamos a dejarlo En blanco Vamos a quitar Todo el contenido Antes de export Default app Vamos a seleccionarlo Hasta el inicio Y vamos a dejar De esta manera App.js Vamos a guardar Y en este caso Me da un problema Porque no estoy devolviendo Una clase llamada App. Muy bien Por ahora no hay ningún asunto Vamos a dejarlo así Por ahora Tan solo estamos Limpiando código Vamos a ir ahora En index.js Y aquí no tenemos Que limpiar nada Vamos a dejarlo tal cual Ha estado durante Las últimas secciones Luego vamos a ir En app.ccs Y este hello También lo vamos a quitar Vamos a guardar Y aún seguimos Teniendo el mismo error Ok Con esto Hemos limpiado Nuestro proyecto Ya no tiene nada Si vamos al navegador Probablemente tenga un error Pero ya no tengo nada Hasta este momento Entonces vamos a empezar Con la creación De una aplicación Entonces Lo primero que quiero crear Es mi componente inicial Mi componente de mi aplicación Entonces vamos a crear Una clase Llamada app Que hereda Las características De react.component Y de hecho Otra forma de importar Esta sintaxis De aquí Otra forma de escribir Esta sintaxis De aquí Es simplemente Tratando de importar El componente Es decir Justo al lado de react Puedo colocar una coma Y le digo Desde la biblioteca de react Voy a importar La característica De los componentes Llamada component Entonces ahora Ya no tengo que escribir React.component Porque ya he importado Component aquí Entonces simplemente Puedo escribir Hereda las características De component Como puedes ver Pero obviamente También tenemos que Seguir importando react Entonces con esto Ya tenemos escrito Nuestro primer componente Esto es exactamente Lo mismo que Habíamos escrito antes La función App Que retorna algo Que retorna Un elemento Entonces esto es lo mismo Solo que estamos utilizando La característica De las clases Y lo que quiero Es renderizar algo Es decir Pintar algo por pantalla El método render Se encarga de Digamos Mostrar O de tratar De cargar la interfaz En el navegador Entonces cada vez Que carga Yo quiero retornar Un elemento Para que lo pueda Pintar por pantalla En este caso Lo que quiero que pinte Es por ahora De nuevo Un simple Hello world De esta manera Y vamos a guardar Ok Si vamos a nuestro Navegador Ahora de nuevo Tenemos un hola mundo Pero en este caso Yo quiero Empezar a Digamos Utilizar una interfaz Que itere datos Que muestre datos Que me permite agregar datos Y todo aquello Entonces vamos a empezar Con datos de prueba ¿Cómo puedo crear datos de prueba? Bueno Hay dos formas Hay formas de pedir datos A un servidor Externo Es decir A un servidor Que le Está escrito En algún lenguaje De promoción Del backend Como por ejemplo Podría ser PHP Ruby Go Java Y demás Cualquier lenguaje Del backend En este caso No voy a utilizar Ese enfoque Por ahora Porque tendríamos Que escribir Esas aplicaciones Entonces en este caso Voy a simplemente Simular datos de prueba Escribiéndolos Aquí mismo Dentro de SRC Vamos a crear Aquí una carpeta Llamada Sample O podría llamarlo Ejemplos Y dentro de esta carpeta Sample Voy a crear Un nuevo archivo Un nuevo archivo El cual voy a llamar En este caso Task .js Este archivo Me va a permitir Poder escribir Algún arreglo El cual va a tener Algunas tareas de prueba Entonces aquí De hecho voy a renombrarlo En lugar de JS Voy a llamarlo .json Ya que sería mucho mejor Escribir un archivo .json Entonces aquí Lo que voy a devolver Es un arreglo Un arreglo De múltiples objetos Cada objeto Será una tarea Y cada tarea Por ejemplo Tendrá un ID Que en este caso Será la tarea Con ID 0 Luego Cada tarea Tendrá un título Por ejemplo Voy a colocar un título Tarea 1 Voy a llamarlo Y luego voy a crear También una descripción Para cada tarea Vamos a colocarle Por ejemplo Loren Ipsum Aunque aquí Podrías colocar Una tarea de verdad Si gustas Y también voy a colocar Una propiedad Don't Que será True o False ¿Qué significa esto? Bueno Esto es un dato De una tarea específica Por ejemplo Vamos a tratar De escribir Una aplicación De tareas Con React Una aplicación Que liste tareas Que nos permite Agregar tareas Que nos permite Eliminar tareas O permita cambiar El estado De una tarea Por ejemplo Que permita cambiar Si una tarea Fue hecha o no Entonces aquí He creado los datos Que tendrá cada tarea Pero como quiero más datos Voy a copiar eso de aquí Y ahora lo voy a pegar Unas Tres veces más Simplemente Entonces aquí voy a colocar Este tendrá el ID 1 Este será Tarea 2 Le voy a dejar así Con sus datos También exactamente igual Luego esta será La tarea En este caso 2 Esta será la tarea 3 Y el resto de datos Se mantendrá igual Ok Entonces con esto Ya tengo algunos datos De prueba De hecho voy a quitar El punto y coma El último Vamos a guardar Y así ya está quedando Mis datos de prueba Ok Ahora quisiera utilizar Estos datos de prueba En mi aplicación de React Bueno para hacerlo Vamos a tener que importar Este archivo Entonces vamos a cerrar Esto de aquí Y para importar algo Vamos a tener que ir justo En esta parte De app.js Y voy a importar ese archivo Voy a decir Voy a importar algo Y voy a darle la dirección Desde donde lo voy a importar Pero como quiero guardarlo En una constante Para poder utilizarlo luego Voy a colocarle un nombre Entonces voy a decirle aquí Voy a importar Un arreglo de tareas Que viene desde Y vamos a darle la dirección En este caso le voy a decir Esto viene desde la carpeta sample Que está en un archivo llamado Task.json Ok Entonces con esto Estoy importando Este arreglo Que hemos escrito Y de hecho Podemos verlo por consola Vamos a verlo Vamos a escribir Console.log Task Ok Vamos a guardar Y si vamos ahora En nuestra aplicación Del navegador No vemos nada Pero si vamos en la consola Que está aquí En estos tres puntos Más herramientas Herramientas para el desarrollador Y si vamos a la consola Vamos a ver un nuevo dato Que dice array Y me dice que tiene Tres objetos dentro O tiene tres datos adentro Si doy un clic Aquí ya están los tres datos Que acabamos de escribir Ok Con esto ya tengo Los datos de prueba Pero yo quisiera verlo En la interfaz Yo no quiero verlo Aquí en consola Porque esta es una aplicación web Entonces lo que voy a hacer Es tratar de mostrarlos Justo aquí Y para eso Voy a tener que Empezar a recorrer Cada uno de los datos Ya que recuerda Que es un arreglo Entonces primero voy a tener Que recorrer este objeto Luego que continúe el segundo Y luego el tercero Entonces tendríamos que ser Una especie de bucle for Ahora en React No utilizamos los bucles for Como tal Si no utilizamos Iteradores que le pertenecen Al propio arreglo La razón de esto Es porque React Tiene un enfoque De programación funcional También Es decir Nos permite poder utilizar Conceptos de poder Iterar un arreglo Y devolver un nuevo arreglo Te lo voy a mostrar En la práctica Para que se entienda mejor Entonces vamos a ir aquí Y en lugar de simplemente Retornar un H1 Vamos a retornar un div De esta manera Y dentro de este div Yo quiero mostrar Una lista de tareas Entonces ahora Lo que voy a hacer es Tratar de acceder A estos datos Pero recuerda Que te había enseñado El concepto de estado El concepto de estado Lo que hacía era Digamos Tratar de definir Los datos que le pertenecían A un componente Entonces Esas tareas de aquí Lo voy a definir Dentro del estado de app Entonces vamos a hacer esto Vamos a describir Aquí un objeto llamado state Que tendrá una propiedad Llamada tareas Y que el valor De esta propiedad tareas Será lo que hemos importado aquí Tareas Y de esta manera Ahora ya puedo empezar A utilizarlo Entonces ahora Ya podemos quitar el console.log Ya sabemos que está allí Vamos a tratar de iterar Este arreglo de tareas Entonces para hacerlo Simplemente voy a ir aquí Y voy a utilizar las llaves Ya te había mencionado Que estas llaves Permiten interpretar Código de javascript Recuerda que lo habíamos utilizado Para mostrar El valor de props Lo habíamos utilizado Para mostrar el valor de state Y demás Y de hecho Estas llaves Interpretan cualquier código De javascript Tanto así Que nosotros podemos incluso Operar como si estuviéramos En un intérprete de javascript Por ejemplo 5 más 5 Si escribimos Y guardamos Esto por pantalla Me muestra 10 Por ejemplo O si escribo No lo sé Vamos a escribir Un Vamos a escribir Estimulmente un 30 entre 2 Por ejemplo O entre 5 Guardamos Y esto lo opera Es decir Aquí lo que estamos tratando de hacer Es ejecutar código de javascript Y en este caso Lo que yo quiero hacer Es iterar las tareas Entonces voy a decir Desde mi estado Quiero tomar La propiedad tareas Ahora lo que quiero hacer Es que desde este arreglo de tareas Quiero empezar a mostrarlos por pantalla Cada uno En un elemento html Entonces lo que tendría que hacer Es empezar a recorrerlos Y no voy a utilizar Un bucle for como tal Sino voy a utilizar Un método Que está relacionado con los arreglos El método map Es un método básico de javascript Que también ya deberías conocer Si sabes javascript básico Pero para refrescarte la memoria Vamos a hacer esto Vamos a ir aquí en Visual Studio Code Y vamos a dar un clic en este más Y justo en este más Tenemos acceso A otra consola Dentro de esta consola Vamos a escribir El comando node Ya que tenemos instalado Node 10 Vamos a utilizar node Para aprender de que se trata La función map Entonces lo primero que voy a hacer Es crear un arreglo Llamado a Vamos a guardar un arreglo Dentro de una variable llamada a Y dentro de a Voy a guardar Tres elementos Uno Dos Y tres Entonces tengo un arreglo Llamado a Que tiene estos tres elementos Ok Entonces vamos a ver De que se trata la función map Voy a decir A.map Lo que estoy haciendo aquí Es que desde el arreglo Estoy accediendo a un método Llamado map Este método Tan solo funciona en arreglos O en digamos Listas Como los tenemos aquí Entonces Este arreglo Lo que me permite hacer Es recorrer uno a uno Los elementos Y procesarlos Para devolver un nuevo arreglo Me explico Supongamos esto De este arreglo Yo quiero empezar a sumarle El número tres A cada elemento Por ejemplo Si le sumo tres aquí Quiero que sea cuatro Si le sumo tres aquí Quiero que sea cinco Si le sumo tres aquí Quiero que sea seis Entonces para hacer esto Voy a utilizar un bucle for Pero en lugar de utilizar El bucle for Voy a tener que usar Este método map La razón de esto Es porque gracias a este método map Me va a devolver un nuevo arreglo No va a alterar este arreglo Si no me va a devolver uno nuevo Y vamos a comprobarlo Entonces aquí voy a decir De la función map Lo que voy a hacer es Utilizar una función Para poder recorrer estos datos Entonces aquí voy a decir Voy a utilizar una función Pero esto se torna Bastante complicado de leer Entonces en lugar de escribirlo así Voy a utilizar una función flecha De javascript Y dentro de esta función flecha Voy a decir Por cada elemento que recorras Quiero que le agregues tres A cada elemento Entonces aquí simplemente le digo Por cada elemento que recorras Vas a retornar El elemento Pero sumado tres Y con esto Lo que estoy haciendo Con esta línea de código Es que le estoy diciendo De mi arreglo A Vas a recorrer uno a uno Cada elemento Ok Y por cada elemento que recorras Le vas a agregar tres Así de simple Vamos a dar un enter Y como puedes ver Ahora lo que me está devolviendo Es el mismo arreglo Pero con cuatro, cinco y seis Pero si buscamos el valor de A O si volvemos a tipear A Y damos un enter Me dice que A tiene el valor Uno, dos y tres Esto quizás te parezca extraño Porque debería tener el valor Cuatro, cinco y seis Pero en realidad no lo es Porque A al inicio tenía este valor Luego con la función map Hemos recorrido esos valores Y me ha devuelto un nuevo arreglo Es decir Este arreglo y este arreglo Son distintos No son los mismos En otras palabras Lo que hace la función map Es no alterar el arreglo Y lo que hace Es devolverte uno nuevo Entonces con esta idea Nosotros podemos decir lo siguiente O podemos hacer lo siguiente De esas tareas Nosotros podemos recorrerlas una a una Para que me devuelva un arreglo ¿Un arreglo de qué? Un arreglo de elementos Que mostrar en pantalla Entonces aquí voy a decir De estas tareas Quiero empezar a utilizar Su función map Porque recuerda que Task es un arreglo de javascript Entonces por cada recorrido De la función map Vamos a llamar a esto Element Por cada recorrido Quiero que me retorne algo Y lo que quiero que me retorne Es simplemente Un Supongamos un h1 Quiero que me retorne Un elemento h1 Y adentro del elemento h1 Quiero que retorne Digamos un dato específicamente Quiero que retorne Un dato de las tareas Entonces el elemento Que está recorriendo Quiero que me retorne El título de las tareas Y muy bien Con esto ya tenemos una idea De hecho aquí me faltó un paréntesis Ok Con esto ya tenemos La manera de mostrar Todos los títulos De las tareas Vamos a guardar Y si vamos en nuestro navegador Como puedes ver Tengo task 1 Task 2 Y task 3 Es decir Estoy utilizando el mismo concepto De javascript puro Solo que ahora Lo estoy utilizando En la interfaz Estoy devolviendo En lugar de simplemente números La interfaz Estoy devolviendo múltiples etiquetas h1 Y de hecho si analizamos el código Si vamos en elementos Vamos en root En div Aquí están los tres h1 Como puedes ver Ahora en lugar de mostrar Simplemente un h1 Voy a mostrar un elemento Mucho más grande Un elemento que me pueda Permitir mostrar tanto el título La descripción La digamos El valor Si la tarea fue hecha o no Y demás Es decir Un elemento que me permita Mostrar todos estos datos Entonces para hacerlo Vamos a hacer lo siguiente En lugar de un h1 Voy a colocar una etiqueta p Y esta etiqueta p Quiero que me devuelva Por ejemplo Los datos del título Entonces voy a decir Desde el elemento Que está recorriendo Quiero el título Voy a colocar un guion Y le voy a decir Desde el elemento Que está recorriendo Quiero una descripción De ese elemento Y luego voy a colocar También otros datos Voy a colocar otro guion Y le digo Desde el elemento Que está recorriendo Quiero su propiedad don't Y todo esto Lo estoy sacando de estos datos Title, description y don't Y para finalizar Vamos a pintar también El id del elemento Vamos a guardar Y si vemos por pantalla Ahora tenemos Los tres elementos Con todos los datos Que tenemos En nuestros datos de ejemplo Ahora si vamos a la consola Nosotros tenemos un error O una advertencia Me dice Cada nodo hijo En una lista Debería tener una clave O una propiedad key Esta propiedad key Hace referencia A exactamente esta parte Gracias a que estamos Iterando datos Nosotros estamos generando Uno a uno Cada elemento Entonces por cada vez Que generamos un elemento nuevo El riad espera que le demos Una especie de id A cada elemento Y para hacerlo Vamos a simplemente Añadirle al elemento Que estamos recorriendo Una propiedad llamada key Esta propiedad Es de riad Y es bastante utilizada Cuando iteramos datos Y te va a mostrar este error Cada vez que recorras Múltiples elementos Simplemente para que le agregues Esta propiedad Entonces de nuevo Por cada elemento Que estamos creando Cada elemento repetido Vamos a crear Una propiedad key Y adentro Le vamos a dar un valor ¿Qué valor le voy a dar? Bueno le voy a dar Un valor único Entonces de mis tareas ¿Cuál sería un valor único? Obviamente el id El id es único No se va a repetir Entonces el id es el que le voy a dar Lo voy a decir desde el elemento Toma el id Y también podríamos utilizar Un iterador y demás Pero con esto va a funcionar Vamos a guardar Vamos a ir a nuestro navegador Y ahora ya no tenemos el error Como puedes ver Porque le he dado Esta propiedad de aquí Ok Entonces con esto Ya tenemos nuestros Datos iterados De esta manera Estamos mostrando datos Pero quisiera hacer algo Un poco más interesante Como por ejemplo Tratar de mostrarlo En un componente por aparte En React Incluso esta parte de aquí Esta parte del iterador Podríamos designarlo A otro A otro componente Entonces en esta parte Vamos a tratar de dividirlo En digamos En múltiples archivos Vamos a hacer esto Aparte de la carpeta Sample Vamos a crear otra carpeta Llamada components Esta carpeta Components Tiene un único propósito Almacenar Otras partes De mi aplicación Almacenar Otros componentes Entonces dentro de components Voy a crear Un componente llamado Task En plural Task.js Tareas Este componente Task Será un componente React Así que voy a tener Que importar React Aquí Voy a decir Voy a importar React Y voy a importar Componente Desde React Muy bien Y una vez tenemos Digamos las características De un componente Voy a tratar de crear Un componente Voy a decir Voy a crear una clase Llamada Task Que hereda Las características De un componente De React Y aquí voy a decir Que por ahora Voy a renderizar Simplemente Y este renderizar Va a retornar Un simple h1 Que diga lo siguiente Task Y este componente De tareas También lo necesito Exportar Así que voy a ir Justo al último Y voy a decir Exporta Por defecto Todo el componente Llamado tareas Ok Entonces ahora He creado un componente Que puede importar En otros archivos Que es lo que hace Este componente Devolverme simplemente Un h1 Con un texto tareas Vamos a tratar De importarlo Entonces aquí Lo que voy a hacer Es lo siguiente Justo debajo De task json O Si justo debajo Vamos a importar Lo siguiente Voy a importar Un componente Llamado tareas Que viene Desde la carpeta Components Y se llama Tareas Vamos a guardar Y con esto Ya lo he importado Pero como puedes ver Aquí lo subraya En un color tenue Porque significa Que no lo estoy utilizando Entonces lo que voy a hacer Es que Adicionalmente Estos datos Voy a tratar De devolver El componente Tarea Y como lo devuelvo Bueno Para devolverlo Vamos a tener que hacer Lo siguiente Voy a dar un enter Y voy a simplemente Escribir aquí El nombre del componente Llamado tareas De esta manera Y vamos a guardar Si guardamos Y vamos a nuestro navegador Ahora por cada componente O por cada vez Que se recorre el componente Estamos viendo Que le estoy devolviendo La tarea Los datos de la tarea Y el componente tareas Y de esta manera Se va repitiendo Cada vez que iteramos Un dato Se van creando estos dos Ahora yo no quiero mostrar Este componente tareas Con un título solamente Yo quiero tomar Esos datos Y dárselo a este componente tareas Para hacer eso Ya habíamos aprendido El concepto de propiedades Así que vamos a tratar De reescribir esta parte Vamos a hacer esto Este task Lo voy a quitar por ahora Y este iterador Que tenemos justo aquí No va a ir En esta sección Si no va a ir Dentro de tareas Entonces vamos a cortarlo Y vamos a colocarlo Aquí dentro de tareas Para hacerlo Simplemente vamos a quitar Este h1 Y vamos a pegar Lo que teníamos antes Ahora Las tareas Ya no van a venir Del estado de este componente Porque este componente No tiene un estado Llamado tareas Entonces lo que vamos a hacer Es tratar de pasarle Las tareas Que tenemos justo en app A el componente task Entonces vamos a hacer esto Vamos a llamarlo task Vamos a escribirlo Tan solamente De esta manera Y de hecho Otra forma de escribir Componentes Es utilizando también La especie de notación Como si fuera un elemento HTML Que va a funcionar Pero una forma Mucho más corta De evitar escribir Componentes de esta manera Es simplemente Cerrándolos en sí mismo Colocándolos Una barra de cierre Del componente Entonces nos evitamos De escribir task Con su etiqueta de apertura Y su etiqueta de cierre Como si fuera un elemento De HTML Esto es mucho más corto Ok Entonces aquí estoy llamando El componente tareas Y le quiero dar los datos De estas tareas Entonces le voy a decir Que le voy a pasar Una propiedad llamada tareas Esto ya recuerda Que nosotros le podríamos Dar cualquier nombre Y que como valor De estas tareas Le voy a dar Exactamente los datos Que tengo en el estado Entonces le voy a decir This.state.task Ok Entonces en otras palabras Le estoy pasando Las tareas que tengo Dentro de este componente Entonces ahora Dentro de task Yo tengo una propiedad Llamada task Entonces ahora Simplemente le digo De este componente O de esta clase Quiero acceder A su propiedad Llamada props Y de props Yo tengo Una propiedad Llamada task Entonces aquí estoy Utilizando su propiedad task Que es un arreglo Entonces empieza a recorrer Cada uno de esos arreglos Y retorno una etiqueta P por cada uno de ellos Vamos a guardar Vamos a ir aquí En app.js También vamos a guardar Y con esto Ahora vamos a tener Exactamente el mismo resultado De antes Es decir Vamos a tener Aquí cada uno De los elementos recorridos Y además de tan solo Mostrar los datos Por pantalla Cada vez que se recorre Un dato Yo puedo agregarle Otros elementos HTML Entre comillas Por ejemplo Podría agregar Un botón Para cada elemento O podría agregar Un checkbox Para cada elemento Y de hecho Lo vamos a hacer Vamos a ir en task Y debajo de los datos Que estamos pintando Vamos a pintar Un input Un input Que sea de tipo checkbox Entonces para escribir Un input de tipo checkbox Vamos a hacer esto Vamos a escribir Simplemente el elemento Y le voy a decir Que es de tipo checkbox De esta manera Ok Adicionalmente al input También voy a crear un botón Entonces voy a escribir Aquí una etiqueta botón Y dentro del botón Voy a colocar Simplemente una x Este input Va a servir para nosotros Cambiar el estado De done De true A false O de false A true Y este botón Va a servir para eliminar Cada tarea Vamos a verlo Vamos a guardar Vamos a ir a nuestro html Y ahora tengo un input De tipo checkbox Y tengo un botón Aún no hace nada Pero luego lo vamos a tratar De programar con React Vamos a tratar de hacer Que hagan otra cosa Por defecto Entonces en resumen He creado un componente Llamado tareas Que tan solo se encarga De encapsular La lista de tareas Que he creado en datos Es decir El componente de tareas Tan solo tiene una finalidad Listar todas las tareas Pero como te había comentado En teoría Un componente a su vez Puede tener otros componentes Entonces como este componente Tareas Representa una lista de tareas Yo también puedo crear Otro componente Para que represente Una sola tarea Por ejemplo Represente tan solo Esta tarea de aquí Represente tan solo Esta tarea de aquí Y demás Entonces vamos a hacer esto Vamos a ir en components Y vamos a crear Otro archivo llamado Simplemente task No task en plural Con la s Sino en singular Y ese task Será otro componente De React Entonces voy a decir Importa Desde React Y importa también Los componentes Desde la biblioteca de React Y vamos a utilizar Una clase también Para poder definir Nuestro componente Llamado tareas Esta clase Tiene que heredar Las características Del componente De React Y aquí voy a decir Que voy a utilizar Su método render Exactamente igual Entonces con esto Estamos tratando De retornar algo Pero me he equivocado Aquí al momento De utilizar component Ahora si Y lo que quiero retornar En este caso Es un componente Para cada tarea Un componente Que represente Una sola tarea Y de hecho Ya lo hemos escrito Si vamos en task Nosotros habíamos escrito Esta parte Que representaba Una sola tarea Entonces esto de aquí Lo puedo cortar Y lo puedo colocar Dentro de mi componente task Vamos a seleccionarlo Vamos a cortarlo Y vamos a ir en task Y vamos a pegarlo Pero ahora Me dice que Tengo un error Múltiples errores De hecho La razón Es que aquí Estoy retornando Un elemento Dos elementos Tres elementos Al mismo tiempo Y un componente Tan solo puede retornar Un solo elemento A la vez Entonces para que esto No me de un error Voy a seleccionarlo nuevamente Voy a cortarlo Y voy a colocar Primero un div Una etiqueta div Y dentro de este div Voy a pegar esto Y si te has dado cuenta Nosotros podemos encapsular Básicamente en cualquier elemento HTML Ya que en task Nosotros lo habíamos encapsulado Dentro de una etiqueta P Que por cierto Ya podemos quitar Ya puedo quitar la etiqueta P Porque ahora Lo que voy a hacer Es tratar de renderizar El componente task Ya no la etiqueta P Sino el componente task Entonces lo que voy a hacer aquí Es que voy a Tener que importarlo Voy a decir Voy a importar El componente task Que viene desde Esta misma carpeta Este el punto Y es la Significa que viene Desde esta misma carpeta Y voy a importar La tarea O el componente llamado tarea Entonces aquí voy a utilizarlo Voy a decirle Que voy a utilizar El componente llamado tarea De esta manera Entonces lo que estoy haciendo En esta línea de código No es más que recorrer El arreglo de tareas Y por cada recorrido Voy a obtener un elemento Cada elemento Es una tarea Entonces esto de aquí También lo podría llamar De esta manera Tarea Recuerda que esto representa El objeto Y por cada recorrido Estoy retornando Un componente tarea Ahora cada componente tarea Tiene esta estructura Tiene un div Y trata de pintar los datos Pero estos datos El componente tarea No los posee Sino vienen desde El componente tareas En plural O tasks Entonces lo que voy a hacer Es que por cada dato Que empiezo a recorrer Voy a tratar de pasárselo Adentro del componente Para que lo pueda tomar Y finalmente pueda pintarlo Por pantalla Entonces vamos a hacer esto Este objeto de aquí Se lo voy a dar Y se lo voy a dar A través de una propiedad Voy a decirle Voy a pasarte una propiedad Llamada tarea Que podría llamarse De cualquier otra manera Como ya habíamos aprendido Pero le voy a llamar tarea Y como valor Va a tener La tarea que están recorriendo O la tarea que está recorriendo Este arreglo Muy bien Entonces ahora Voy a guardar aquí Y si voy en task Ahora ya tengo acceso A this.props.task Es decir Aquí no existe este objeto E Entonces voy a tener que decirle Desde this.props.task Toma la propiedad title Lo mismo aquí Desde this.props.task Toma la propiedad description This.props.don't Bueno .task.don't Toma la propiedad don't Y aquí lo mismo Desde this.props.task Toma la propiedad id Y como puedes ver El código se está alargando Entonces lo que voy a hacer Es que Podríamos colocarlo En múltiples líneas De esta manera Para que se pueda leer Al final todo En una sola vista De hecho aquí Lo que me falta Es exportarlo Vamos a decir Export default task Vamos a guardar Ok Vamos a ir aquí En el navegador Vamos a refrescar Y como puedes ver Sigo obteniendo lo mismo Y ahora tengo el mismo problema Cada nodo hijo En una lista Debería tener una Una llave única Esto es porque Al momento de recorrerlo Justo aquí Me ha faltado agregarle La propiedad key Entonces cada vez Que estoy devolviendo Múltiples elementos Como es en este caso Le falta la propiedad key Entonces voy a añadirle Key Y como valor Le voy a dar De la tarea Que están recorriendo El id Vamos a guardar Y ahora si Ya no tengo el asunto Ok Y con esto Es exactamente lo mismo Que lo anterior Solo que ahora Lo he dividido En múltiples componentes Adicionalmente Otra forma de escribir Esta parte De las propiedades Es utilizando Una característica Llamada Destructuring De javascript Si venimos justo Aquí dentro de render Antes del retorno Nosotros antes de retornar Estos elementos Que mostramos por pantalla Podemos tratar de extraerlos Vamos a hacer esto Voy a decirle Que desde this.props Quiero extraer algunos datos Y para extraerlo Voy a utilizar Esta sintaxis Y voy a guardarlo En una constante De nuevo Esto es asunto De código de javascript Pero lo que voy a hacer Aquí es simplemente Que desde este objeto Que me está trayendo Otro objeto Llamado task Voy a extraerlo Entonces aquí Simplemente voy a decirle Que desde this.props Voy a extraer task Entonces ahora Ya me evito de escribir This.props Varias veces Simplemente Los quito Y esto sería exactamente Lo mismo que antes Solo que ahora Está mucho más simple De entender Guardo Voy en el navegador Y todo sigue funcionando igual Entonces con esto Hemos finalizado esta sección En esta sección Hemos aprendido lo siguiente Voy a hacerte un resumen Hemos creado una aplicación Que inicialmente Tiene en el listado Unas cuantas tareas Tareas que son de prueba Pero son datos Al fin y al cabo Estos datos Nosotros queremos mostrarlos Por pantalla Es por eso que Utilizando su método render Hemos empezado a darle Estos datos A otro componente Llamado task O tareas Ese componente task Lo que hace es recorrer Cada una de esas tareas Y por cada recorrido Generar una única tarea Ok Esa única tarea Lo que hace Es tomar cada uno De esos datos Y pintarlos En un div Y no tiene que ser un div Como ya te había mencionado Esto puede ser por ejemplo Una etiqueta p De esta manera Y va a funcionar exactamente igual Si yo guardo Y voy al navegador Esto funciona exactamente igual Como puedes ver Entonces Lo que hemos hecho Básicamente Es crear una aplicación Que divide los datos En múltiples componentes Y no solamente En múltiples componentes Que están en el mismo archivo Sino que están en archivos distintos Como lo es en el caso De la carpeta components Ok En la siguiente sección Vamos a aprender Mucho más acerca de todo esto Hasta este momento Hemos aprendido Acerca de los conceptos básicos De una aplicación de React Como los componentes Y el estado Otro aspecto también importante En una aplicación Es poder estilizarlos Y para hacer eso Cuando hablamos de la web Hablamos de CSS Cuando estamos en un archivo HTML Normal Nosotros podemos utilizar CSS puro Pero recuerda que aquí en React No estamos utilizando HTML Estamos utilizando algo llamado JSX Que parece HTML Pero no es HTML Entonces aquí también Vamos a poder utilizar Los objetos de JavaScript Como medio para estilizar Y como suena algo complicado Pues es mejor verlo Ver como funciona Entonces vamos a ir aquí En este archivo Task.js O task.js Y vamos a tratar De agregarle algunos estilos La forma más fácil De poder estilizar un componente Es poder agregar un CSS O importar un CSS Dentro del componente Vamos a hacer esto Vamos a ir en Components Y vamos a crear un archivo Llamado task.css Muy bien Entonces dentro de task Vamos a agregar Una clase de CSS Vamos a agregar una clase Llamada red Por ejemplo Para probar cosas Esta clase red Lo que hará es cambiar El fondo De un elemento A rojo Muy bien Entonces con esto Vamos a guardar Y ya tenemos un estilo Muy básico Una clase que podemos utilizar En nuestra aplicación ¿Cómo puede utilizar Esta clase? Bueno Vamos a ir en task.js Y justo debajo De nuestro componente Vamos a importarlo Voy a decir Voy a importar Desde Y voy a decirle Que voy a importar task Pero no task.js Porque este es el archivo Task.js Sino voy a importar El archivo task.css Y con esto Ahora en mi aplicación Tengo acceso A esta clase Llamada red Entonces esta clase red Lo que me permite Es poder utilizarle Mis elementos Si yo por ejemplo A esta etiqueta p Le coloco una clase Red Vamos a guardar Y si voy a mi aplicación Como puedes ver Vemos los cambios Ahora Los cambios se reflejan Pero pasa algo Me dice Que he agregado Una propiedad Del DOM De Riyadh Inválida Él me dice ¿Te referías a classname? La razón de esto Es porque en Riyadh De nuevo No estamos trabajando Con HTML Esto es JSX Y debido a que es JSX Algunas cosas cambian Por ejemplo Aquí no utilizamos La palabra class Sino utilizamos Classname Riyadh Reemplaza Los nombres De algunos atributos Que conoces Por otros La razón de esto Es por funcionamiento Interno de Riyadh Por ejemplo Aquí ya hemos escrito Class Aquí también estamos Escribiendo class Pero estamos refiriéndonos A CSS Entonces Riyadh dice Ok Entonces cambiémosle ese nombre Vamos a llamarlo Mucho mejor Classname Entonces de esta manera Cuando escribimos classname Nos estamos refiriendo A un estilo De un elemento HTML Entre comillas Entonces vamos a guardar Y ahora si Si le coloco classname Como puedes ver Ya no tengo ese error Entonces de esta manera Estamos agregando estilos Y obviamente Como estamos creando Un archivo CSS Aquí podemos escribir Cualquier regla de CSS Que sea válida Cualquier regla de CSS Que conocemos Y esta es una forma De poder estilizar algo Ahora No es la única forma En Riyadh ¿Qué pasa si yo quiero Agregar un estilo En línea? Recuerda Cuando nosotros Queremos estilizar Un elemento En HTML También podemos agregar Una propiedad de style Y en esa propiedad de style Agregarle por ejemplo Un background Red Que esto sería Algo equivalente A lo anterior Vamos a guardar esto Y ver que pasa Vamos a guardar Vamos a ir al navegador Y me dice que tengo un error La razón es que me dice Que la propiedad de style Espera propiedades Y no un stream Espera propiedades De un objeto Es decir Espera un objeto Y no un stream Entonces ¿Cómo le vamos a dar Los estilos? Bueno Vamos a quitar primero Este stream Ya que él está esperando Un objeto de JavaScript Entonces Primero voy a decir Que voy a darle un valor Voy a interpretar algo Entonces voy a darle Unas llaves Para que interprete un valor Luego le voy a dar Un objeto de JavaScript Es decir Otra vez Otras llaves Y aquí adentro Voy a escribir Los estilos de CSS Que quiero que tenga Este etiqueta P Entonces en este caso Voy a decirle Que quiero que tenga Un color llamado Background Y luego como dos puntos Le voy a dar El valor del color Es decir Le voy a decir Que tenga el color Red De esta manera Vamos a guardar Y si vamos a nuestra aplicación De nuevo tenemos El mismo resultado Pero observa Que esto es algo extraño Esto no parece Un estilo típico De HTML Y no lo es Ya que esto de aquí Es un objeto de JavaScript De hecho esto de aquí Es una propiedad Esto sería el valor De esa propiedad Entonces lo que estamos utilizando Para estilizar en línea Es un objeto Y tanto es así Que nosotros incluso Podríamos escribir esto de aquí En una variable Podríamos cortarlo Podríamos escribirlo Por ejemplo Aquí antes de retornar algo Podría crear una variable Llamada por ejemplo RedColor Y almacenar ese objeto De JavaScript En esta variable Y luego utilizarlo Simplemente llamar RedColor Por ejemplo Guardo Y si voy a mi aplicación Sigue siendo lo mismo Entonces esta es otra forma La razón de utilizar aquí Por ejemplo un objeto Es que luego nosotros Podemos interactuar con JavaScript De hecho Nosotros podríamos crear Un objeto un poco más complejo O un objeto que tenga más propiedades Por ejemplo Podría guardar estilos Con más propiedades Vamos a hacer esto Vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar también La clase o la variable Que hemos creado Y aquí voy a crear Una variable Vamos a crear una Una constante En todo caso Llamada Vtndelete Vamos a estilizar este botón Y este vtndelete Lo que va a hacer es Contener los estilos De CSS Entre comillas Que quiero que tenga este botón Entonces este botón Tendrá los siguientes Atributos de CSS Quiero cambiarle la fuente ¿Cómo hacemos eso en CSS? Bueno en CSS Nosotros escribimos Por ejemplo La propiedad FontSize De esta manera Font-size Y luego le colocamos el valor Pero en JavaScript Nosotros vamos a tener que cambiar los datos Ya que aquí no funciona CSS Esto es JavaScript Entonces aquí vamos a tener que utilizar FontSize De esta manera Y vamos a decirle Que es de 18 píxeles Ahora Tampoco puedo escribir de esta manera 18 píxeles ¿Por qué? Porque este valor no existe en JavaScript Entonces le paso un stream Ok Y de esta manera Puedo estilizar el botón Exactamente igual Como lo habíamos hecho antes Es decir Pasándole aquí La propiedad de style Y adentro Pasándole el nombre De lo que quiero que interprete Que en este caso Es btn delete Entonces vamos a guardar Y si voy en mi aplicación Bueno en este caso Tengo un problema aquí Porque le estoy pasando Un estilo vacío Vamos a quitarlo Vamos a guardar Y si voy a mi aplicación Como puedes ver La fuente del botón Ha cambiado Entonces tengo dos formas De estilizar mi aplicación Una utilizando Un archivo CSS normal Que por lo general Si estás empezando O si esto se te hace más cómodo Puedes utilizar este enfoque Sin ningún problema O la otra forma Utilizando objetos de JavaScript Para estilizarlo Depende de ti ¿Por qué utilizar objetos de JavaScript Entonces? Si parece algo un poco más complicado Y no tan típico La razón es que nosotros Podemos cambiarlo dinámicamente Por ejemplo Vamos a agregar más propiedades aquí Vamos a agregar por ejemplo Una propiedad llamada background Que ya la habíamos conocido Y el color del botón Será por ejemplo EA 2027 2027 Luego vamos a agregar también Un color de texto Vamos a colocarle por ejemplo Un color FFF Luego vamos a agregarle un borde A none Vamos a quitarle el borde En otras palabras Luego vamos a añadir un padding Un espaciado interno De 10 píxeles arriba y abajo Y 15 píxeles hacia los lados Luego también vamos a agregarle Un borde radius Para que los bordes sean redondeados Y voy a cambiarlo a 50% Esto hará que el botón Luzca como una especie de círculo Y además del botón Voy a agregarle un cursor Vamos a agregarle un cursor En pointer Y luego vamos a agregarle Una propiedad float Right Para que se vaya hacia la derecha Lo que hace todo esto Es simplemente Describir Cómo quiero que luzca mi botón Si yo guardo Y voy a mi aplicación Como puedes ver Así lucen mis botones Vamos a quitarle el float Para que no se vea así Simplemente vamos a quitarle el float Y muy bien Vamos a guardar Y si volvemos Los botones están al lado Ok Entonces tenemos el mismo botón Solo que luce distinto Gracias a los estilos De CSS Entre comillas Entonces lo que estamos utilizando aquí Es el enfoque de utilizar estilos en línea De esta manera se utilizan los estilos en línea Pero de nuevo puedes combinar Incluso ambos conceptos Por ejemplo aquí tenemos Un estilo en línea para el botón Pero también podemos agregar Por ejemplo O usar la clase TassSS Que tenemos en este otro archivo Si vengo aquí En la etiqueta P Le digo Class Red Guardo Y si voy a mi aplicación También tengo el fondo rojo Depende de ti Depende de cuál es el enfoque Que quieras seguir Muy bien Vamos a quitar el tassSS De hecho vamos a eliminarlo Porque en este caso No voy a agregar tantos estilos A esta aplicación Muy bien Entonces nos quedamos Tan solo con los estilos en línea Ahora Adicionalmente a los estilos Que estamos creando Quisiera poder cambiarlos Utilizando una función Es decir Cambiarlos dinámicamente Entonces Por ejemplo Nosotros tenemos una propiedad Don't Que está en true o en false Dependiendo si está en true o en false Yo quisiera mostrar algunos estilos Por ejemplo Tachar alguna tarea Bueno de hecho aquí me he equivocado Porque estoy llamando una clase Que no existe Recuerda que hemos quitado El archivo tassSS Así que vamos a quitarlo Y de esta manera Quedaría nuestro código Muy bien Entonces lo que quiero hacer ahora Es cambiar los estilos Dependiendo de una propiedad Aquí yo tengo una propiedad Llamada taskDone Que está en true o en false Dependiendo si está en true o en false Yo quiero cambiar los estilos Para hacer eso Lo que voy a hacer Es simplemente Tratar de crear una función por aparte Además del método render Podría crear otro método aquí Vamos a llamar a este método Por ejemplo Style Completed Vamos a llamarlo Estilos Cuando una tarea esté completada Entonces ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Bueno Va a retornar un objeto Un objeto con estilos Por ejemplo Un fontSize Vamos a escribirlo bien Un fontSize De 20 píxeles También podría retornar Por ejemplo El color Que sea Por ejemplo Rojo O Vamos a colocarle gris Y también vamos a colocarle Un textDecoration Vamos a colocarle En non Ok Entonces ¿Quién va a utilizar estos estilos? Bueno Vamos a dárselo a la etiqueta pin Vamos a decirle Que aquí voy a darle Una propiedad de style Y esta propiedad de style Va a tener como valor Este objeto Este objeto No solo lo obtengo De esta función Entonces voy a tener que ejecutar Esa función Voy a decirle This PuntoStyle Vamos a escribirlo bien StyleCompleted Y lo ejecuto Al ejecutarlo Esto devuelve Este objeto de aquí Y básicamente Esto de aquí Estaría en esta posición Exactamente igual que antes Vamos a guardar Y si vamos a nuestra aplicación Como puedes ver Los estilos Han sido aplicados Tengo el fontSize de 20 El colorGrade O para confirmarlo Podría simplemente colocarle black Y como puedes ver Vuelven al color Entonces en otra palabra Esta es otra forma De darle color Y para que necesitamos Una función entonces Si al final le podríamos pasar Simplemente un objeto La razón de utilizar una función Es porque Nosotros aquí Podemos empezar a utilizar Por ejemplo Condicionales O podríamos hacer Otras cosas con javascript Por ejemplo Vamos a agregar Un operador ternal Una condicional En una sola línea Vamos a hacer esto Vamos a decirle cities.props.task.don't Recuerda que este es Como decirle De la tarea que me están pasando Si su propiedad Don't Vamos a tratar de hacer Una condicional Si su propiedad Don't Es true Pues coloca el color Del texto en gris Caso contrario Si es false Pues colócalo en negro Entonces vamos a guardar Y vamos a ver esto Vamos a ir aquí Y todos los tenemos en negro ¿Por qué? Porque por defecto Todos son falsos Pero si vamos en nuestro Carpeta sample Donde tenemos los datos Y por ejemplo Una tarea la cambio a true Por ejemplo la última Lo cambio a true Y guardo Observa que ahora Nuestra aplicación Ya no tiene Todos los colores en negro Sino tan solo Los dos primeros Y el último en gris La razón de que veamos Dos colores en negro Y uno en gris Es porque está aplicando La condicional Aquí por ejemplo Le está haciendo Esa condicional Si una tarea Tiene su propiedad Don't En true Utilice el color gris Caso contrario Utilice el color negro Entonces es por eso Que los vemos en negro Porque estos están en falso Y este en true De hecho Hay una forma De poder ver Estos estados Cuando estamos desarrollando Utilizando una extensión Del navegador Por defecto Aquí nosotros tenemos Una herramienta Que nos permite Debuggear aplicaciones Pero aplicaciones De javascript O html O css Es decir Código estándar Nosotros no estamos Trabajando con html Y css Estamos trabajando con riad Entonces aquí Tendríamos que tener Una forma de debuggear También con riad Bueno Existe una extensión Del navegador Que nos permite Poder debuggear Una aplicación Esta extensión Se llama Vamos a buscarlo Riad.js Vamos a buscarlo Extensions Y esto lo que me Da como resultado Es esta Digamos esta extensión De google chrome Llamada riad developer tools También creo que está disponible Para firefox Pero básicamente Lo que hace Es permitirte Tener un nuevo Item En esta sección En este panel De aquí Te agrega Una nueva opción Para que puedas Debuggear aplicaciones De riad Vamos a instalarlo Vamos a dar un clic aquí Donde dice Añadir a chrome Aquí me pide Aceptarlo Le doy que sigue Y si voy aquí Y si refresco La aplicación Como puedes ver Ahora el icono Cambia a rojo Me dice Esta página Está utilizando Riad en modo de desarrollo Es decir Ha reconocido Que esta aplicación Está desarrollada con riad Ahora Vamos a ir en esta pestaña Y vamos a ver Bueno de hecho En este caso no aparece Pero vamos a tratar De volver a abrir En otra pestaña Nuestra aplicación Y ahora Si volvemos a abrir Las herramientas Para desarrolladores Y vamos aquí Vamos a ver Una nueva opción Riad Damos un clic Y ahora tengo Una manera De ver O analizar Mi estructura De mi aplicación Con riad Por ejemplo Aquí me dice Que tengo Un componente Llamado app Obviamente Esto tan solo Es para riad No funciona En otro tipo De aplicaciones Es decir Tengo una especie De inspector Que funciona exactamente Igual Como funciona el inspector De html Solo que en este caso Es para riad Si doy un clic aquí Por ejemplo Me dice Dentro de app Tienes una etiqueta div Dentro de la etiqueta div Tienes una etiqueta task Dentro del componente task Tienes múltiples componentes task Y dentro de cada componente task Tienes esta siguiente estructura De html Es decir Aquí estoy analizando La estructura de mi código De mi código de riad No solamente eso Sino que también Si doy un clic aquí en app En app me dice Tienes un estado Un estado que has definido Llamado task Y tienes razón Si recuerdas Cuando definimos app Nosotros habíamos definido Un estado llamado task Con un arreglo de tareas Y de hecho También podemos ver Los arreglos de las tareas Aquí está Vamos a tratar de extenderlo Un poco hacia la izquierda Y estos son los datos Que tengo en estos momentos En el estado Como puedes ver Estos son los datos Que estoy mostrando En mi interfaz De hecho puedo cambiarlos Incluso Dando un doble clic Simplemente voy aquí En task one Por ejemplo Y vuelvo a escribir el stream Por ejemplo Vamos a escribirle Change Vamos a colocarle por ejemplo Title change it Damos un enter Y me dice Título cambiado O lo mismo con el done Por ejemplo Le puedo colocar en true Y doy un enter Y como puedes ver Ahora aparece en gris Lo puedo devolver a false Doy un enter Y vuelve como puedes ver O también marcar este check True or false True or false Como puedes ver Ok Entonces de esta manera Puedo devolver mi aplicación De una manera mucho más rápida Sin la necesidad de estar Viendo en código Como pasa todo Entonces aquí tienes otra opción más Para poder entender Mucho mejor tu proyecto Adicionalmente No solamente analiza Por ejemplo Digamos la aplicación entera Sino también Componentes que están dentro Por ejemplo Si doy un clic aquí en task Ahora está dentro De las propiedades Que le pertenecen al componente task Y las propiedades que tiene El componente task Son description Done Id Y title Vamos a ir en el otro componente Y las propiedades cambian Las propiedades que tiene este También cambian Como puedes ver Task2 Y en el último Sus propiedades es Task3 Como puedes ver Entonces de esta manera Es como vamos a analizar Una aplicación de React Lo que vamos a hacer ahora Es agregarle tan solo Un estilo más Vamos a repetir este proceso Vamos a decir lo siguiente Si una tarea Si this.pros.task En su propiedad done Si su propiedad done Es true Yo quiero que le coloques Un estilo de CSS Llamado line true Y si vamos a nuestra aplicación Deberíamos ver una línea Bueno en este caso No aparece Me he equivocado al escribirlo Aquí es con una H Vamos a escribirle TH Y luego Es la palabra true Entonces vamos a guardarlo Y como puedes ver Aparece tachada Esta tarea ¿Por qué? Porque está en true Eso significa que esta tarea Ya fue hecha Pero si vamos de nuevo A nuestro inspector de elementos Si vamos de nuevo A nuestras más herramientas Herramientas para desarrolladores Y si vamos en React Y por ejemplo En la tercera tarea Vamos en la tercera tarea Y le cambiamos el done A false Vuelve de nuevo A su estado normal O si en la primera tarea Le cambiamos a true Esta aparece con una línea Lo mismo para la segunda tarea O para la tarea Con id 1 Lo cambio a true Significa que la tarea Ya fue hecha Entonces también aparece Con este estilo Muy bien Entonces de esta manera Estamos estilizando Nuestra aplicación Simplemente añadiendo Digamos clases O también añadiendo Objetos de javascript Como estilos Entonces en resumen En esta sección Has aprendido a utilizar Tanto los estilos de css Como los objetos de javascript Que es otra forma De estilizar también en React Te he enseñado esta forma También O me he enfocado Mucho más en esta forma Porque esta es una forma Un poco más complicada De entender Para los principiantes Otras personas Prefieren simplemente Escribir archivos de css Y se olviden de todo eso Pero eso también es algo Que deberías tener en cuenta En algún momento Cuando desarrolles Aplicaciones en React En esta sección Vamos a aprender Acerca de un concepto Llamado prop ties Los prop ties Hacen referencia A los tipos de datos De las propiedades O los tipos de datos De los props Si recuerdas En este componente task Nosotros estamos recibiendo datos O estamos recibiendo Una propiedad Llamada task De hecho podemos confirmarlo Si vamos en task.js Cada vez que recorremos El arreglo Estamos generando Un nuevo componente task Y cada vez que generamos Un componente task Le estamos dando Una tarea como props Entonces esta tarea La estamos utilizando Internamente en el componente Para pintar los datos En otras palabras Estamos utilizando Los datos como queramos Ya que lo estamos utilizando Tanto para mostrarlos Como para cambiar Dinámicamente los estilos Aunque podemos utilizarlo De otras formas también Entonces con esto Estamos utilizando los props Y los props Son parte importante Ya que gracias a esto Vamos a hacer que el componente Se comporte como queramos Pero pasa esto Que pasa si le damos Un dato erróneo Por ejemplo Que pasa si al momento De darle la tarea Me he equivocado Y no le estoy dando El objeto Si no le estoy dando Por ejemplo Un arreglo Si yo guardo esto Y vamos a nuestra aplicación La aplicación sigue funcionando De hecho no veo ningún error Por ningún lado Si voy en React O voy en console O voy aquí en la consola Del servidor No veo ningún error Esto quiere decir Que no es un error como tal A pesar de que yo Me he equivocado La interfaz sigue funcionando Pero obviamente La aplicación no luce Como yo quiero No están los datos listados Entonces sería muy útil Si yo en React Tuviera una manera De especificar Que dato espero Que me pasen Por ejemplo Si en este caso Yo espero un objeto Tarea Quiero que me pasen Este objeto No un arreglo Como en este caso O que pasa Si yo le doy un número Por ejemplo Le doy un número 10 Guardo Y si voy aquí En el navegador Sigue funcionando Y obviamente No espero esto Yo espero que me den Un objeto Tarea Entonces para especificar esto Vamos a conocer Un concepto llamado PropType Vamos a ir aquí En task.js Y vamos a importar Una biblioteca Esa biblioteca Se llama PropTypes Y la voy a importar Desde prop Guión types De esta manera Entonces con esto Ya tengo la biblioteca importada Ahora vamos a utilizarla Para utilizarla Vamos a minimizar aquí La clase Y luego de Escribir la clase Vamos a hacer esto Voy a decir Task.propTypes De esta manera De esta manera Voy a especificar Los tipos de datos De las propiedades Ok Entonces ¿Qué propiedades Yo voy a aceptar En este componente? Bueno Yo espero aceptar Una propiedad Llamada task Entonces Cuando me pase En la propiedad task Yo espero que sea De un tipo de dato Entonces le voy a decir Ok Yo espero una propiedad Llamada task Y el tipo de datos Será de tipo de dato Objeto Pero no puedo especificarlo así Porque esta palabra no existe Entonces tengo que importarla Desde la biblioteca Entonces le voy a decir Desde propties Voy a utilizar Un objeto Y quiero que este objeto Sea requerido Entonces Vamos a guardar Y si voy a mi consola Me dice Tipo de propiedad Inválido O fallida Aquí me dice Que le he pasado Una propiedad A task Que es de tipo Number De hecho vamos a ir allí Y en este caso Había quedado con el número 10 Creo que le había pasado Entonces me dice Que le estoy pasando Un tipo de dato Número Pero él espera Un objeto Entonces por ejemplo Si yo le paso nuevamente Task Y guardo Ahora ya no me muestra La advertencia Y mi aplicación funciona ¿Qué pasa por ejemplo Si yo le paso otro dato? No lo sé Supongamos Un arreglo Guardo Y me dice Tipo de dato fallido Le estás pasando A la propiedad task A esta propiedad task Le estás pasando Un arreglo Un array Pero él espera Un objeto Entonces de nuevo Ya sé que aquí está el error Entonces le digo Ah ok Es una tarea Lo que le tengo que pasar Y nuevamente funciona Entonces gracias a esa Pequeña validación Yo puedo tener Pequeñas advertencias Cuando estoy desarrollando Y no solamente funciona Para un solo componente Puedo utilizarlo En cualquier otro componente Vamos a hacer esto Vamos a ir ahora En task.js Y también voy a importar Props Voy a decir Voy a importar Propties From Prop-types Y voy a utilizarlo Voy a decirle Que de este componente task Quiero utilizar su propiedad Llamada Prop-types De esta manera Bueno en este caso En minúscula Prop-types Y voy a decirle Que este objeto Y voy a decirle Que este objeto task O este componente Y voy a decirle Que este componente task Recibe tan solo Una propiedad O un props Su propiedad Se llama task En plural Y de que tipo de datos Es este task Bueno este task Es de tipo array Si recuerdas En app Cuando yo llamo A este componente Yo le doy una propiedad task Y le paso El arreglo Un arreglo Entonces le voy a decir Que será de tipo array Pero recuerda Que esto viene Desde la biblioteca Entonces voy a decirle Desde prop-types Voy a utilizar Un arreglo Es decir Estas tareas Es un arreglo Y le voy a decir Que es requerido Entonces voy a decir Is required Entonces si yo voy A mi componente app Y en el componente task Por ejemplo Si no le paso Un arreglo Si no le paso Por ejemplo Un número Me va a dar Exactamente el mismo error Entonces en este caso Vamos a dejarlo así Porque tan solamente Era para mostrarle Que también lo puedes utilizar En otros componentes Muy bien Entonces de esta manera Hemos aprendido Acerca de los prop-types De nuevo Los prop-types Que tipo de datos Son los props Que nos están pasando Ahora adicionalmente A utilizar prop-types Que es una biblioteca También podemos utilizar Otros lenguajes Integrados en React Por ejemplo Podemos utilizar Flow o TypeScript Flow es un lenguaje De tipado estático Que fue creado por Facebook Para poder añadir Tipos de datos A archivos de JavaScript Y TypeScript También tiene el mismo propósito Pero es más que todo Un super lenguaje Es decir Le añade Nuevas características A JavaScript Entonces estos dos Son Otras herramientas Que puedes añadir En lugar de prop-types Si en todo caso No quieres escribir Estos prop-types Y conoces estos lenguajes También puedes añadirlo Pero en realidad Estos lenguajes Llevan su tiempo De aprendizaje Así que depende De ti Si utilizarlos o no Estos prop-types Son útiles Cuando creas Una aplicación grande Y quieres mantener Tu código Pero de nuevo Si quieres tener Algo un poco más Digamos profesional O algo un poco más Trabajado Puedes utilizar Estas bibliotecas Muy bien Entonces aquí también Tienes una guía En la propia documentación De React De otras Digamos Tipos de datos Que puedes utilizar Por ejemplo Puedes validar Si es un arreglo Si es un booleano Si es una función Si es un número Si es un objeto Como lo hemos hecho Si es un string O si es un símbolo Luego también tienes Otras maneras de validar Por ejemplo Si quieres que sea Por ejemplo Un número O una cadena O un elemento Utilizas prop-types.node Aquí hay una descripción Bastante buena Por ejemplo Si quieres validar Que sea un elemento Lo que le están pasando Aquí también puedes validarlo Entonces aquí tienes Una forma de poder Verificar los tipos de datos De los props Esto es tan solo Una guía inicial Así que luego Vas a tener que ahondar En temas Un poco más avanzados Cuando ya conozcas Muy bien Como escribir código en React Pero al menos por ahora Es tan solo Para que tengas una idea Muy bien Ya podemos cerrar esto de aquí Y ya podemos continuar Con la siguiente sección En esta sección Voy a enseñarte Cómo trabajar Con los formularios en React Por lo general Cuando trabajamos En una aplicación web Es bastante normal Que agreguemos Formularios O cajas de texto O elementos Que le permiten Al usuario Hacer algo Dentro de la aplicación Y para entender Mucho mejor De que se tratan Pues vamos a crear Un formulario Que nos permita Agregar más tareas Si recuerdas Hasta este momento Tenemos algunos objetos Que están dentro De un arreglo Que simulan Algunas tareas Pero que pasa Si yo quiero agregar Una más Bueno Para eso Vamos a tener que Crear un formulario Que le permita Al usuario O a nosotros En este caso Agregar otra tarea Con un título Y una descripción Entonces para hacer esto Vamos a agregar Otro componente Un componente Que tan solamente Contenga el formulario Con los datos Que queremos recibir Del usuario Para entender esto mejor Pues vamos a cerrar Todo lo que tenemos Abierto hasta este momento Y dentro de la carpeta Y dentro de la carpeta Components Vamos a crear Un nuevo componente Este componente Vamos a llamarlo Taskform .js Y al igual que Con otros archivos Vamos a tener que importar La funcionalidad de React Entonces voy a importar React Y también voy a importar La funcionalidad De los componentes Que vienen desde La biblioteca de React De esta manera Y también voy a tener Que crear una clase Una clase que represente Un componente Entonces voy a decir Que voy a crear una clase Llamada en este caso Taskform Y que esta clase Taskform Hereda desde Los componentes La funcionalidad Ok Entonces con esto Ya tengo un componente Pero necesito exportarlo Para exportarlo Ya te había enseñado Que se puede hacer De esta manera ExportDefault Y luego escribir Taskform Aquí debajo Ok De esta manera Lo exportamos Pero también es posible Exportarlo en una sola línea Es decir que en lugar De escribirlo por aparte Esta clase Le puedo decir lo siguiente ExportDefault Esta línea de aquí Es igual con la anterior Solo que en este caso Lo estoy escribiendo Todo junto Sin separarlo En múltiples líneas Dependiendo de lo que necesites Esto te puede servir O no Pero al menos Debes saber que Esta es otra posibilidad Entonces con esto También estamos creando Una clase Y a su vez La estamos exportando Y aquí adentro Vamos a hacer Nuestro componente O vamos a crear Un formulario Vamos a llamar El método render Que pinta algo por pantalla Para que cada vez Que yo utilice esta clase O utilice este componente Pinte un elemento Por pantalla Y lo que quiero que pinte En este caso Es un formulario Entonces vamos a Escribir el formulario Pero recuerda Que el método render Tiene que retornar algo Entonces primero Vamos a decirle Que va a retornar Y vamos a decirle Entre paréntesis Lo que va a retornar En este caso Le voy a decir Que va a retornar Un formulario Ok Entonces este formulario Tendrá algunos elementos Que va a mostrar por pantalla Por ejemplo Un elemento input De tipo texto Y los elementos input Se escriben exactamente igual Como lo hacemos en html Y aquí voy a decirle Que es de tipo text Y voy a darle También otros atributos Como por ejemplo Voy a darle un placeholder Muy bien Esto es un input De toda la vida De html Entonces en este caso Voy a decirle Como placeholder Escribe una tarea Write a task Ok Vamos a guardar Y si quiero utilizar Este componente Pues voy a tener Que llamarlo Desde mi aplicación Entonces voy a ir aquí En app.js Y justo arriba De las tareas Voy a llamar Este formulario Pero para llamarlo Primero lo tengo que importar Lo tengo que importar Como el otro componente Llamado tareas De hecho para entenderlo Mucho mejor Vamos a agregar un comentario Que diga Que aquí estamos importando Los componentes Ok Entonces vamos a importar El otro componente Voy a decirle Que voy a importar Algo Desde La carpeta components Y dentro de la carpeta components Yo tengo un archivo De hecho vamos a ir a verlo Tengo un archivo Llamado task form Entonces voy a importar Task form Ok Entonces desde allí Lo que voy a importar Es el componente Task form Y voy a utilizarlo Justo aquí Entonces voy a decirle Que arriba de task Voy a importar El componente Task form De esta manera Y muy bien Con esto ya estoy importando Todo este componente Que he creado O al menos vamos a ver Esta sección en pantalla Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí En app.js Y si vamos a nuestra aplicación Ahora vemos que Arriba de los elementos Que ya habíamos creado Tenemos un formulario De hecho podemos analizarlo Podemos inspeccionar Vamos a seleccionar Esta parte de aquí Y como puedes ver Tengo un formulario Una etiqueta form Dentro de la etiqueta form Tengo un input Y aquí está el input De tipo texto que he creado Ok Entonces con esto Ya me estoy asegurando De que estoy pintando Esta parte Pero también necesito Necesito recibir adicionalmente Al título de la tarea La descripción Entonces voy a crear Justo aquí debajo Del input Un textarea Este textarea Es otro elemento De HTML Y dentro del textarea Voy a agregar un placeholder Este placeholder Le voy a decir Que escribe aquí Una descripción Write a description Escribe una descripción De la tarea Voy a guardar Y con esto Ahora ya tengo un textarea Pero como quiero que esté debajo Vamos a agregarle Una etiqueta VR De esta manera Y vamos a guardar Vamos a guardar Ahora observa lo siguiente Cuando he escrito Una etiqueta VR De esta manera Que es una etiqueta de HTML Para dar un break O para dar un enter En otras palabras Me lanza un error La razón de que tenga este error Es porque esta etiqueta VR Tiene un error de sintaxis Aquí yo estoy trabajando Con JSX Recuerda que JSX Es este lenguaje Que se parece a HTML Y lo que hace Es que JSX Analiza el código Y ve que esta etiqueta VR No tiene una etiqueta de cierre Es decir Por lo general Las etiquetas HTML O bien tienen Una etiqueta de apertura Y una etiqueta de cierre De esta manera O bien Solamente son una etiqueta Y su propio cierre Está incluido allí Entonces En otras palabras Si yo voy a crear una etiqueta Que no tiene un cierre Voy a tener que asegurarme Que ese cierre Este en la misma etiqueta Exactamente igual Como lo he hecho con el input De hecho Observa el input Y observa el textarea Yo no podría escribir El textarea de esta manera Yo no podría escribir El textarea de esta manera Si no tendría que hacerlo Con su etiqueta de cierre Entonces Recuerda que cada vez Que escribe JSX Puede que tengas Algunos problemas Si te olvidas De colocar este cierre Entonces Ese es un punto A tener en cuenta Cada vez que creas Una etiqueta Si necesita una etiqueta De cierre Dáselo Y si en todo caso No tiene una etiqueta de cierre Como el VR O el input por ejemplo Colócale la etiqueta de cierre Justo en la misma etiqueta O digamos Colócale este slash Justo en la misma etiqueta Esto significa que la etiqueta Acaba aquí Muy bien Vamos a guardar Y con esto Si vamos a nuestra aplicación Ahora el textarea Está debajo De hecho podemos agregar Otra etiqueta VR De esta manera Guardamos Y ahora le da otro espacio Muy bien Entonces con esto Ya tenemos un formulario Pero también serviría Agregar un botón Entonces debajo del textarea Vamos a agregar un input Otro input Pero este input De nuevo vamos a darle Una etiqueta de cierre Voy a decirle que no es de tipo text Si no será de tipo En este caso Submit ¿Por qué de tipo submit? Bueno porque el formulario Necesita un input Y cada vez que yo presiono Este input Va a enviarse Este formulario O los datos De este formulario Vamos a guardar Y si vamos a nuestro navegador Tengo un botón Este es un input De tipo submit Otra forma es también Agregar un botón Si agregamos un botón De esta manera Aquí adentro Podríamos escribir el texto Por ejemplo Le podríamos escribir el texto Save task Guarda la tarea Y dentro de este botón Podríamos escribir Que es de tipo Vamos a escribirle Type submit Y si guardamos Tenemos un resultado Exactamente igual Solo que en este caso Puedo establecerle el texto Dentro del botón Y al final Tanto el botón Como el input De tipo submit Hacen lo mismo Ejecutan El evento Submit Del formulario Esto es concepto Básico de HTML Pero al menos Para recordarlo Ok Entonces con esto Tenemos un botón Que dice submit Y con esto Ya podemos enviar los datos Cada vez que yo escribo algo Y guardo Observa que la aplicación Se refresca La razón de que se refresca La página Cada vez que presionamos El botón enviar Es porque Cuando nosotros trabajamos Con un formulario HTML Como en este caso Los formularios de HTML Por defecto Tratan de enviar datos A un servidor Y una vez envían los datos Refrescan la página Para volver a pintar Otra cosa O pintar otra página Pero en este caso Estamos en una aplicación De React Y no queremos refrescar La página Cada vez que el usuario Interactúa con un formulario Es bastante molesto Por ejemplo Si estás en una aplicación Y supongamos que das un clic En el botón En este botón de aquí Y se refresca la página Obviamente Eso no es lo que queremos Queremos que una aplicación Sea lo más fluida posible Y es por eso Que vamos a tener que cancelar Este evento Ahora Lo primero es Cómo escuchamos el evento enviar Cómo escuchamos este evento De envío Cada vez que presione un clic Bueno Para hacer eso Al igual que un evento De HTML En el formulario Vamos a escuchar Su evento Submit Entonces aquí voy a decirle Cuando se envíe este formulario Quiero hacer algo Pero recuerda Que vamos a tener que utilizar Estas llaves Para que interprete código Entonces lo que voy a hacer Es que aquí Justo arriba del método render Voy a crear otra función O otro método De esta clase Este método Voy a llamarlo Unsubmit Y no tiene que llamarse así De hecho puedes nombrarlo De cualquier otra manera Este método unsubmit Lo puedo crear de esta manera Justo con esta apariencia El cual simplemente Lo creamos Como si fuera un método render Otra manera Es también Creallo de esta forma Simplemente dándole un nombre Y luego Asignándole una función flecha Ok Esa es otra forma Y esta es la forma Que quizás Vas a querer utilizar Mucho más a menudo Porque de esta manera No vas a tener que utilizar Un método bind Ese método bind Que te había mostrado En las primeras secciones De este curso No vamos a tener que utilizar eso Lo que hará nuestro código Un poco más legible Y sobre todo Más entendible Entonces en este caso Tenemos un método Unsubmit ¿Cuándo ejecutamos este método? Bueno Cuando escuche El evento de envío Del formulario Entonces aquí le voy a decir Ejecuta este método Unsubmit Vamos a probarlo Pero recuerda que esto viene Desde una clase Entonces aquí vamos a tener que decir This unsubmit Para que le diga que Desde esta clase que he creado Quiere utilizar Su método unsubmit Que es este de aquí Ok Vamos a guardar Y para probarlo Por ahora simplemente voy a mostrar Console.log Y voy a decir Enviando Vamos a escribirle aquí Submit Vamos a guardar Y debería haber este mensaje Por consola Cada vez que envío el formulario Entonces vamos a hacer esto Vamos a ir en el navegador Vamos a dar un clic en enviar Vamos a dar un clic en este botón Y se refresca la Digamos la pantalla Pero si voy en console Debería haber ese mensaje Vamos a verlo Doy un clic Y no se ve ¿Por qué no se ve? Porque recuerda que cada vez que se refresca la página También se refresca esta consola Entonces yo puedo Utilizar una opción de esta consola Si venimos aquí en este icono Que dice console settings Vamos a ver una opción Que dice preserve log Lo que hace este preserve log Es mantener los mensajes Que se van ejecutando Es decir En una aplicación Cada vez que ejecutamos algo Y mostramos un console log Esta consola no borra los mensajes Así refresca la página Entonces por ejemplo Vamos a enviar ahora Y me dice enviando Y luego se refrescó la página Vamos a volver a enviar Y de nuevo Cada vez que ejecuto un clic en enviar Se ejecute el evento submit Escucha ese evento Me muestra el mensaje por consola Y luego refresca la página Porque como te había dicho Por defecto hace eso el navegador Pero yo quiero cambiar esto De que se refresca la página Yo no quiero que se refresca la página Entonces para hacer eso Voy a tener que escuchar el evento ¿Qué es el evento? Bueno es un objeto de javascript Que trae información De este evento de envío Es decir Cuando ocurre un evento Por lo general Este ocurre en un tiempo Este ocurre a partir De la interacción del usuario Y demás Entonces el me da información Acerca de ese evento Y yo voy a escucharlo A través de este objeto i O podríamos llamarlo event De esta manera Pero en este caso Voy a llamarlo i Para abreviarlo Ahora adicionalmente En javascript Nosotros si tenemos Tan solo un parámetro Podemos evitar Escribir los paréntesis Ya que de esta manera Javascript sabe Que es tan solo un parámetro Entonces de esta manera Podemos escribirlo Para ahorrarnos Algunos digamos Dígitos para tipear De esta manera No tipeamos tanto Entonces lo que quiero hacer Es por ahora En lugar de ver Submiting Voy a ver Esta información i Voy a guardar Y vamos a ir al navegador Nuevamente Vamos a darle en enviar Y ahora me da Una especie de objeto Algo extraño Este objeto de aquí Representa lo que yo puedo hacer Con este formulario Por ejemplo Desde este objeto Yo tengo algunas propiedades Y métodos Entonces lo que voy a hacer Es que en lugar de mostrarlo Por consola Voy a utilizar Su método llamado PreventDefault De esta manera Y voy a ejecutarlo Entonces con esto Lo que estoy haciendo Es prevenir el comportamiento Por defecto Simplemente cancelarlo Entonces por ahora Voy a decir un console.log Que diga por ejemplo Vamos a escribir De nuevo Submiting Y vamos a colocar Los tres puntos Y vamos a dar un clic aquí Donde dice enviar Damos un clic Y ahora tengo un error Vamos a ver porque tengo un error Me dice I.prevent Aclaro Lo he escrito mal Me ha faltado la T Vamos a guardar Vamos a limpiar la consola Para no ver tantos mensajes Para limpiar la consola Puedes dar un clic aquí Ok Vamos a enviar nuevamente Y me dice enviando Pero como puedes ver Ya no refresca la página De hecho puedes confirmarlo Porque cada vez que yo presiono Ya no se refresca la página Entonces esto lo que hace Es cambiar el comportamiento Por defecto de nuestro formulario Ok Pero en este caso Yo tan solo estoy pintando un texto Yo quisiera ver lo que yo escribo acá Por ejemplo Si aquí yo escribo Tarea 1 O vamos a llamarle Task 1 Y aquí escribo Alguna descripción de esta tarea Y le doy enviar Quisiera ver por consola Los datos que estoy tipeando Entonces para hacer eso Vamos a tener que manejar Los datos de este input Y los datos de este text area Que es como otra especie de input Entonces vamos a hacer esto Vamos a ir aquí Vamos a quitar el console.log Y vamos a ir en los inputs Que tenemos Y vamos a escuchar sus eventos Pero quiero escuchar tan solo Cuando el usuario tipee algo Entonces estos inputs También tienen un evento Pero no son el evento And submit Ese es el evento del formulario Ese es el evento para enviar Los inputs Y el text area Como son cajas de texto Ellos tienen un evento Llamado onChange Que es básicamente Cada vez que el usuario Tipee algo Ellos van escuchando ese evento Entonces en este caso Voy a escuchar ese evento Llamado onChange Y para manejar ese evento Voy a tener que crear también Otra función Y aquí también tengo un text area Entonces también quiero escuchar El evento onChange Ahora si has prestado atención Sabes que cada vez que yo estoy Manejando un evento Creo un método O una función Que maneje ese evento Bueno si aquí estoy creando Dos eventos Quizás estés pensando Ok necesito crear dos funciones Y si se puede Tenemos que crear dos funciones Para manejar cada evento Pero pasa esto En una aplicación real No vamos a tener dos inputs Podemos tener muchos más Por ejemplo imagínate Tener un formulario de registro En el cual le pide datos Al usuario Como su nombre Su apellido Su edad Su localización Y demás Lo cual es bastante típico Por ejemplo cuando compras en línea Cuando compras en línea En una aplicación Por lo general te pide Tu dirección Te pide una segunda dirección Tu nombre Tu apellido Tu número de identificación Y cosas por el estilo Bueno Todos esos datos Al final tenemos que colocarle En un formulario Imagínate manejar un formulario Con varios inputs Y cada uno manejado Con su propia función Entonces para evitar Escribir una función Para cada input O para cada textarea O para cada elemento Yo puedo crear una función Que sea reutilizable Entonces en este caso Lo que voy a hacer Es crear otra función Llamada onChange No tiene que llamarse así Podemos llamarla de cualquier otra manera Como ya te lo había mostrado Y en este caso Voy a escuchar también El evento de ese onChange Y voy a hacer algo Por ahora Lo único que quiero hacer es Mostrar Por consola Es desde este evento El target.value Que es este target.value Bueno Cada vez que escriban Algo en este input Él me va a estar pasando Los datos de ese evento Y dentro de ese evento Me va a estar pasando Lo que yo voy a ir escribiendo De hecho lo vamos a ver Vamos a ir aquí En este onChange Y voy a decirle Vamos a utilizar This.onChange Este método que he creado Lo mismo en el textarea Voy a decirle que voy a utilizar This.onChange Vamos a guardar Bueno vamos a corregir aquí Vamos a guardar Y está quedando de esta manera Ok Vamos a ir a nuestro navegador Y aquí tengo algunos asuntos Me dice que tengo Bueno Estos son los errores Que no se han limpiado Para quitar esto Para que cada vez que yo Refresco la aplicación Se limpie La mensaje de consola Vamos a quitar el check de antes El de preserve love De esta manera Cada vez que refresco Se van también los mensajes Vamos a refrescar por ejemplo Localhost 3000 Y muy bien Ok Entonces vamos a hacer esto Voy a escribir aquí Dentro de esta caja de texto Que me dice Escribe una tarea Voy a escribir Task Y observa Cada vez que estoy escribiendo algo Eso se muestra por consola ¿Por qué? Porque está escuchando el evento OnChange Y me está dando la información A través de este Itarget.value Entonces este Itarget.value Al inicio tenía una T Luego fue una TA Luego fue una TAS Y luego fue una TASK Entonces con esto Cada vez que estoy tipeando Estoy escuchando el evento Pero como estoy utilizando este evento También en el textarea Entonces debería funcionar igual Vamos a ir en el textarea Y vamos a escribir por ejemplo This Y como puedes ver También escucha el evento Entonces de esta manera Estoy reutilizando Un solo evento Para dos inputs O bueno Para un input Y un textarea Ahora Lo que quiero hacer Es que estos datos Que el usuario está tipeando Quiero definirlos En el estado De este componente En el estado De este componente Del formulario Entonces lo que voy a hacer Es que voy a definir Un estado Para este componente Específicamente Vamos a ir justo aquí arriba En TASK FORM Y voy a crear un estado Recuerda que el estado Lo creamos Definiendo la palabra STAY Y asignándole un objeto Y en ese estado Voy a decirle Que voy a crear dos cosas Voy a crear un estado Para un título Y voy a crear El estado Para una descripción ¿Cómo sé que tengo que crear Estos dos estados? Bueno Porque aquí en la interfaz Tengo dos inputs Tengo un input De tipo text Que es para el título De la tarea Y otro textarea Que me va a permitir Escribir una descripción De la tarea Entonces estoy creando Un estado Para cada uno de ellos Muy bien Ahora lo que quiero hacer Es que quiero cambiar Este estado La razón de que Le esté asignando Un stream vacío Es porque cuando inicia La aplicación Si refresco Cuando inicia la aplicación Los datos No tienen nada Es decir Están vacíos Es decir Es un stream vacío Entonces cuando inicia La aplicación Están así Pero a medida Que yo voy cambiando A través de longchange Estos datos Deberían alterar el estado Entonces para hacer esto Lo que voy a hacer Es simplemente Agregarle aquí Justo al lado De longchange Otro atributo Este atributo Lo que va a hacer Es reflejar El estado actual De este componente Entonces en este input Voy a darle una propiedad Llamada value Este value Es para decirle Que valor Tendrá este input Y este input Tendrá el valor Del estado Del título Es decir Cuando inicia Mi aplicación El título Está vacío Este título vacío Obviamente lo tenemos Que reflejar En el input Entonces voy a decirle Que cuando empiece Mi aplicación Quiero que utilice Desde el estado El valor de title Ok Si guardo Y voy ahora En mi aplicación Observa que Tengo el input Vacío Lo cual está bien Porque en estos momentos No tenemos datos Pero vamos a tratar De cambiar algo Vamos a ir aquí Justo en nuestro Otro elemento Que es el textarea Y también le voy a decir Que como valor De este textarea Cuando inicie la aplicación Será This.state .description Ok Entonces con esto Ahora estoy Asignándole también El valor vacío A este textarea Y en este caso Se está Digamos extendiendo Demasiado el código Así que voy a separarlo En múltiples líneas De esta manera Como también ya lo había mostrado En secciones anteriores Ok Entonces de esta manera Estoy escribiendo Un input de múltiples líneas Lo mismo para el textarea No afecta en nada Escribirlo en múltiples líneas Ya que al final Todo sigue funcionando igual Solo es para que puedas Leerlo mejor Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestro elemento O nuestros elementos Pero ahora Si nosotros Probamos esto Vamos a abordar Si nosotros vamos En nuestra aplicación Y tipeamos algo Por ejemplo Vamos a tipear cualquier cosa Observa que Esto funciona A través del método OnChange Nos sigue mostrando Los datos Pero ya no se ve reflejado En el elemento Parece como si hubiéramos Cometido un error Pero no es así La razón es que ahora Como él está utilizando Los datos Desde el estado De este componente Necesitamos alterar El estado Para que él Lo refleje por pantalla Entonces lo que voy a hacer Es que voy a ir Dentro de estos elementos Y en su Event OnChange De cada uno Es decir que está manejado Por este método De aquí Voy a hacer que En lugar de simplemente Mostrarlos por Consola Voy a asignarlos Al estado Es decir Si yo tipeo Un nuevo texto En este input Yo quiero que se refleje Esos datos Que estoy tipeando aquí Y lo mismo Para el textarea Si yo tipeo Algunos caracteres Dentro de este textarea Quiero que también Se reflejen Dentro de este estado Entonces para hacerlo Voy a simplemente Quitar esta línea De código Y voy a hacer Lo siguiente Voy a utilizar El método de React Llamado This.setState Este método SetState Me permite Poder cambiar El estado De uno de estos Datos de aquí Es decir Me permite alterar El estado Entonces lo que voy a hacer Es decirle Que el nuevo dato De title Será lo que yo reciba Desde Y.target.value Y ahora viene el asunto Y.target.value Al final También está siendo Manejado por este textarea Entonces cuando yo tipeo Algo en este textarea También va a alterar El estado de title Vamos a guardar Esto de aquí Y vamos a probarlo Vamos a escribir aquí Por ejemplo Vamos a escribir una tarea Vamos a escribir Por ejemplo Hello Y me permite Por ejemplo En este caso Me permite cambiarlo Pero ahora vamos a ver esto Vamos a limpiar esto de aquí Y vamos a escribir aquí En description algo Vamos a escribir por ejemplo Hello Y como puedes ver Pasa algo extraño Cada vez que yo tipeo En este textarea Esto se va mostrando En el input En el input del título La razón de esto Es porque yo estoy Cambiando aquí el input Y este cambio Se está manejando A través de este evento Lo que hace este evento Es que esos datos Los está recibiendo Y los está asignando Aquí en title Pero En este caso Textarea También está siendo manejado Por ese mismo evento Entonces cada vez que yo Hago un cambio en textarea El trata de asignarlo a title Entonces en lugar de escribir aquí Que lo voy a asignar a title Vamos a hacer esto Vamos a ir aquí en input Y vamos a crear otro atributo Otro atributo llamado name Y aquí le voy a decir Que este se va a llamar title Este será el título De la tarea que quiero crear Y en textarea También voy a crear Un atributo llamado name Y le voy a decir Que este será La descripción De la tarea Estos atributos name Son atributos de html Por lo general Se utilizan cuando queremos Enviar un dato al servidor Y de esa manera El servidor lo recibe Con un nombre En este caso Lo vamos a utilizar Para tratar de saber Que input exactamente Estamos tipeando Si yo tipeo aquí Sé que el input Que estoy tipeando Se llama title Si yo tipeo aquí Sé que el input Que estoy tipeando Se llama description Entonces vamos a utilizarlo aquí ¿Cómo recibo esos datos? Bueno Cada vez que tipean algo Cada vez que se tipea algo El evento unchanged No solamente me da El dato que se está tipeando Sino me está dando También la información De en donde se está tipeando ¿Cómo me da esa información? Bueno Me da a través de El i.target.name Este i.target.name Es esto de aquí Entonces por ejemplo Si yo tipeo en input El me va a dar Como valor Title Y si yo tipeo aquí En textarea El me va a dar Como valor Description Ahora tengo un problema Me dice que esta sintaxis Es incorrecta Para que esto funcione Yo voy a colocarlo De esta manera Voy a colocarlo Entre corchetes Entonces con esto Ahora lo que está tratando de hacer Es interpretar Simplemente el valor Entonces para probarlo Vamos a hacer esto Vamos a escribir aquí Por consola Para ver que es lo que estamos haciendo Vamos a escribir Tanto el i.target.name Como el i.target.value Para ver de que se trata todo esto Vamos a guardar Vamos a ir a nuestro proyecto Y vamos a escribir aquí En este input title Vamos a escribir Por ejemplo Task once Y como puedes ver Me dice que estoy escribiendo Dentro de title Y los valores son estos Vamos a ir ahora En description Y voy a escribir Por ejemplo This is a task Y como puedes ver Ahora me dice Que estoy escribiendo Dentro de description Y los valores son estos Ok Entonces al final Como queda Nuestro título Nuestro título Queda con el valor Task one Y nuestra descripción Al final Queda con el valor This is a task Exactamente Justo con los datos Que he tipeado Y ya luego Cuando doy enviar Simplemente voy a tomar El estado actual Que tiene el componente Y hacer algo con los datos De hecho Es lo que vamos a hacer Vamos a ir aquí En nuestro unsubmit Y por ejemplo Ahora puedo decir Console.log Simplemente voy a ver Como está el estado De este componente Voy a decir This.state Y vamos a guardar Y vamos a escribir Algo de nuevo Vamos a escribir Por ejemplo Task one Y vamos a escribir aquí This is a task Ok Exactamente lo mismo Que el anterior Vamos a limpiar Y si doy un clic aquí Ahora en enviar Me dice que Mi tarea Justo ahora Luce de esta manera Un título Con el valor Task one Y la descripción Con el valor This is a task Entonces ahora Ya tengo los datos Cada vez que presiono El botón enviar Me da el estado actual De este componente Con estos datos actuales Entonces con esto Ya tenemos un estado Que manejar O ya tenemos una manera De manejar Lo que el usuario Va tipeando En nuestra interfaz Muy bien Vamos a guardar Y de esta manera Quedaría nuestra aplicación Ahora con los datos Que yo estoy tipeando En este formulario Me serviría bastante Si yo pudiera agregarlo A esta lista A esta lista de elementos No tan solo quiero Verlo por consola Sino quiero agregarlo aquí Y es por eso Que en la siguiente sección Te voy a enseñar El concepto De como pasar funciones A través de los props En la sección anterior Hemos aprendido Como recibir Una nueva tarea Es decir Como recibir O tratar de manejar La nueva entrada De un usuario A través de este formulario Y lo hemos visto Por consola Pero ahora No tan solo quiero Verlo por consola Sino quiero agregarlo A esta lista De tareas Que he creado antes Entonces De alguna manera Voy a tener que agregar Una nueva tarea A lo que ya teníamos Primero vamos a analizar Un poco el código Para ver como esto es posible Vamos a ir en el componente Taskform Y si analizamos un poco El componente Si vemos un poco el código Vamos a entender que Este componente En realidad Tan solo tiene una tarea Y es recibir datos Él no se encarga De guardar nada Tan solo recibe los datos Gracias a este enfoque Nosotros podemos mejorar Un componente Hacer que haga Una sola funcionalidad Pero que la haga bien Y en este caso El componente de Taskform Tan solo recibe Las entradas de los usuarios Entonces Si él tan solo recibe Los datos ¿A quién le vamos a pasar Esos datos? Bueno Tenemos varios componentes Por ejemplo Tenemos el componente de Task Si vemos el componente de Task Este componente No es el encargado De guardar datos Él tan solo muestra Una sola tarea Ese es su único propósito De hecho Este componente de Task Vendría a ser Una de estas filas Este es un componente de Task Este es otro Este es otro Entonces Este no es el encargado De guardar un dato Vamos a ir en el código Y vamos a ver Cual podría ser Vamos a ir en Task En plural Task.js Y aquí podríamos pensar Que este podría ser El componente Que se encarga De recibir un nuevo dato Ya que lo que hace Este componente Es recorrerlo Pero si analizamos El código Vamos a ver Que en realidad Este componente de Task No posee ningún dato De hecho Él lo recibe A través de este This.props Es decir Él está recibiendo El arreglo de tareas A través de este This.props Ok Entonces este no es el componente Muy bien Vamos a ir en app.js Y si vamos aquí Vamos a ver Que este componente App.js En realidad Es el que posee El dato de las tareas A través de su estado Entonces De todos los componentes Que hemos visto Este es el único componente Que tiene en realidad Las tareas Este es el único componente Que realmente tiene El arreglo Que nosotros habíamos creado Que es este de aquí Este componente Llamado Task.json Entonces Como este componente App.js Tiene las tareas Aquí lo que tenemos que hacer Es alterar estas tareas Para darle la nueva tarea En otras palabras Lo que yo Obtenga aquí En este formulario Voy a tener que pasárselo A este estado Ya que aquí Están las tareas Entonces De alguna manera Voy a tener que conectar Task.form Y app.js Bueno Para este conectar Que te menciono Vamos a tener que utilizar funciones Es decir Para pasar datos Desde Task.form A app.js Vamos a utilizar una función Y con el propósito De entender esto Vamos a crear una función nueva Voy a ir aquí En app.js Y voy a crear una función Llamada App.task Que por ahora Tan solo será una función Que pinte algo por consola En este caso Lo que va a pintar Es un texto Que diga Agregando tarea Agregando una tarea Vamos a llamarlo Ok Entonces cada vez Que yo ejecuto esta función Vamos a estar por consola Agregando una nueva tarea Y ahora ¿Cómo puedo ejecutar esta función? Bueno Desde nuestro componente App.js Es bastante fácil Por ejemplo Yo podría ir aquí En render Y podría decir Console.log Bueno No console.log Sino podría decir Simplemente This.atask Y lo ejecuto Y al ir en mi aplicación Podría ver ese texto Ok Funciona Pero en realidad Esta función Yo no lo quiero ejecutar aquí Sino quiero ejecutarla Desde taskform Entonces ¿Cómo puedo pasarle Esta función Ad taskform? Bueno De hecho Ya lo sabíamos Ya lo habíamos aprendido Lo podemos pasar A través de un props Es decir Voy a pasárselo A través de una propiedad Entonces voy a decir A este componente De taskform Le voy a pasar Una nueva propiedad Y podemos llamarla Como nosotros queramos En este caso Lo voy a llamar Ad task Y como valor De ad task Tendrá esta función Que hemos creado This.atask De esta manera Ok Vamos a guardar Y con esto No tengo ningún error Pero ahora quisiera ver Esta función Quisiera ver Si taskform Realmente lo está recibiendo Entonces voy a ir aquí Dentro del componente De taskform En su método render Y antes de retornar algo Voy a mostrar por consola Las propiedades O los props Voy a decir This.props Vamos a guardar Y si voy a mi aplicación Me dice que El componente En este caso El componente de taskform Está recibiendo Una propiedad llamada Ad task Que es una función Este f significa Que es una función Ahora Lo que yo quiero hacer Con esta función No solamente es mostrarla Si no quiero ejecutarla Entonces voy a decirle Desde this.props De hecho vamos a quitar el consolo Voy a decir aquí Desde this.props Quiero ejecutar su método Llamado Ad task Vamos a guardar Y si voy Ahora me sigue mostrando Ese mismo texto Pero observa Que estamos en taskform Es decir Estoy ejecutando La función Que está escrita En app.js Desde taskform Entonces lo que yo puedo hacer Ahora Es que este Ad task Interactúe con este estado Y al final Esa función Ejecutarla Desde otro componente Entonces de esta manera Es como yo estoy Digamos enlazando Estos dos componentes Ahora Yo quiero En esta función Agregar una nueva tarea Entonces ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno Yo puedo definir esta función De esta manera Puedo decirle Esta función espera Una nueva tarea De esta manera O también podría decirle esto Esta función espera Un título Y una descripción Ok De esta manera También funciona Depende de ti Depende de tu enfoque En este caso Voy a seguir este enfoque De que va a recibir Un título Y una descripción Ok Entonces lo que quiero hacer Por ahora Es tan solo mostrar Por consola El título Y la descripción Vamos a guardar Y ahora ¿Cómo puedo ejecutar esto? Bueno Ya sabemos Vamos en taskform Y yo puedo ejecutar aquí A task Y le puedo decir Título 1 Title 1 Y vamos a escribirle Description 1 Por ejemplo Vamos a guardar Y si voy por consola Me muestra esos datos Title 1 Y description 1 Ok Entonces de esta manera Estoy ejecutando La función Y ahora le estoy pasando También datos O le estoy pasando Parámetros A esta función Entonces En este caso Yo no quiero ejecutar Esta función aquí Si no quiero ejecutarla Cuando el evento Sea enviado O cuando el formulario Sea enviado Entonces en este caso Voy a hacer que Cada vez que el formulario Se presione su botón Enviar Voy a devolver El estado Entonces voy a hacer esto Voy a decir This.props.addTask Y voy a darle A este AddTask Dos parámetros Voy a darle El título Y la descripción Entonces en este caso El primer dato Que le voy a dar Es desde This.state.title El valor de title Es decir Gracias a esto Le estoy dando El valor de title Luego Le voy a decir Te voy a pasar Desde este estado La descripción En otras palabras Cada vez que yo presiono El botón Unsubmit Lo que voy a hacer Es estar dándole A esta función A task El título Y la descripción Que tengo Hasta ese momento Por ejemplo Si yo doy aquí Un clic en enviar No me muestra nada Porque no hay ningún dato Pero si escribo algo Por ejemplo Esto de aquí Y esto de aquí Y le doy a enviar Como puedes ver Está mostrando por consola Esos datos Ok Entonces de alguna manera Yo le estoy pasando Los datos De taskform A apb.js Es decir Esto que estamos mostrando Está justo en apb.js Está justo aquí Entonces esos datos Ahora yo no tan solo Quiero mostrarlos por consola Sino quiero empezar A crear una nueva tarea Entonces vamos a crear Un objeto llamado En este caso New task Vamos a crear un objeto Que esté almacenado En una constante Llamada new task Que tendrá Los siguientes atributos Tendrá un título Que como valor Será el título Que me están pasando Tendrá una descripción Que como valor Será la descripción Que me están pasando Y también tendrá un id Y el id Vamos a colocarle Por ahora Que sea por ejemplo El número 45 Ok Vamos a guardar Y ahora Lo que yo quiero hacer De hecho Es mostrar Esta nueva tarea Por consola Entonces voy a decir Console.log New task Vamos a guardar Y vamos a ver Nuestra aplicación Vamos a escribir Una nueva tarea Por ejemplo Task want Vamos a escribir Una descripción Por ejemplo Cualquier cosa Y le doy a enviar Y estamos creando Este objeto ahora Cada vez que yo doy En enviar Se crea este objeto Como puedes ver Entonces ¿Qué es lo que hace Este objeto? Bueno Este objeto Representa una nueva tarea Entonces en otras palabras Yo estoy creando Una nueva tarea Solo que aún no la estoy Agregando a la lista Que ya estoy listando Ahora No tan solo quiero mostrar Por consola La nueva tarea Sino quiero agregarlo A lo que ya teníamos Al arreglo que ya teníamos Para hacer eso Voy a tener que alterar El estado Entonces simplemente Voy a decir This.setState Y dentro de SetState Voy a decirle Que voy a alterar El estado de las tareas Y como puedo agregar Una nueva tarea A lo que ya teníamos Bueno Simplemente voy a utilizar Este formato Voy a agregar un corchete Y dentro de este corchete Voy a decirle Voy a tomar Todo lo que ya tenía En el estado En las tareas Y voy a agregarle Algo nuevo Y voy a colocar aquí NewTask Esto en otras palabras Es como concatenar O agregar un nuevo elemento Al arreglo que ya teníamos Entonces lo que estoy haciendo aquí Es agregar una nueva tarea Al arreglo que ya teníamos Vamos a guardar Y si ahora vamos a nuestra aplicación Y por ejemplo Tipeamos algo nuevo Vamos a tipear cualquier cosa Y le damos enviar Como puedes ver Esta se agrega a la lista ¿Por qué? Porque en este caso Teníamos un estado inicial Luego Agregamos una nueva tarea A un nuevo estado Y de esta manera Riyad sabe Que tiene que reflejarlo En pantalla Entonces por ejemplo Si agregamos algo más Y le damos enviar Se agrega otra más Pero tenemos un asunto Aquí me está dando un error Porque yo le he dado un ID Estático Le he dado un ID En el número 45 Entonces cada vez que creo Una nueva tarea El ID va a ser 45 Y es lo que no quiero Entonces lo que voy a hacer Es que voy a darle Un valor que va a cambiar Cada vez que se agrega Una nueva tarea Entonces para hacer esto Simplemente le voy a decir Como ID Vas a utilizar desde ese estado Desde las tareas Su longitud Vamos a guardar Y por ejemplo Nosotros tenemos Esta tarea en 0 En 1 Y en 2 De hecho es así como Lo hemos creado Si vamos en task.json Tenemos 0 1 y 2 Si yo creo por ejemplo Otra tarea Vamos a obtener El número En este caso 3 La razón La razón es que Si esto es 0 Esto es 1 Y esto es 2 Tenemos la longitud de 3 Entonces la siguiente tarea Será su longitud 3 Si agregamos otra tarea más Y le damos enviar Ahora la longitud Será de 4 Entonces La siguiente tarea Su ID será 4 Y también podemos verlo Utilizando en este caso El inspector De aplicación de React Si vamos aquí Si vamos en task Por ejemplo Vemos que cada uno Tiene el key 0 1 2 3 4 Ya que están utilizando El ID De los datos Muy bien Entonces con esto Ya estamos creando tareas Entonces en esta sección Hemos aprendido Cómo empezar a conectar Dos componentes El componente app Y el componente taskfor En este caso Entonces tenemos dos componentes Que se están pasando datos O bueno El componente taskfor Le está pasando datos app Gracias a una función Y con esta misma idea También vamos a poder eliminar O vamos a poder editar Entonces es lo que vamos a hacer En la siguiente sección En la sección anterior Hemos aprendido Cómo agregar una nueva tarea A esta lista O a esta aplicación Que habíamos desarrollado Ahora Utilizando ese mismo enfoque De pasar una función De un componente a otro Vamos a hacer funcionar También este botón De delete Y este botón checkbox Este botón checkbox Me va a servir Para poder cambiar El estado de una tarea De true a false Recuerda que todas las tareas Tienen una propiedad Llamada done De si una tarea Ya fue hecha o no Entonces esa tarea Lo voy a cambiar O esa propiedad De esa tarea Lo voy a cambiar A través de este botón Para hacer esto Vamos a tener que crear Dos funciones Vamos a ir en app.js Y justo debajo De nuestro método Llamado addTask Voy a crear otros Voy a crear otro método Llamado por ejemplo DeleteTask El cual me va a permitir Eliminar una tarea Y también voy a crear Y también voy a crear otro método Por ejemplo Llamado checkDont Este método checkDont Lo voy a utilizar Para cambiar El estado de una tarea Por ejemplo Si voy aquí En la regla de tareas Todas las tareas Tienen esta propiedad Don't Que está en false O que está en true Por ejemplo Entonces gracias a este método Voy a cambiar estos datos De true a false O de false a true Muy bien Y primero voy a empezar Con el delitas En el delitas Lo que voy a hacer Es tratar de filtrar Mi estado de mis tareas Es decir Si voy a tratar De eliminar una tarea Lo que haré Es tratar de quitar Esa tarea De mi arreglo Entonces lo que voy a tener Que recibir En el método Es un ID El ID de la tarea Que quiero eliminar Y aquí adentro Es donde vamos a realmente Tratar de filtrar Ese dato Voy a hacer lo siguiente Voy a decirle Desde el estado Voy a utilizar El arreglo de tareas Y voy a empezar A filtrarlo Vamos a utilizar El método Filter de Javascript El método Filter Lo que me permite Es devolver un nuevo arreglo Ignorando Digamos Algunos datos Por ejemplo Aquí lo que voy a hacer Es ejecutar una función Y le voy a decir Por cada tarea Que empiezas a recorrer Quiero que Examine Si el ID De la tarea Es diferente Del ID Que me están pasando Entonces Si el ID Que me están pasando En esta función O método Es igual A uno de los IDs Que ya tengo En mi arreglo de tareas Pues va Simplemente Pasarlo A un nuevo arreglo Es decir Va a filtrarlo O simplemente Va a crear un nuevo arreglo Con ese dato Si en todo caso Coincide Es decir Si ya existe ese ID Pues simplemente No va a arreglarlo A un nuevo arreglo De hecho Para ver todo esto Vamos a tratar de ver Que es lo que hace Esta línea de código En un console.log Voy a guardarlo por ahora En una constante Llamada por ejemplo Nuevas tareas New task Y voy a mostrarlo Y voy a mostrarlo Por un mensaje Por un mensaje Por consola Console.log New task Ahora Con este método Yo tan solo Estoy creando Una función Que se encarga De digamos Eliminar una tarea De una lista Pero como puedo ejecutarlo Para ejecutarlo Voy a tener que dárselo Al componente Que necesita Esta función Ahora Que componente Necesita esta función Bueno Vamos a ir a nuestra Interfaz Y vamos a ver Que de todos los componentes El que va a ejecutar El del task Es este botón Ahora Que componente Tiene este botón Bueno Vamos a nuestro código Y si vamos en task.js Ese botón Se encuentra allí Es el botón Con la x Entonces este botón Tiene que ejecutar Este método de aquí Entonces ¿Cómo podría pasárselo? Si yo veo mi código En app.js Yo no estoy importando El componente task Pero si estoy importando El componente task En plural Entonces lo que puedo hacer Es que este método Se lo voy a pasar a task Y luego Ese componente task Se lo va a pasar Al componente O subcomponente Llamado task Entonces lo que En otras palabras Voy a hacer es Pasar un método A un componente Y ese componente Se lo va a pasar A otro Vamos a hacer esto Vamos a ir aquí Justo en task Y voy a crear Una nueva propiedad La cual se va a llamar Delete task Que como valor Tendrá este método Que hemos creado Voy a decir This Punto Delete task Ok Entonces ahora El componente task Está recibiendo ese método Vamos a ir en el componente task Y voy a decirle Justo en el momento Que estás Importando O utilizando El componente task Voy a darte Otra propiedad Esta propiedad Se va a llamar Delete task Delete task Y como valor Será lo que estoy recibiendo A través de props This Punto Props Punto Delete task Ahora como esto Se está alargando demasiado Voy a colocarle Múltiples líneas Para hacerlo es muy sencillo Simplemente puedo dar Un enter Aquí Y puedo decirle A partir de aquí Voy a dar Otro enter Y así Con el resto De propiedades Para que se pueda leer Mucho mejor De esta manera Podemos Empezar a tener En múltiples líneas Un componente Ok Vamos a guardar Y vamos a ver Ahora dentro Del componente task Ya puedo empezar a utilizar Esta propiedad Llamada delete task Vamos a ir en el componente task Y voy a decirle justo aquí En este botón Cuando tengo un clic Quiero ejecutar Lo que estoy recibiendo Desde props El método delete task Ok Entonces en otras palabras Lo que estoy haciendo ahora Con esta línea Es ejecutar Este método Que acabamos de crear Este método delete task Lo estoy ejecutando Justo cuando dé un clic En este botón Vamos a guardar Y vamos a probarlo Voy a ir aquí Y por ejemplo Voy a dar un clic En este botón Y ahora me dice Que tengo tres elementos Vamos a dar un clic Y eso significa Que está ejecutando La función Pero pasa algo Si yo di un clic Aquí en esta tarea Significa que me debió Eliminar el elemento cero Pero me está devolviendo Exactamente igual El mismo arreglo Entonces lo que está pasando Es que no está eliminando El elemento No lo está quitando De la lista La razón de que no lo está Quitando de la lista Es porque en mi función Yo espero que me dé un id Y al momento de ejecutarlo Si voy aquí en task Por ejemplo Yo no le estoy dando ese id Entonces lo que voy a hacer Es que desde delete task Voy a pasarle una propiedad Y para pasarle una propiedad En este caso Como estoy dentro de long click Voy a utilizar bind this Una coma Y al lado le voy a pasar El parámetro O el id Que quiero eliminar Que está justo aquí Que es task.id Entonces le voy a decir Task.id Vamos a guardar Y si voy en mi aplicación Y por ejemplo Doy un clic aquí En este elemento Como puedes ver Ahora me devuelve Tan solo dos Es decir Ha quitado el elemento En este caso El elemento cero Está uno y dos Tan solamente Por ejemplo Voy a quitar ahora dos Y me devuelve Tan solo dos elementos El cero y el uno Es decir Cada vez que doy un clic Lo quita Pero Si voy en mi método En este caso El método delete Es tan solo Me está reflejando Ese nuevo arreglo No lo está Digamos Guardando en el estado Entonces también Vamos a tener que utilizar El this.setState Y le voy a decir Que voy a alterar El arreglo de tareas Con estas nuevas tareas Que me está dando Este nuevo Digamos Este nuevo Método filter Vamos a guardar Vamos a ir a nuestra aplicación Y ahora si Si por ejemplo Doy un clic en esta tarea Se va Si doy un clic en esta otra Se va Y lo mismo con la primera Entonces de esta manera Estoy alterando el estado Simplemente quitando elementos Y React se encara De reflejar eso En la interfaz Obviamente estos datos No están guardados En ningún lado Simplemente están reflejados En un archivo Es por eso que cada vez Que refresco Vuelven a aparecer En una aplicación real De React Esto debería estar Almacenado en un servidor O en el local storage Que es un API del navegador O en cualquier otro Método de persistencia Al menos por ahora Estamos entendiendo Los conceptos de React Esos no son conceptos de React Esos son conceptos relacionados Con el backend O dependiendo de otra tecnología Que uses Bueno Entonces con esto Ya entendemos Cómo eliminar datos Pero ahora ¿Qué pasa si quiero cambiar Tan solo una propiedad De true o false? Por ejemplo estos datos Bueno El mismo enfoque Vamos ahora A hacer funcionar Este check don't Por ejemplo Para hacer que funcione esto Voy a decirle Que también necesito El ID De la tarea Que quiera actualizar Y a partir de aquí Voy a decirle Desde el estado Voy a utilizar El arreglo de tareas Y voy a empezar A recorrer uno a uno Por cada tarea Que empiece a recorrer Quiero empezar A hacer una validación Un if Si la tarea En su ID Es igual Al ID Que me está pasando Es decir Si de la tarea Que estás buscando Ha coincidido La he encontrado Lo que voy a hacer Es que voy a cambiar Su propiedad don't A su propiedad contraria Es decir Si su propiedad don't Estaba en true Ahora voy a colocarle El valor contrario Simplemente colocando Ese signo de admiración Cambia su valor opuesto Por ejemplo Si esto era true Al colocarle un signo de admiración Cambia a false Lo mismo Si es false Cambia a true Entonces con esto Estoy cambiando el valor Y en todo caso Si no coincide Simplemente retorna la tarea Y lo que hace en realidad Esta línea de código No es más que devolverme un arreglo Con los datos actualizados Entonces de nuevo Voy a almacenar este nuevo arreglo En una constante llamada NewTask En plural Ok Ahora voy a reflejar Esos datos En el estado This.setState De estas tareas Voy a darte este nuevo arreglo Ok Vamos a guardar Y vamos a probarlo Por ejemplo Esto de aquí Tenemos que ejecutarlo De la interfaz Pero En este caso Esta función No la estoy llamando De ningún botón Entonces al igual Que pasó con el delitas También lo voy a pasar Voy a ir justo aquí Y voy a decir Voy a pasar otro método Llamado checkDont Que como valor Será Este método que he creado Llamado checkDont This.checkDont Y voy a pasarlo Exactamente igual Desde task Voy a ir aquí en task Y voy a decirle Voy a pasarte una propiedad Llamada checkDont Que estoy recibiendo A través de las propiedades This.products.checkDont Ok Y ahora Desde mi componente task Que es este componente de aquí Voy a ejecutarlo Ahora El componente que lo ejecuta Es este input De tipo checkBox El input De tipo checkBox No tiene un evento OnClick Si no tiene otro evento Por ejemplo Tiene su evento OnChange Que es cuando marcan O desmarcan Es decir Cuando dan un click En esta parte Este evento Se llama OnChange Entonces vamos a escuchar Ese evento OnChange Y cuando den un click En ese evento OnChange Voy a ejecutar Desde this.probs This.probs El evento Llamado CheckDont Y al igual que habíamos hecho Con el método anterior Voy a utilizar Bind This Y al lado Le voy a pasar El taskId De esta manera El va a poder Obtener el id De una tarea específica Voy a guardar Y si voy aquí En mi aplicación Y por ejemplo Marco aquí He cambiado el valor De true o false De hecho podemos verlo Desde nuestras herramientas De react Por ejemplo Vamos a ir aquí En app En task En arreglo de tareas Y vamos a ir En la primera tarea Voy a ver el estado Que está justo aquí Que es por ejemplo Si yo marco Está en true Pero si desmarco Está en false Lo mismo en la segunda tarea Si yo por ejemplo Lo marco Esto se cambia Vamos a verlo Esto cambia a true Pero si lo desmarco También cambia a false Entonces de esta manera Estoy cambiando el valor De hecho podemos verlo reflejado Ya que cambian los estilos Como lo habíamos diseñado En secciones previas Entonces con esto Ya estamos haciendo funcionar Tanto la interfaz Para que elimine datos Como también para que cambie Un valor Y a partir de aquí Es donde vas a poder Utilizar este concepto Para poder hacer otras tareas Como editar datos Por ejemplo Pero como puedes ver Esto de pasar Una función A través de múltiples componentes Se vuelve algo tedioso Por ejemplo Este componente task Le estábamos pasando un método Pero este componente A su vez tenía adentro Otro componente Que es el componente task Entonces este componente Es el que al final Iba a utilizarlo Y también le estábamos pasando El método Esto de pasar métodos A través de componentes Es bastante simple De entender al inicio Pero cuando creas Una aplicación real Es bastante inmanejable Es allí donde entra Conceptos como Redux por ejemplo Redux es un término Que es básicamente Una biblioteca Slash concepto Que te permite poder Administrar el estado De tu aplicación Es decir En lugar de simplemente Pasar métodos De un componente a otro Vas a tener un lugar Centralizado Donde vas a colocar Tu estado De tu aplicación Y todos los componentes Van a poder tener acceso A ese estado En realidad Ese es un concepto Que vas a tener que estudiar Luego cuando quieras Mejorar en esto de Redux Pero al menos para empezar Puedes empezar a manejar Digamos los componentes De tu aplicación de Redux De esta manera Entonces en resumen Una vez hayas entendido Muy bien el concepto De cómo pasar funciones A través de componentes Te recomiendo Que empieces a estudiar El concepto de Redux Porque es bastante utilizado En Redux También hay otras soluciones Aparte de Redux Pero actualmente Es el más popular Y es el que más se ha llevado Durante varios años En aplicaciones reales Así que probablemente Vas a querer estudiar Ese concepto A menos por ahora Ya hemos acabado Con nuestra aplicación inicial En la siguiente sección Vamos a acabar Aprendiendo el concepto De cómo pedir datos De manera dinámica En esta sección Vamos a aprender Cómo obtener datos De servidores externos Este es el enfoque Más común Cuando trabajamos En una aplicación de Redux Cuando creamos Una aplicación Que está hecha Con simplemente Código de JavaScript Por lo general Los datos No residen En esa aplicación Es decir Cuando trabajamos En un navegador Tan solo estamos Trabajando con la interfaz Los datos Residen en servidores Y para programar servidores Se utilizan Lenguajes de programación De backend Como PHP Ruby Python JavaScript Go Y muchos otros más Pero en este caso Como estamos en un curso de React Vamos a tener que obtener datos De algún backend Ya desarrollado Y por suerte Existen algunas páginas de internet Que te dían datos Para que los puedas reutilizar Una de esas páginas Se llama por ejemplo JSON Placeholder JSON Placeholder Es un sitio web En donde nosotros Podemos obtener datos Y utilizarlos En nuestra aplicación Por lo general Este es el enfoque Que vas a utilizar En una aplicación real Un desarrollador backend Va a darte los datos Y tú siendo un desarrollador frontend Vas a tomar esos datos Y utilizarlos En tu aplicación de React Mostrarlo a través de una interfaz Esa es básicamente La tarea del frontend Pero a través de este sitio web Vas a poder simular eso Entonces JSON Placeholder www.typecode.com Va a simular tu backend En otras palabras Entonces aquí Lo que podemos hacer Utilizando este sitio web Es pedir algunos datos Datos como por ejemplo 100 posts O 100 publicaciones De blogs O 500 comentarios O 100 álbumes O 5000 fotos O 200 tareas O 10 usuarios Como ya hemos trabajado Con tareas O todos Vamos a empezar ahora A trabajar con posts O publicaciones Por ejemplo Y estos son datos Como puedes ver Por lo general Este es el formato Que te va a devolver Un servidor Y este formato Te debe ser familiar Porque es el formato Que hemos utilizado Para mostrar datos En nuestra aplicación de React Si vamos a nuestra aplicación de React En task.json De esta manera Es como hemos simulado los datos Y de esta manera Es como el servidor Te va a dar también el formato Por ejemplo Aquí jsonplaceholder.typecode Te da este formato Un arreglo Con algunos objetos Ok Entonces ¿Cómo puedo pedir estos datos? Simplemente Haciendo una petición HTTP A esta dirección Utilizando una API Del navegador Llamada Fetch Voy a poder hacer Una petición de internet A esta dirección Y cuando haga esa petición Me va a devolver Todos estos datos Que vemos aquí Que son 100 datos De publicaciones Entonces para hacer esto Voy a tener que crear Un componente por aparte En realidad Podría utilizar el componente Que ya hemos creado Pero para que luego Lo puedas entender mejor Vamos a crear otro componente Nuevo Para que no tenga nada que ver Entonces vamos a crear Un componente llamado Post.js Vamos a importar React Y vamos a importar El componente de React Component from React Ahora Esto de importar Y escribir React A cada momento Para aprender Está bien Pero luego Vas a aburrirte un poco De escribir esto A cada momento Como lo hemos venido haciendo Entonces Es aquí donde entran Algunos complementos O plugins De tu editor de código Como estamos utilizando Visual Studio Code En Visual Studio Code Hay algunos plugins Bastante útiles Por ejemplo Hay un plugin llamado React Vamos a buscar React Aquí está ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets Este plugin Como puedes ver Ha sido instalado Más o menos Dos millones Bueno Tres millones Ya prácticamente Y nos sirve Para poder crear Esas partes de código Que son bastante comunes De manera rápida Es decir Escribiendo un comando Nos crea todo un componente Y lo vamos a instalar Para ver de que se trata Vamos a darle a instalar Y es bastante rápido Instalarlo Como puedes ver Ya instaló Entonces ahora Si vamos en nuestro código Y escribo aquí Dentro de post React Class Component O abreviado RCC Y doy un control Y un espacio Me dice ¿Quieres crear Un componente de React Con una clase? Le voy a dar un clic Y como puedes ver Ha creado toda la estructura De import React Component From React Es decir No he tenido que tipear Todo esto desde cero Tan solo escribiendo Una combinación RCC Y doy un enter Como puedes ver Lo ha creado A esto se le llaman Snippets Que son como porciones De código Que puedes empezar a utilizar Simplemente Ejecutando una especie De comando O una abreviación Y no solamente Podemos crear Por ejemplo Digamos Importar un componente Sino podemos importar Otras cosas Por ejemplo Si vamos en la documentación Vamos a bajar un poco En esta documentación Y por ejemplo Si venimos aquí Donde dice Métodos básicos Nos muestra Todas las abreviaciones Que podemos ejecutar Por ejemplo In para importar un módulo O si quieres O si quieres tan solo Importar un módulo De esta manera Sin un nombre Puedes escribir Esta abreviación Im Y por ejemplo La que nosotros hemos probado Es esta de aquí Relacionada con React En este caso Vamos a bajar por aquí Nosotros habíamos ejecutado RCC Que es para crear un componente Aquí están solo para importar Cosas de React Vamos a bajar un poco más React Native Propties GraphQL Console Aquí están React Components Por ejemplo Nosotros ejecutamos RCC Y él creaba esto de aquí Pero también podemos ejecutar RCE Para crear este tipo de componente O podemos crear Por ejemplo RCEP Para poder crear un componente Con Propties Este concepto ya te lo he explicado Y lo mismo Para crear otro tipo de componente Componentes funcionales O componentes que estén escritos Con funciones simplemente Es decir Por ejemplo Si aquí buscamos React Functional Aquí está React Functional Component Lo que hace es que En lugar de crear una clase Va a crear una función Y básicamente son conceptos Que vas a poder reutilizar Simplemente cuando ya conozcas Que significan Al menos por ahora Tan solo se está dando Una introducción Luego vas a encontrar Otros códigos Que otras personas escriben De esta manera O de otra Pero eso está relacionado Con la práctica Que le tengas a React Al menos por ahora Ya tienes una idea De que se trata todo esto Entonces en este caso Vamos a crear un componente RCC Damos un Enter Y con esto ha creado Una clase llamada POST Porque es así como hemos llamado Nuestro archivo Entonces dentro de este componente Voy a hacer algo Quiero mostrar una lista De las publicaciones Que me da por ejemplo Esta página Entonces antes de ejecutar Antes de renderizar algo Primero quiero obtenerlo Entonces ¿Cómo puedo obtener los datos? Bueno cuando queremos obtener datos Bueno cuando queremos obtener datos Yo quisiera obtenerlos Antes de que cargue la aplicación Para que primero Obtenga los datos Y una vez tengo los datos Ya puedo pintarlos Entonces existen algo llamado Lifecycle methods O métodos Que están relacionados Con el ciclo de vida De una aplicación De React Es decir Yo puedo ejecutar métodos Dependiendo de Cómo va cargando la aplicación Por ejemplo Nosotros aquí tenemos El método render El método render Lo que hace Es al final Pintar todos estos elementos Pero ese sería como el último paso De una aplicación Antes de esto También podríamos hacer algo Es decir Antes de que pinte todo por pantalla Nosotros podríamos ejecutar Una función Y es allí donde entran Algunos métodos especiales De React Por ejemplo Si yo quiero ejecutar algo Antes de que la aplicación Sea pintada Existe un método llamado Component DidMount Y como puedes ver Visual Studio Code Me ayuda con otros nombres Por ejemplo Component DidUpdate DidRCProves Unmount Y demás Estos métodos de aquí Me permiten interactuar Con un componente De React Para saber Si ya cargó O para saber Si ya fue recibido Sus propiedades O para saber Si fue eliminado El componente De esta manera Si el componente Es eliminado Y yo quiero hacer algo Después Puedo llamar Ese evento O puedo llamar Ese método Luego Lo mismo Con otros tipos De métodos En nuestro caso Vamos a utilizar El component DidMount Este método Se ejecuta Una vez el componente Ha sido montado De hecho Es lo que significa El componente Ha sido montado Es decir Ya ha sido cargado En pantalla Entonces tenemos Algunos métodos Que podemos utilizar Dependiendo Si nuestra aplicación Ya cargó Si está a punto De cargar O similares Dentro de component DidMount Lo que voy a hacer Es utilizar Algunas APIs Del navegador En este caso Voy a hacer Una petición A internet Utilizando Una API Llamada Fetch Esta API Me permite Hacer peticiones A otros servidores Por ejemplo En este caso Quiero hacer Una petición A esta dirección De internet Entonces Simplemente Voy a copiarlo Y pegarlo Y de esta manera Una vez Ejecuta este método Va a ser una petición HTTP Ahora Para que pida Estos datos Esto va a tomar tiempo Entonces tenemos Que manejarlo De manera asíncrona Entonces podrías manejarlo A través de una promesa O podrías manejarlo A través de un callback Pero como estamos Utilizando código moderno De JavaScript Nosotros podemos utilizar Async await El cual es una característica Nueva O relativamente nueva Del lenguaje Entonces aquí Por ejemplo Yo podría escribir Async Y aquí podría escribir Await Y esto significaría Que este código De aquí va a tomar Algo de tiempo Pero una vez Termine Una vez termine De darme los datos Lo que voy a hacer Es almacenar Esa respuesta Entonces voy a ver Por consola Esa respuesta Console.log Response Y este método No lo tengo que llamar Porque de nuevo Este método Se ejecuta solo Simplemente Cuando cargamos Este componente Entonces Ahora lo que voy a hacer Es por ahora pintar Simplemente un h1 Que diga Que diga por ejemplo Publicaciones Post Y vamos a guardarlo Entonces ahora quiero importar Este componente Vamos a ir en app Y justo debajo De nuestro componente Llamado tareas Vamos a importar el otro Voy a decir De hecho aquí voy a Colocar múltiples enters Como ya te había enseñado En secciones anteriores Y debajo del componente tareas Voy a crear por ejemplo O voy a llamar El componente Llamado post Pero voy a tener que importarlo Primero Entonces voy a decir Voy a importar Y recuerda Como tenemos la ayuda De ese plugin De React O ese plugin Que hemos instalado Vamos a escribir IMP Y damos un enter Y aquí ya puedo Empezar a escribir Por ejemplo Le voy a decir Desde components Quiero importar Mi componente Llamado post Luego doy un tap Y me muevo A la siguiente sección Y le voy a decir Que se va a llamar post Ok Entonces ya tengo Mi componente post Importado Voy a ir justo aquí Debajo Del componente task Y le voy a decir Quiero que utilices El componente post Vamos a guardar No tengo ningún error Vamos a ir a nuestra aplicación Y si vamos a nuestra aplicación Ahora tengo post Pero Lo que yo quiero ver Es por consola Lo que ha obtenido Vamos a ir a la consola Y me dice que Tengo en la consola Una respuesta Y dentro de response Tengo un body Y este body Es el que contiene Los datos Pero está en un Formato de Stream elegible Es decir No está en un formato Que yo pueda entender Para convertirlo a json Vamos a tener que ejecutar Un método Entonces voy a decirle De esta respuesta Que he recibido Quiero que lo convertas A un json Y esta conversión También te lleva algo de tiempo Entonces voy a decirle Await Y una vez lo convierta json Lo que voy a hacer Es guardarlo En una nueva constante Llamada data Y voy a mostrar por consola Ahora este valor O esta constante Llamada data Vamos a guardar Y si vamos a nuestra consola De nuestra aplicación Ahora vemos 100 datos Estos 100 datos Se están obteniendo Desde este servidor Desde este servidor Llamado json placeholder Type code Entonces Él me está dando 100 datos Y con esos datos Al igual que lo habíamos hecho Con el Digamos el archivo json Que teníamos en nuestra aplicación Podemos mostrarlo justo aquí Entonces vamos a simplemente Tratar de utilizar estos datos En este render Entonces lo primero que voy a hacer Es guardar estos datos En el estado Vamos a crear aquí un estado Voy a decir state Y voy a crear un estado Llamado post De publicaciones Que inicialmente Su arreglo va a estar vacío Pero luego lo vamos a actualizar Entonces vamos a hacer esto Una vez ya tengo los datos Voy a actualizar el estado This.setState Voy a actualizar el estado De post Con estos datos Que estoy recibiendo Ok Vamos a guardar Y ahora Para utilizarlos Es tan sencillo Como hacer un bucle for Aquí en el h1 Voy a decir de la siguiente manera Voy a decirle Desde el estado En sus publicaciones Voy a empezar a recorrer Cada uno A través de la función map Por cada publicación Que empieza a recorrer De hecho Por cada publicación en singular Que empieza a recorrer Voy a retornar Un elemento HTML Entre comillas En este caso Voy a retornar un div De hecho Vamos a cerrarlo también Para que no nos dé ningún error Voy a retornar un div Y cada div Tendrá por ejemplo Los datos que quiero mostrar En este caso Vamos a verlo por consola nuevamente Console.log Data Vamos a guardar Y por ejemplo Por ahora podemos obviar esto Luego lo vamos a corregir Pero cada dato Tiene las siguientes propiedades Por ejemplo Tiene una propiedad Llamada body Que es un texto Un ID Un título Y un user ID Los únicos datos Que voy a utilizar En esta aplicación Es el body El ID Y el title Entonces voy a decirle De la publicación De cada publicación Que recorras Quiero ver por pantalla En un H1 Por ejemplo La publicación Su título De la publicación Su título Y luego Debajo del H1 Quiero que en una etiqueta P Coloques de la publicación Que estás recorriendo Su body O su propiedad body Y para que cada publicación Sea distinta O tenga su propia ID Voy a colocarle aquí Dentro del div Como key O como llave De la publicación Su ID Entonces voy a guardar Y ahora si voy a mi aplicación De React Y por ejemplo Cierro la consola Por ahora Vas a ver que Ahora en pantalla Tengo 100 datos Que vienen Ya no tan solo Desde mi aplicación Si no vienen De un servidor externo Entonces estos datos No están en mi aplicación Si no vienen Desde JSON Placeholder De hecho puedes comprobarlo Simplemente viendo El primer dato El primer dato Tiene por ejemplo Este Bueno este título No se entiende Igual Vamos a ir al inicio Pero al menos para que veas Que es lo mismo Esto de aquí Es exactamente lo mismo De aquí Y en cuanto al body Exactamente igual Este body de aquí Es este body de aquí Entonces estamos representando Datos que vienen Desde otro servidor Y muy bien De esta manera Es como vas a trabajar Cuando obtengas datos Desde un backend Esto por lo general Lo desarrolla Un desarrollador backend Y esto por lo general Lo hace el frontend Entonces de esta manera Vas a estar trabajando ¿Y qué hay de guardar datos? Bueno para guardar datos También se utilizan Otros métodos HTTP Como por ejemplo Post O para eliminar Se utiliza delete O para actualizar put Pero esos son conceptos Que no están relacionados Netamente con React Si bien es importante en React No son conceptos Que están netamente relacionados Con React Sino básicamente Con JavaScript Ya que en React No hacemos más que utilizar Código de JavaScript Como has visto Entonces de esta manera Es como hemos terminado Al menos esta introducción A como pedir datos externos Utilizando en React En la siguiente sección Vamos a llegar En la última parte Donde vamos a ver Como utilizar en el Routador de React Hasta este momento Hemos desarrollado Alguna funcionalidad Dentro de nuestra aplicación Que nos permite Aprender de React Pero hemos desarrollado Como dos funcionalidades Que no tienen mucho que ver Una es una aplicación De tareas Y la otra Es una especie De lista de publicaciones Sería bastante útil Si yo pudiera dividir Esta funcionalidad En múltiples páginas Entre comillas En este caso No podemos dividirle Múltiples páginas Pero si podemos simularlas Es decir Podemos empezar a mostrar Un contenido u otro A través de una navegación Y para hacer eso Vamos a tener que conocer Un concepto de React Llamado Enrutador Y es bastante sencillo Así que vamos a ir En nuestro código Vamos a ir En nuestro editor Y en app Que es el que contiene La aplicación en sí Vamos a añadir Enrutadores Para hacer esto Vamos a ir En nuestro código Y justo arriba de todo Vamos a importar Una nueva funcionalidad Voy a decir Que voy a importar Algunos componentes Desde React Router Guión Done React Router Guión Done Hace referencia Al enrutador Que utilizamos En React Pero específicamente Para el navegador La razón de esto Es porque también Podemos utilizar React Como te había mencionado En aplicaciones móviles Entonces lo que quiero importar Desde aquí Son dos cosas Algo llamado Browser Router Y voy a importar También algo llamado Route Browser Router Es el enrutador Pero como el nombre Está bastante largo Voy a renombrarlo Voy a decirle Que lo voy a importar Con el nombre Llamado Router Ok Entonces vamos a utilizarlo Vamos a bajar aquí En APB Y para utilizar un enrutador Simplemente tengo que llamar Un componente llamado Route Este componente Route Nos va a permitir Poder crear Una ruta En nuestro navegador Y lo que quiero hacer Es que esta ruta Tenga una especie De URL Entonces aquí Vamos a agregarle Una propiedad Llamada Path Este Path Es la ruta Que el usuario Va a visitar Desde el navegador Y cuando visite esta ruta Yo quiero que pinte algo En este caso Que renderice algo Y lo que quiero que renderice Son algunos elementos De JSX Algunos componentes Entonces en este caso Puedo utilizar una función Y esta función Yo aquí adentro Puedo hacer que Por ejemplo Colocar los componentes Que quiero retornar En este caso TaskForm Y Task Voy a pegarlos En otras palabras Lo que estoy haciendo aquí Es que cada vez que Yo llame Route Él va a pintar Esta parte de aquí Que es tanto El formulario De tareas Y las tareas Ahora ¿Por qué me están De una especie De error? La razón es que Al igual que pasa Con otros componentes Tan solo puedo devolver Uno al mismo tiempo Entonces esto Lo puedo colocar Dentro de un div De esta manera Ok Entonces con esto Ahora ya no me da el error Porque están dentro De un solo elemento Muy bien Vamos a probarlo Vamos a guardar Y me está dando un error Por una sencilla razón Aquí yo definí una ruta Pero para que funcione Esta ruta Esto hereda Algunas funciones Que vienen Desde otro componente Llamado Router Es por eso Que también portamos El router Y tenemos que colocarlo Dentro Entonces al final Todo esto Va dentro De otro componente Llamado Router De esta manera Ok Aquí vamos a acomodarlo Un poco Para que luzca mejor Vamos a darle Unos cuantos espaciados Ok así quedaría Ahora me está dando El mismo problema Bueno en este caso Me ha faltado también Devolver aquí Como esta es una función Esta función Tiene que devolver este elemento Entonces aquí me ha faltado El return Vamos a guardar Y ahora me dice Que tengo El problema De que no encuentra RouterDone La razón es que En algunas versiones O en las últimas versiones De Riat Han separado este módulo Por aparte Así que tenemos que Instalarlo por aparte Vamos a cancelar aquí La consola Un momento Con control C Vamos a limpiar Y voy a decir Npm install ReapRouterDone Al ejecutar este comando Lo que hará Es descargar Esta biblioteca Llamada ReapRouterDone Y voy a poder Finalmente importarla Muy bien Entonces vamos a esperar Tan solo un segundo Ya está instalada Ahora si vamos a ejecutar Npm start Vamos a esperar también Un segundo Para que arranque Y si no tengo Ningún error Si no tengo Ningún mensaje De advertencia Ni nada Esto significa Que todo ha ido bien Como puedes ver Entonces Que es lo que estoy Haciendo aquí Bueno estoy Básicamente creando La misma aplicación Pero si ahora Yo creo otra ruta Vamos a crear aquí Por ejemplo Otra ruta Dentro de router Otra ruta Y en lugar de colocar Algo dentro de route Lo que voy a hacer Es simplemente Tratar de colocarle Algunas propiedades Por ejemplo Le voy a colocar Una propiedad Llamada path Y le voy a decir Que esta propiedad Se va a llamar Post Y que cuando pidan Esta ruta Llamada post Lo que voy a hacer Es renderizar Un componente Y el componente Que voy a renderizar Se llama En este caso Post Ok En otras palabras Lo que estoy haciendo Es que en lugar De devolver El componente De esta manera Lo estoy llamando A través de router Ahora aquí me falta Un slash Es por eso que me da el error Y de esta manera Quedaría Ok Que es esto El rutador El rutador Me permite definir Una especie de url Dentro del navegador Por ejemplo Cuando visiten El slash Va a pintar esto Y cuando visiten Slash post Va a pintar Digamos Mi componente Llamado post Y de hecho En este caso Me he equivocado Tan solo es component De manera minúscula Ahora si Vamos a ir a verlo Y en este caso Como puedes ver En mi aplicación Tan solo veo El localhost 3000 Y ya no veo Ese bloque post Pero si voy a localhost 3000 Slash post Y doy un enter Ahora si me lo muestra Pero también me está mostrando El primer componente Y es algo extraño Porque si yo visito Las rutas Tan solo quiero ver La ruta que visito No quiero verlas combinadas La razón de esto Es porque si visito Slash post Estoy cumpliendo también La regla De que esto es slash Es decir Si es slash pinta esto Y si es slash post Pinta esto Pero al yo visitar Slash post Estoy cumpliendo Con la regla De visitar también Esta ruta Entonces al final Estoy cumpliendo con esta Y estoy cumpliendo con esta Es por eso que muestra Ambas Pero si yo quiero Que tan solo muestre La ruta exacta Aquí le puedo decir Exact Guardo Y si voy por ejemplo A localhost 3000 Tan solo me muestra El componente De tareas Y si voy a localhost 3000 Slash post Tan solo me muestra El componente post Muy bien De esta manera Es como tenemos En el rutador en React Pero también sería Bastante útil Si tuviera una especie De navegación Entonces dentro De un rutador Lo que voy a hacer Es crear una especie De navegación Es bastante sencillo Porque podemos utilizar También otro componente Desde el rutador Llamado en este caso Link Para utilizar esta etiqueta Link Vamos a ir aquí Dentro del rutador Y voy a llamarlo De esta manera Esta etiqueta link Tiene una propiedad Llamada To Que es como el href De html Dentro del to Le voy a decir A donde quiero que envíen Cuando de un clic En este link Y le voy a decir Que envíen A la ruta inicial A esta ruta de aquí Y el texto Que se va a mostrar Cuando de un clic En este enlace Será home Luego voy a crear Otro link Que es de nuevo Como una etiqueta Y aquí le voy a decir Que esta ruta Me va a enviar A slash El slash post Y como texto Va a mostrar El texto llamado post Vamos a guardar Y si ahora vamos En nuestra aplicación Ahora tengo dos datos Pero para que se separen Un poco Voy a agregar aquí Un br Una etiqueta br Vamos a guardar Vamos a ir A nuestra aplicación Y ahora Por ejemplo Si doy un clic En post Esto me envía A la ruta Post Y si doy un clic En home Me envía A la ruta inicial Entonces de esta manera Es como tengo Dos enrutadores Pero que al final Están dentro De una sola aplicación Y muy bien De esta manera Hemos simulado Un enrutador En Riyadh Obviamente Esto tiene Otras características Pero vas a tener Que ahondar en ellas Dependiendo de lo que necesites Al menos con esto Ya tienes una idea De para que sirve Para poder Escribir como especies De múltiples páginas Muy bien Y esta ha sido Una introducción Práctica A Riyadh Al final No he podido explicar Todo lo que nos provee Riyadh La razón es que sería Un curso demasiado largo Y también sería algo aburrido Así que he tratado De explicarte los conceptos Más básicos Para que a partir de aquí Puedas ver tutoriales Más prácticos Y puedas empezar A escribir código Esa es la mejor manera De aprender Escribiendo código En lugar de tan solo Aprender teoría Entonces con esto Al menos ya tienes una idea De lo que puedes hacer Con Riyadh A partir de aquí Te recomiendo que veas Ejemplos prácticos O trates de hacer tutoriales En la propia documentación De Riyadh Hay buenos ejemplos Otra cosa que también puedes hacer Es empezar a estudiar Javascript Y estudiarlo un poco más a fondo Si cuando te he explicado Algunos conceptos De realidad No los has entendido Es probablemente Porque no tienes Una muy buena base En Javascript Te recomiendo estudiar Conceptos como Que hace la función map Que hace la función filter Y tratar de entenderlo No tan solo escribir código Copiar y pegar Sino entender Que es lo que hacen realmente Otra cosa es también Tratar de escribir código De distintas maneras Por ejemplo En las últimas versiones De Javascript Tenemos muchas mejoras En cuanto a la escritura De código de Javascript Entonces es por eso Que es mejor Que te mantengas Actualizado con el lenguaje Si realmente planeas Empezar a trabajar Con esto Trabajar con bibliotecas Frameworks y demás Al menos con Riyadh Se utilizan las últimas Versiones de Javascript Así que te recomiendo Que estés actualizado En ese aspecto Muy bien Y eso ha sido Mi introducción a Riyadh A partir de aquí Depende de que Practiques mucho más En código de esta biblioteca Y también empiezas A conocer otras tecnologías Relacionadas a Javascript Para que puedas unirla Pero con esto Al menos ya tienes una idea De cuál es el propósito De Riyadh Y al menos sabes Escribir alguna sintaxis en él